Niño Jesús, vamos a ver primero esto y luego vamos a hablar un poco también del reimpulso del Programa Nacional de Inmunizaciones y del Plan Nacional de Control de Electores para, bueno, ir reduciendo, reduciendo hasta neutralizar el dengue, la malaria, el mal de Chagas. Son nuevos programas de 2010 de la revolución de la salud. Bueno, a ver si tenemos por aquí, muchachos, perdón. Aquí están las estadísticas de la misión Niño Jesús que nació el 23 de diciembre. Bueno, fíjense ustedes estos datos que tengo aquí a la mano. Promedio diario, esto es sólo en los proyectos pilotos. Tenemos dos hospitales que son centro del proyecto hasta ahora, donde se está, ¿cómo se llama?, instalando, ¿no?, el proyecto de la misión Niño Jesús. El hospital Ocio, en Cuba, Estado Miranda, y el hospital Eugenio de Velar, en Guatire, también en Estado Miranda. Pues bien, aquí tengo algunos números antes del paso. Muy rápido, promedio diario de nacimiento, 16, diariamente. Estamos sumando, ¿verdad?, ambos hospitales. Promedio de nacimiento en... ¿Perdón? No, aquí no está el nombre. Yo creo que este es el promedio, esta es la suma de ambos. Esta es la suma de ambos. La suma y la consolidación de ambos, pues. Promedio diario de nacimiento total, 16. En Guatire, 14,2 por día. Y en Cuba, 20,1 por día. Cantidad de nacimientos que ha habido hasta ahora. Y esto, tomando la fecha de partida, el 17 de noviembre, cuando comenzó el proyecto piloto aquí en De Velar. ¿Verdad? Bien. 17 de noviembre, diciembre, enero, dos meses y unos días. Dos meses y medio, pues. ¿No? Tenemos 1.684 nacimientos. Partos, 1.674 con 10 gemelares. De ellos por cesárea, el 25,2%. Cesárea cuando es imprescindible. No como en algunas clínicas privadas, que le hacen cesárea a toda la mujer que llegue, le hacen cesárea. Mire, para cobrar. Sí, aquí hay 25, llevamos aquí, en lo que estoy, 25,2%. Primitivas. La primera cesárea, 14,8% de estas ya mencionadas, y 10,4% iteradas, o sea, por segunda o tercera vez. Bien. Muerte materna tenemos, lamentablemente, una. De 1.684 mujeres que han parido, una ha muerto. Recién nacido, fallecido, lamentablemente, siete. Ahora, estas cifras son bastante bajas, comparadas con el promedio mundial y con el mismo promedio nuestro que ha venido bajando, pero aquí estamos entrando de lleno para continuar bajando la cifra de materno infantil. Fíjense, la tasa de mortalidad infantil en estos dos hospitales, en este tiempo que llevamos, está en 4,1 por mil nacidos vivos. 4,1 por mil nacidos vivos. El promedio en el mundo está por... El promedio mundial está en cuánto? ¿Quién lo tiene por allí? Joaquín. Ministro, ese... Comandante, ese índice está por debajo de los 20 mejores países del mundo. O sea, comparado con las regiones de más desarrollo, digamos, hoy, por poner un elemento de comparación, Cuba concluyó el año 2009 con un índice de 4,8 que la situó entre los 20 mejores cuartos países del mundo y el mejor indicador de la América. Por lo tanto, está por debajo de Cuba lo que tenemos ahí alcanzado en esos hospitales. O sea, es un excelente indicador, un excelente indicador de motoría infantil. Sí. Y aprovecho para decirle que, lamentablemente, el caso de la señora que fallece fue una paciente con una enfermedad cardíaca previa al embarazo. Una señora que en muy mal estado hizo su embarazo y fallece precisamente con complicaciones de enfermedad de base que tenía. Fue la causa del fallecimiento. Fue la causa del fallecimiento. Deficiencias cardíacas. Bueno, nosotros hemos venido, ya lo dije, reduciendo las tasas de molecularidad infantil que en algunos países de África es de 100 por mil y más de 100 por mil. Es una cosa horrible. ¿Ah? Hasta 300 por mil. Nosotros hemos venido reduciendo. Aquí en Venezuela estaba por encima de 20 hace 10 años atrás. La última medición que tenemos es la de... 14.1 del año 2007. Es la última medición que tenemos. Pero todavía debemos buscar el piso de 10, romper el piso de 10 y buscar ese 5, ese 4. Porque llegar a cero absoluto es prácticamente imposible. Hay distintos factores que se complican. Ojalá llegáramos a cero. Pero estos son, como dijo el viceministro Joaquín Salavarría, importantes señales. Estos indicadores de proyectos pilotos. No estamos cantando victoria, ¿no? Esto está focalizado en estos dos hospitales y en ese ámbito territorial. Pero estamos aplicando un modelo, pues, de atención integral. Preparto, parto y también el posparto. Bueno, pretérminos 70. Estos son prematuros, ¿verdad? Bueno, es muy probable que si no hubiese esta atención integral preparto, parto y posparto de estos 70, algunos hubiesen muerto. Es muy probable. Muy probable. Y entonces, en vez de 7, la cifra sería mayor. Este es uno, este es uno de las causas de la mortalidad infantil. Los pretérminos, nacimientos prematuros, cuando todavía el feto no está completamente desarrollado, sobre todo sus pulmones. Y creo que es lo... ¿Eh? ¿Esa es la causa? Tú eres pediatra, tú eres pediatra, explícanos, por favor, Eugenia. Realmente, los fallecimientos que reportamos acá en los hospitales de Meranda, corresponden a recién nacidos de muy bajo peso, inferiores a los mil kilos, a un kilo de nacimiento, y con problemas de síndrome respiratorio, de membrana y alina. Y es así como podemos ver que la totalidad de los recién nacidos que han fallecido son recién nacidos que su compromiso era muy difícil. Pero para esto también tenemos una respuesta muy hermosa que usted va a ver ahora en el hospital Ocio de Cuba, donde tiene recién nacidos de 600 gramos y de 500 gramos vivos hace más de una semana sin ningún tipo de complicación, gracias a que encontraron unidades de terapia intensiva neonatal que pudieron darle la ayuda en el momento. Usted va a tener la oportunidad de compartir en este pase esa experiencia y la satisfacción de una madre de ver la posibilidad de que su hijo esté vivo. Correcto, gracias Eugenia, coronela, viceministra. Bien, bajo peso al nacer tenemos 102. ¿Qué porcentaje sería este? Sería como... ¿Eh? No, 102 a 6%, correcto. El 6% de índice de bajo peso al nacer, ya lo ha explicado la viceministra, causa también de muchos fallecimientos de niños recién nacidos, el bajo peso al nacer. Eso tenemos que irlo combatiendo además la misión Niño Jesús, sobre todo con la atención previa, ¿verdad? desde que la mujer sale en estado. Bueno, la misión ha dado hasta ahora consultas en estos dos hospitales, 5,572 ginecoptetricia, consultas de pediatría, porque la misión Niño Jesús se extiende hasta los niños de 5 años, ¿eh? Y en algunos casos hasta la adolescencia, si se justifica. Pero la misión tiene, desde que usted salió preñada, amiga mía, hasta que su niño cumpla 5 años. Ahí está la misión Niño Jesús focalizada. Focalizándose, pues, ¿eh? Comenzando a focalizar. Consultas de pediatría van 13,826. Ingresos de neonatología 213. ¿Cuáles son esos ingresos? Los niños en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de terapia intensiva neonatal, por niño menor de 28 días que amerita unos cuidados de terapia intensiva. Se disponen de 12 cupos en la unidad del hospital Ocido de Cuba para estos niños. No son los niños recién nacidos, ¿no? Sí, son los recién nacidos menos de 28 días. Pero claro, después que se van a su casa y requieren, ¿ah? Bajo peso, los que nacen dentro del hospital y están de bajo peso. Correcto. Ingresos en neonatología. Ingresos de pediatría 326. Y estos sí son niños ya también de mayores de un año, ¿no? Sí, cierto. Correcto, 326. Ahora, hemos comenzado a hacer un censo de población, mujeres embarazadas y niños menores de un año. Esto es algo muy importante. Es la misión Niño Jesús expandiéndose. Miren, hasta ahora han sido censadas 53.359 mujeres embarazadas. ¿En qué ámbito territorial? A nivel nacional, señor presidente. Esto se está haciendo tomando como base los módulos de barrio adentro. ¿Verdad? Y todo el sistema barrio adentro. Usted, si está embarazada, vaya, vaya, al censo. De todo modo, a su casa llegarán tun, tun, tun. Niños menores de un año, hasta ahora han sido censados 106.682 en todo el país. Ahora, el censo implica no sólo registrarlo, ¿verdad? No, vamos a ver, explíquenos brevemente en qué consiste desde el punto de vista médico el censo. El censo consiste en centro rotondado. Consiste en primero ubicar a los niños y después de ubicar a los niños hacerle lo que es la parte del de la consulta pediátrica que normalmente debe hacerse. Todos los controles que el niño debe tener durante ese periodo de su vida. Igualmente, se va más allá y un poco adelantándonos a lo que es el control de las vacunas que debe recibir el niño y que estas vacunas sean colocadas en la fecha y con los refuerzos necesarios. Es decir, que la atención no solamente es al momento del parto sino posterior al parto y es una atención integral. todo lo que tiene que ver con la parte de vacunas, todo lo que tiene que ver con su desarrollo propio del niño, lo que es la medición de la talla peso y también influye y se toma en cuenta lo que es el hábito nutricional o nutricional del niño que está en ese periodo. De manera que, como les dije anteriormente, es una atención integral que se le está haciendo al niño en todos los consultorios de barra adentro, los consultorios populares donde se le está dando esa atención. Bueno, dijo Cristo un día, rotondaron, muchas gracias, dijo Jesús un día, venían unos niños hacia él y los pararon que cuidado que no, dejad que los niños vengan a mí. Así dice la misión niño Jesús, dejad que los niños vengan a niño Jesús. Todos los niños, todas las niñas, miren anoche, anoche veo una niña que me está mirando pero esas miradas así llenas de amor, de mucho, mucho amor, más que amor o además de amor una ternura. Una niña muy tierna que estaba viendo el juego y me saludaba y tal y yo le pasaba la mano por allí y me tocaban aquí, había un niñito chiquitico y otro con la camiseta de los leones y me acompañó todo el juego ahí el hijo de un señor almirante y su esposa estaba ahí. Bueno, todo me daba caramelo, toma caramelo para que bates más duro me decía, él juega pelote, come caramelo y batea duro, me dio cinco caramelos. Entonces, yo veo una niña que me mira pero con una ternura especial y la llamo y tú ¿de dónde viene? Entonces, empezamos a hablar ahí, ando con mi hermanita y ¿dónde está tu hermanita? Otra más chiquitica y ¿con quién andan ustedes? Con mi hermano, ¿dónde está tu hermano? Llámenlo, más chiquitico. Y andaban los tres, pero ¿cómo van a andar por ahí solos? Claro, estaban en el estadio, en Fuertetíuna. Pero es que su papá, como ella me explicó, una muchachita muy inteligente, los tres, pero ella había una que hablaba más, hablaba más, explicaba, esa que me miraba mucho, 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 me miraba, no me quitaba la vista. Entonces, me dice que es que ellos viven en una barraca, cerca de un estadio que está por ahí cerca, ¿no? Bueno, yo le pedía una comisión de la Casa Militar que fuese con una de las oficiales que trabaja con nosotros, de las damas militares, y fueron, por ahí están haciendo el informe. Bueno, ahora están en la escuela, están estudiando, están estudiando, ¿no? Y son niños, pero esos niños, por ejemplo, tienen que ir, sobre todo los niños, antes de un año, ¿verdad? Antes de un año, es lo que estamos censando, antes de un año, correcto, menos de un año. Bueno, pero es un programa para los niños, para las niñas. Llegará el día en que no haya en Venezuela, y eso es más temprano que tarde, una sola mujer embarazada que no esté, bueno, censada y atendida. Llegará el día en que no haya un solo niño ni niña desde que está allí, en el vientre de su madre, latiendo ya, hasta que pase cinco años y vuele ya, sin que sea atendido, bueno, por la misión, niño Jesús, es decir, por el Estado, por el gobierno, por los consejos comunales, por el sistema de salud público nacional, por la revolución bolivariana. Por ahí, causó cierto impacto en estos días el editorial de un periódico, no lo voy a nombrar, ni la persona que lo escribió. Yo hago un llamado al pueblo, no está de más que se imaginen en el corto plazo a Venezuela no sin Chávez, sin la revolución. Imagínense, imagínense, es bueno que se la imaginen. Bueno, entre otras cosas, una Venezuela que retornara al pasado, donde aquí gobernara los ricos, en esta casa que está aquí, en este salón, aquí estaba la oligarquía el 12 de abril, por ahí están no sé cuántos mil videos quedaron, no es que por aquí hay cámaras, y ellos andaban por aquí diciendo cosas y abrazándose ahí, unos obispos, aquí mismo estaban, dueños de televisora, estaban aquí de periódicos, la burguesía pues, grandes empresarios, y aquí tenían, bueno, aquí tenían, ya habían armado su fiesta, mandaron a buscar whisky, aquí lo dejaron porque se fueron corriendo, salieron corriendo y dejaron cajas de whisky en ese pasillo, había no sé cuántas cajas de champaña, de whisky, no es que son los ricos pues, eso es lo que ellos quieren es ponerle la mano al corot, o al dinero del país, y como pasaba aquí hace 11 años, no había recursos para la salud, no había recursos para la policía, no había recursos para la fuerza armada, no había recursos para la educación, para el pueblo no había recursos, todos ellos se los chupaban, y ahí es su grande riqueza, esa es la Venezuela sin revolución, es bueno que se la imaginen y que cada quien compare, cada quien compare, bueno, vamos a ver, además de decir, vamos a ver, vamos a darle el pase por vía satélite allá a Cuba, donde nació Ezequiel Zamora un día como mañana, un día como mañana, el primero de febrero de 1817, nació en Cuba Ezequielito Zamora, su padre, Alejandro Zamora, capitán de Bolívar, murió en Carabobo, Alejandro Zamora, bueno, y su madre, una gran revolucionaria, Paula Correa, en Cuba pues, allá está José Luis Odremán, presidente de la fundación, Niño Jesús, el alcalde de Cuba, de Urdaneta, municipio de Urdaneta, del estado Miranda, Edickson Sarmiento, el director del hospital, Ocio, de Cuba, doctor Luis Ginés, el asesor cubano, de la misión, Niño Jesús, el doctor Arturo Pérez, de Villa Amil, el jefe del área, de neonatología, de ese hospital, Ocio, Javier Carbonell, una vocera del comité de salud, del pueblo, de la ciudad, de los consejos comunales, pues, Doris Rojas, y otra vocera, del consejo comunal, Migdalia Núñez, bueno, les damos el pase pues, para que nos muestren, nos hablen, de lo que nosotros estamos aquí hablando, de estadísticas, de cifras, ahora vamos a darle, el alma, que es la gente, que es el pueblo, que son los niños, que son las madres, que son los médicos, las médicas, los doctores, la maravilla, que es un sistema de salud, para el pueblo, totalmente gratuito, y de una gran calidad, misión, Niño Jesús, adelante. Buenas tardes, compañero presidente, y buenas tardes, a todo el pueblo de Venezuela, aquí estamos, presidente, este gran equipo, del hospital, Ocio, de Cuba, demostrando, que una vez más, que esta revolución, va a paso redoblado, como usted lo indicó, en el mes de diciembre, y estamos nosotros, evidenciando, como un gran esfuerzo conjunto, entre la misión médica cubana, nosotros, los médicos venezolanos, los compañeros, de los consejos comunales, de los comités de salud, podemos llevar adelante, esa gran revolución, que significa, darle salud, a todo el pueblo venezolano, nosotros, estamos ahorita, en el, en el área, de la terapia intensiva, neonatal, del hospital, Rafael Ocio, de Cuba, adelante presidente, bien, bien, les pido, por favor, mirando aquí, las estadísticas, les pedía, y les pido, que ustedes, nos den un recorrido, por allí, y nos muestren, el avance, de la misión, Niño Jesús, allí, en el hospital, Ocio, en Cuba, adelante, Ciudadano presidente, aquí estamos, en el área, de la terapia, intensiva, neonatal, del hospital, Ocio, de Cuba, que desde el 28, de diciembre, fue activada, con compañeros, médicos, de la misión, cubana, especialistas, en neonatología, y enfermeras, en cuidados, neonatales, médicos, obstetras, médicos, anestesiólogos, y pediatras, es un área, que tiene, 12 camas, de cuidados, intensivos, neonatales, con todo el equipamiento, tecnológico, que se requiere, para estos casos, en este momento, la unidad, está completa, tiene, 12, ni, recién nacidos, cuatro de ellos, por cierto, con un peso, debajo de mil gramos, es decir, menos de un kilo, uno de esos niños, precisamente, pesa, 650 gramos, lo importante de esto, señor presidente, todos estos niños, en este momento, con los cuidados adecuados, que se les ha dado, no tienen, necesidad de ventilación asistida, y eso es importante, porque eso denota, la calidad de asistencia, que tienen estos recién nacidos, y que han podido salir adelante, sin la asistencia, ventilatoria, que significaría, para ellos, una dificultad respiratoria, de grado mayor, adelante, presidente. Muy bien, doctor, Odremán, doctor Odremán, pudieran ustedes, darle la palabra, pudiéramos darle la palabra, a una de las, de las señoras, que han dado a luz allí, vi una que tiene, su niño en brazos, a ver si es posible, adelante. Y presidente, precisamente, la señora, la madre, del recién nacido, que, pesó, 650 gramos, hace cuatro días, y el recién nacido, está en condiciones, estables en este momento, en este momento, le van a dar el pase, con la madre, de esa bebé. Buenas tardes, presidente, en estos momentos, estamos aquí, el equipo de trabajo, multidisciplinario, que atendió, a esta señora, la cual ha sido, la paciente más grave, que hemos atendido, en el hospital, en estos 34 días de trabajo, que llevamos, y bueno, le vamos a dar, la palabra a ella, para que pueda ella, manifestarle, su, satisfacción, en relación, con la atención recibida. Adelante, presidente. Adelante, con la atención recibida. Adelante, presidente. Adelante, presidente. La atención es que me han dado, aquí los médicos, y las enfermeras, y, bueno, qué más puedo decir, mi hija está bien atendida, y yo, también, le agradezco mucho. Adelante, presidente. Rosa, te llamas tú. Rosa, dime, tú de dónde eres, Rosa, y, y ese, esa niña, tu hija, es la primera niña, el primer parto. No, ese es el tercero. ¿Y cómo están tus niños grandes ya? ¿Quién están con mis hermanas? ¿Ustedes, ella en Cuba? Soy de Tácata. Tácata, en Tácata. Mira, una cosa, Rosa, te iba a preguntar, ¿cuál crees tú que es la razón de, del bajo peso al nacer, de tu niña? ¿Cómo se llama la niña? Dime. Tania Nazaret. ¿Cómo dijo? Tania. Tania, ¿dijiste? Tania, la presión demasiado alta. ¿Ella tiene algún problema? Dijo, ¿no? Ella, la presión muy alta. Bien. Claro, en la medida en que se haga seguimiento, el seguimiento prenatal, ¿no? Se detectan todos esos problemas, ¿no? Controles prenatales, control prenatal. Ahora, mira, bueno, Rosa, te felicitamos, te damos un aplauso, madre, mujer venezolana, y que Dios bendiga a tu niña, tu niña que tuvo problemas, de bajo peso al nacer, pero ahora con la tensión, ¿cómo se llama? En la unidad, terapia intensiva neonatal, Todos esos equipos son recursos que, bueno, que los asigna ¿quién? Tiene que asignarlo el gobierno revolucionario, a través de un presupuesto, ¿eh? Un despliegue, buscando la mejor tecnología. ¿Esos equipos de dónde los trajimos? Por ejemplo, ¿eh? El convenio Argentina-Venezuela. Soy la. El convenio Argentina-Venezuela. Esos equipos son argentinos, pero hemos traído equipos de China, de otros países, de Asia, de Europa, de Cuba, ¿eh? Para equipar nuestros hospitales de la mejor manera, y en función de nuestras necesidades reales. Bueno, Odremán, ¿por qué no le dan la palabra a una vocera ahora de la comunidad, de los comités de salud, del Consejo Comunal? ¿Dónde estará Doris Rojas, por ejemplo? Adelante. Buenas tardes, presidente. Este, nos encontramos aquí en el hospital, doctor Ocío de Cuba, una vez más reconociendo esta labor, este inmenso trabajo que realizan los médicos acá. Bueno, quiero decirle que sin estos médicos acá no hubiese sido posible tener esta apertura de la unidad neonatal. Y haciendo referencia a lo que usted decía con respecto al censo que se tiene que hacer con todos los niños y las mujeres embarazadas, ya se está logrando. Este, en nuestro municipio es muy amplio, contamos con más de 200 comités registrados, y somos un municipio que tenemos alrededor de más de 40 y pico de módulos de salud. Esto se está llevando a cabo conjuntamente con los médicos de barrio adentro en la comunidad. Adelante, presidente. Bueno, sin ustedes, sin los médicos, y sin ustedes los comités de salud, el pueblo organizado, hubiese sido imposible arrancar con esta misión sin el apoyo cubano, que yo quiero volverlo siempre, poner en primer plano. Sin el apoyo cubano hubiera sido imposible de todo esto. Ah, vuelvan ustedes a hacerse, imagínense una Venezuela, no sin Chávez, porque yo no soy imprescindible, sin la revolución, sin un gobierno revolucionario. Imagínense a Venezuela gobernada de nuevo por los escuálidos. Una de las primeras cosas que ellos harían es echar a los cubanos. Ni siquiera le darían las gracias, no, 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 no. Ellos incluso, algunos han dicho que habría que llevarlos a prisión, porque están violando las leyes y no sé qué. Y todos esos módulos y hospitales que hemos equipado los privatizarían, porque ya andan buscando el dinero. No es la salud de tu hijo, de tu hija, no es la educación de nuestros hijos, de tu nieto, de tu nieta, abuelo o abuela. No, no les importa nada, si es que lo demostraron bastante, a lo largo de 100 años. No digamos ni siquiera de 40 o 50, fueron 100 años de soledad para el pueblo, tomando la frase de García Márquez, 100 años de soledad, el título de aquella novela maravillosa. Bueno, aquí está el nombre de la niña, mira, se llama Betania Nazaret, Betania Nazaret. Hay que recordar, le voy a pedir al vicepresidente Reyes Reyes que nos diga, tú tienes ahí la cifra, la cantidad de médicos cubanos que se han incorporado al hospital o sí, lo tienes a la mano, eh, a ver Reyes Reyes, vicepresidente para lo social. Son 51 médicos cubanos que se han incorporado a este hospital, es parte de lo que estamos haciendo, realmente, uno de los grandes problemas que teníamos en el área materno-infantil era la carencia especialista, obstetra, obstetra de ginecólogos, médicos de neonatología, por supuesto pediatras y otras especialidades asociadas, incluyendo los problemas que teníamos con anestesiólogos, porque es imposible, por supuesto, hacer cirugía por cesárea si no tenemos anestesiólogos. Entonces, todo este personal lo incorporó la misión cubana, porque aquí en el hospital de Cuba se hacía muy poco, casi ningún, ninguna atención materno-infantil el año pasado, el año 2008 y parte del año 2009. Diciembre, pues se ha aumentado en un mil por ciento la atención, porque realmente era casi nula. Así también lo estamos haciendo en el hospital hospital de Guatire y es lo que queremos hacer en todo el país, o sea, la incorporación, ya comenzamos el proceso de incorporación de nuevos especialistas a todos los hospitales del país, ya en estos últimos 15 días hemos hecho una contratación importante de médicos para el área materno-infantil, casi el 50% médicos venezolanos. Venezolanos especialistas. Esto hay que enfatizarlo. Agradecemos a la Misión Médica Cubana, bueno, por todo el trabajo y hacemos un llamado a los médicos venezolanos. ¿Cuántos médicos hemos contratado para la Misión Niño Jesús? De los casi 230 médicos que hemos contratado, el 45% pertenece en el área materno-infantil de esos médicos. Ellos van a ir, por supuesto, distribuidos a todos. Hasta ahora hemos contratado aquí en la región central en la región occidental. Esta semana vamos a la región del Zulia, vamos a la región de Oriente y vamos a la región de los Andes para seguir contratando médicos especialmente en el área materno-infantil. Ahora, eso es a través del Ministerio de Salud y el Seguro Social, pero también a través de la propia Fundación Misión Niño Jesús vamos a hacer contrataciones. Correcto. Y aquí, mira, es válido lo siguiente. Es válido lo que voy a decir. Absolutamente válido. Así como en el tema militar, anoche lo hablé, después del juego me quedé un rato conversando con algunos generales. Ahí había más de 100 generales del Ejército, la Guardia, la Aviación, la Marina, la Milicia. Bueno, el tema militar y el tema del nivel de vida del militar, del policía. Ustedes ahora que está la Policía Nacional. Entonces, aquí tenemos que ser muy creativos. En este caso, los médicos. Los médicos que trabajan con el sector público. Tenemos que tenderles la mano. Yo le dije a Reyes, hay que organizar un Estado Mayor de médicos de todo el país. Un Estado Mayor. no se encierran ustedes en el ministerio allá rotondados y Eugenia. No, no. Por más críticos que sean, mire, por ahí está el doctor que tiene el programa este de sexo. Bianco. Bianco. Ese es nuestro. Hay que tenerlo ahí conversando, asesor. Sabe, conoce, es crítico y eso es bueno que sea crítico. Es bueno que sea crítico. Yo conozco a Bianco. Tuvo algún problemita de salud, está perfectamente recuperado, ya lo vemos de vez en cuando ve el programa los domingos, ¿no es el programa? Claro, después de a los presidentes un buen relax, ¿verdad? Entonces, uno ve programas de orientación, pero todos nosotros ya lo que estamos entrando a los 55 para allá, entonces empezamos a coger línea ahí. Bueno, ¿ahora qué pasa? Fíjate, Bianco, mira la doctora que es presidenta del hospital cardiológico, esa es una buena doctora, eminente venezolana, Isabel Iturria. Yo quiero que, yo le dije a Reyes, ¿ya formaron al Estado Mayor? Un Estado Mayor, mire, uno debe tener al menos dos Estados Mayores. Un Estado Mayor de asesores que pudieran llamarlo de coordinación, ¿no? y otro Estado Mayor operativo que tienen los tanques en la mano, los que están al frente de los hospitales. Son como dos niveles. El primer Estado Mayor, bueno, Reyes, el ministro, los viceministros, el equipo cubano, tuyo, directo. Ahora, allá hay otros que están, que son generales también, pero están al frente de los tanques en los hospitales. no podemos tener una desconexión, ¿no? Hay que conectar esos dos Estados Mayores. Bueno, ahora fíjate, el tema de los médicos, el tema de los médicos y su nivel de vida. No se trata sólo del salario, del ingreso percibido. Vamos a hablar, vamos a enfocar el salario integral y es allí ahora cuando el Estado venezolano teniendo un mayor poder económico el Banco Bicentenario. El Banco de Venezuela es aquí la presidenta y presidente de estos dos entes del Estado, entes financieros, además de otros bancos, pero es que ahora tenemos más capacidad. Bueno, una línea de crédito, por ejemplo, Vázquez Orellana, doctora Orellana, especialmente dirigida a los médicos que trabajan con el sector público, pero créditos no capitalistas, explotadores del profesional, que no le queda casi nada, todo el sueldo se le va en pagar un crédito. Crédito para vivienda, para viviendas dignas, créditos para vehículos, el que lo necesite. El médico, por ejemplo, el médico es una profesión de 24 horas al día. Imagínate, a las 3 de la mañana no hay un metro, no hay un autobús. Un médico necesita, así lo creo, un sistema como el militar también, que no tiene horario, su horario de vida no se acopla al horario diurno o nocturno, eso es, ¿cómo se llama? Es irrelevante el que sea de noche o sea de día. Créditos personales, yo recuerdo mi vida desde joven oficial con mi esposa y tres muchachos, uno iba muy de cuando en cuando a Lixa y conseguía algún crédito para comprar ¿qué? Una ropita. Porque el sueldo no daba, el sueldo alcanzaba era para terminar el mes a veces pariendo. La última semana uno andaba pariendo quitando fiados allá en la esquina el bodeguero o algún oficial más antiguo que tenía un ingreso. Me hacían bolo ahí mi coronel. Así vivía uno, pero uno vivía feliz trabajando. Como el objetivo nunca ha sido hacer dinero, yo al final de mes si la chequera estaba en cero coma cero yo era feliz. Terminé ras con ras. Pero ¿y para qué yo voy a acumular dinero? A nada. Ras con ras. Entonces, los hijos, educación, formación, no cuentas bancarias. Hay personas que le abren cuenta a cada hijo. Entonces le van sembrando al niño que es una cuenta de ahorro. ábrele cuenta de tu niño. Es de educación. Es una recomendación que yo hago. Cada quien es libre de hacerlo. Bueno, entonces tú ves niños millonarios que van sumando cuánto tienen. Oye, que vayan sumando las cuentas matemáticas de otra manera. Bueno, ahora, médicos, planes de vivienda, planes de créditos personales para, 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 bueno, para lo necesario del médico y sobre todo el médico, mujer, hombre, que trabaje aquí, que se han contratado. Ustedes contratan 200 médicos. Contratamos. Vamos a hacer una ficha de cada uno. ¿Cómo vive el médico? ¿Cómo vive la doctora? ¿Dónde vive? ¿Eh? Y conseguiremos una información valiosa. Lo mismo pasa con la policía, con todos los dignos oficiales de policía. Entonces, yo le pido a usted de base y orellana, doctora, que abran una línea. Pero estudiemos esto en coordinación con el vicepresidente Reyes Reyes. Lo mismo pasa con los maestros, educadores, militares, o sea, son personas que están, cuya carrera, cuya profesión es un apostolado, una entrega, entrega, pero casi plena, ¿no?, al servicio, el servicio a los demás y cuya profesión, bueno, no genera un comerciante o el que tenga por allá un negocio o que tenga ganado por allá. No, no, es dedicarle su vida por entero a, bueno, al servicio a la patria en un hospital. ¿Eh? en un hospital. Entonces tenemos que mirar eso con bastante atención. Bueno, me da mucho gusto, Reyes, oír eso, ¿no?, que estamos contratando médicos venezolanos, médicos venezolanos y estamos además, hay que recordarlo, preparándonos para que un grupo de varios miles, ¿cuántos son los médicos que se van, perdón, los estudiantes? 8 mil, son cerca de 8 mil, se van a incorporar a los hospitales, 8 mil 948 estudiantes de medicina integral comunitaria que pasaron para el quinto año van a integrarse ahora a los hospitales a partir del mes de junio. Estamos creando las condiciones. Hay que ir a los detalles, Reyes, Rotondaro, todos y todas, a los detalles, a los detalles de esos 8 mil 948, es decir, el detalle humano, del ser humano que es cada uno, que es cada una, apoyarlo, darle apoyo moral, apoyo material, organización. Bueno, ¿qué falta por allá por mostrar? Allá en el hospital Ocio, en Cuba, adelante. Presidente, vamos en estos momentos a darle pase al doctor Bellón que se encuentra con un caso bien especial que es la niña Nazaret, Betania Nazaret. Es importante que nos explique algunos detalles con respecto a este caso. Adelante, Presidente. Señor Presidente, nos encontramos acá con la señora Rosa, la mamá de la niña Nazaret, que llegó a nuestra institución con una hipertensión arterial importante y con la complicación más temida de esta enfermedad durante el embarazo, que es un trastorno de la coagulación, lo cual motivó que fuese atendida por un equipo multidisciplinario especialista en ginecología y obstetricia, en terapia intensiva, anestesiología y neonatología, acompañados todos por la colaboración de las imprescindibles licenciadas en enfermería, tanto de la parte venezolana como de la parte cubana, lo cual motivó que la paciente recibiera el tratamiento adecuado, se le colocaron hipotensores, se le transfundió plaquetas, se le transfundió plasma, se le transfundió sangre, se le pusieron además esteroides y se le practicó la cesárea en el momento oportuno con la valoración de todo este equipo multidisciplinario que anteriormente le comenté. Esto ha dado como resultado que la paciente, pues usted tuvo la oportunidad de conversar con ella, está totalmente recuperada y en estos momentos fuera de peligro y su niña, aunque con un bajo peso al nacer extremo, está en estos momentos también siendo atendida sin ningún tipo de ventilación artificial y con todos los requerimientos que ella necesita en estos momentos. Adelante, presidente. Bien, algún comentario, vamos a darle la palabra que la vi, que quería hacer algún comentario a la viceministra, coronela Sader. señor presidente, en la mayoría, más del 90% de estos casos fallece tanto la madre como el niño. Esta es una complicación cuando existe una coagulación intravascular diseminada que hacer el diagnóstico, mientras se hace el diagnóstico y se da el tratamiento, casi más del 90% de las pacientes fallecen si no reciben la atención adecuada, la terapia intensiva y el niño también muere por el bajo peso. Es una complicación de los embarazos con hipertensión. Bien, afortunadamente con una atención a tiempo, con la ayuda de Dios, los médicos, la tecnología, ahí tenemos a nuestra amiga Rosa y su niña, ¿cómo se llama? Nazaré, ¿no? Betania Nazaré, que Dios las bendiga. Bueno, nosotros no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo, es el tiempo estimado, ya es la una de la tarde, vamos a despedir el pase en el hospital Ocio de Cuba, donde avanza para bien, no solo del pueblo de Cuba, sino de los valles del Tuyo, el estado Miranda, la misión Niño Jesús. Le voy a dar el pase para que ustedes, bueno, cierren, cierren el, el, espérate un segundo, por favor, para que ustedes cierren el pase con alguna información que crean útil en este momento, que no hayamos dado. A ver, doctor, adelante. Bueno, señor presidente, la información sería para todos los habitantes de los valles del Tuy, porque aquí no solo se están atendiendo a la comunidad del municipio de Urdaneta, sino también a los seis municipios de los valles del Tuy y algunos del estado de Aragua. Entonces, aquí estamos a la orden a recibir a todos los pacientes de los diferentes municipios de los valles del Tuy. Adelante, señor presidente. Vamos a hacerle un reconocimiento, que Dios bendiga a todos esos niños y niñas y todas esas madres que están allí en el hospital Ocillo. Que Dios los bendiga, muchachitos, muchachitas. Hay que recordar que cada año en Venezuela tenemos un aproximado de 500 mil nuevos niños y niñas. Cerca de medio millón de nacimiento, pues. Es un crecimiento poblacional muy importante. Y todo eso, bueno, incide en un conjunto, en una problemática que debemos cada día atender con mayor eficiencia. El tema de la vivienda, los servicios, el agua, agua potable, energía eléctrica, servicios básicos para la vida de la familia y de la gran familia. Muy bien. Ahora, yo quisiera a Reyes, Joaquín, cualquiera de ustedes, Rotondaro, que nos expliquen brevemente. Ya tenemos estos dos hospitales como proyectos pilotos, ¿verdad? De la misión Niño Jesús. ¿Cuáles son los próximos pasos? Además de las casas, ¿cómo se llama? De abrigo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y, bueno, y el cronograma de las próximas semanas, los próximos meses, para que la misión vaya expandiéndose por todo el país. Rotondaro, Reyes, a ver, Reyes. Lo próximo, ¿no? Lo próximo es la incorporación del mejoramiento de la capacidad de respuesta que tiene la maternidad Concepción Palacio. La maternidad Concepción Palacio es un emblema de la obstetricia en Venezuela. Ha visto reducir fuertemente, un 50% casi, su capacidad de respuesta, tenemos un plan de recuperación de esa capacidad para el mes de febrero. O sea, en tres, cuatro semanas del mes de febrero, habremos resuelto la mayoría de los problemas que tiene la maternidad Concepción Palacio y la habremos incorporado a un plan masivo de atención. Su principal problema realmente en este momento son los especialistas. Ya contratamos parte de los especialistas y esta semana vamos a ir a la contratación de otros especialistas de tal manera que la maternidad... ¿Cuántos especialistas se contrataron? Se contrataron 12 para la maternidad. Pero sin embargo todavía hace falta neonatólogos para la maternidad. Esperamos esta semana contratarlos y la maternidad pueda incrementar en el próximo trimestre un 25% de su capacidad de resolución que tiene hasta ahora. Y luego también el materno infantil de Caricuado que prácticamente no está prestando el servicio. También vamos a contratar los especialistas que requieren y dentro de un mes, o sea, terminado el mes de febrero, ya el materno... ¿Cuántos se requieren para Caricuado, para el materno infantil de Caricuado? Cinco, cinco. Son especialistas, pediatras, neonatólogos, ¿qué más? Y que ellos en este momento nos reportan cuatro neonatólogos, cinco pediatras, en este momento... Y enfermeras, y las enfermeras... En este momento no tenemos el reporte sino de estos profesionales que nos están pidiendo con urgencia para poder activar su unidad de terapia intensiva neonatal. Ahí en Caricuado. Ahí en Caricuado. ¿Quién es el director del materno infantil de Caricuado? ¿No tienen el nombre a la mano ahí? No, no tengo a mano el nombre, señor presidente. Bien, cinco pediatras, cuatro neonatólogos. A la Concepción Palacio dijiste que se contrataron doce reyes, ¿no? Se contrataron ya. Ya se contrataron doce que empezaron. ¿De qué especialidad? ¿Cuántos pediatras? Hay ahí pediatras, neonatólogos... ¿Cuántos pediatras, cuántos neonatólogos? ¿Cuántos hacen falta? Reyes dijo que hacían falta... Hacían falta para completar el servicio de neonatología. Hacen falta dos neonatólogos, doce pediatras, y para lo que es la parte de la unidad de cuidados intensivos necesitamos seis médicos intensivistas y para reactivar todo lo que es la parte de los quirófanos, el hospital de la maternidad Concepción Palacio, también ocho médicos anestesiólogos. Igualmente, mi comandante, ya este para las obras de lo que es el anexo del hospital de la maternidad Concepción Palacio que se viene trabajando, ya está bastante adelantado, se están haciendo... ¿El anexo? El anexo. ¿Ese anexo qué va a llevar? Ese anexo se va a sacar de lo que es la maternidad vieja, todo lo que es la parte de consulta externa, y se va a pasar todo lo que es el área de consulta externa a ese anexo de la maternidad Concepción Palacio. Ya está todo lo que es la parte de detalles de la parte de infraestructura, se está construyendo, se está haciendo la rampa de acceso para colocar ahí todas las consultas... Ok, fíjate una cosa que les voy a preguntar. Yo soy médico pediatra, suponte tú. Me contratan para la maternidad Concepción Palacio. Me contratan para yo trabajar ahí cuántas horas diarias. Ahí usted puede trabajar en una contratación que es de seis u ocho horas, dependiendo el... Mínimo seis... Y máximo ocho horas Con guardias nocturnas, el que está o de ocho horas tiene guardias nocturnas. Incluyendo guardias nocturnas. Ok. ¿Cuánto... ¿Cuál es el salario de un médico que trabaje ahí, de un pediatra que trabaje seis horas, por ejemplo? El sueldo de un médico que trabaja a seis horas en la maternidad Concepción Palacio que depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud es de tres mil veinte bolívares con setenta y seis. Tres mil veinte bolívares. Si son ocho horas, un poquito más. Sí. ¿Llegará a cuánto? A tres mil cien. No, llega a un promedio más o menos de cuatro mil... Perdón, de tres mil ochocientos bolívares con guardias nocturnas. Tres mil ochocientos incluyendo las guardias nocturnas. Correcto. Correcto. Tres mil ochocientos. Tres mil veinte. Estoy dándole vuelta la idea del salario integral. Ustedes deben con estos médicos contratados y los que ya están ahí, los que a veces tienen ahí veinte años. Yo conversaba hace poco con un médico que tiene casi veinte años trabajando con el... Bueno, para el pueblo, ¿no? A través de un hospital público y no tiene vivienda. No ha podido comprar una vivienda. cosas como esa. Entonces viene un capitalista a una clínica y le ofrece esto y aquello y se lo lleva. Muchas veces se va por necesidad, no porque quiera. o los médicos recién graduados que vienen a las clínicas y le ofrecen esto y le ofrecen aquello. Nosotros no somos capitalistas, somos socialistas. entonces tenemos que atacar el problema por la vía primero del salario, salario, el ingreso, el salario y luego el ingreso o salario integral. Repito, ya lo dije, vivienda, nivel de vida, programas especiales, igual pasa con los militares, con los muchachos de la Fuerza Armada, viviendas en guarnición, facilidades para la vida, seguridad social para su familia. Este es un derecho de toda la población. Ahora, en este caso estoy enfocando los médicos, los médicos, porque sé que hay médicos que se van al servicio privado o al sistema privado porque allá tienen un ingreso superior. ¿Eh? Allá tienen un ingreso superior. Y muchos no quieren irse al sistema privado, sino que quieren, le cogieron cariño a su hospital, al pueblo, se sienten comprometidos y a veces por dificultades se van. Otro porque quieren hacer dinero, esa es otra cosa. Yo me refiero a las dificultades propias de un profesional que se casó, que tuvo un hijo, que requiere un nivel de vida adecuado. Bueno, metámosle el ojo a eso, despedimos el pase de Cuba y seguimos reyes, sigamos rotondados y todo el equipo avanzando en la misión Niño Jesús. Que no se detenga, que no se detenga, porque hay que ir también por allá por los Andes, hay que ir también por allá por los Llanos, hay que atacar el problema por todos lados, Guayana, por allá por Oriente, no solo Caracas, no solo el centro, hay que atacar por todas partes. Justamente doctor, hemos establecido seis estados que aportan casi el 50% de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, como son Zulia, Lara, Huarico, Anzuategui, Bolívar, y tomando en cuenta el Distrito Capital y Miranda, pero eso no significa que la misión no toque, la misión va a tocar los 23 estados del país y el Distrito Capital, solamente que por supuesto estamos haciendo un énfasis, por eso vamos a ir a Bolívar para la contratación, ya se hizo en Nara, vamos a ir a Zulia esta semana, la parte de los Andes para cubrir los llanos, los médicos, para todos en la ULA para cubrir los médicos de los Andes y de la región llanera, y Aragua también para cubrir los médicos de la región central, Carabobo, Cogedes y Huarico. Hay que trabajar, hablaste de la ULA, ¿verdad? Sí. Correcto, hay que trabajar incluso con los estudiantes, empezar, hay que comenzar a incorporarlo a los estudiantes de las universidades como la ULA, la Universidad de los Andes, incorporarse, y de esa manera estoy seguro que neutralizaremos, esa es otra manera, además, para neutralizar definitivamente todos esos intentos de generar violencia, de desestabilizar al país, que el muchacho ya esté en cuarto año, quinto año, ¿verdad? Ya esté incorporándose, así como los de la misión Barrio Adentro, estos de Medicina Integral Comunitaria, estos más de 8 mil, compatriotas, estudiantes, motivarlos, en fin, Reyes, se requiere, yo pido que ustedes elaboren un plan especial de motivación, motivación, a los médicos y estudiantes de Medicina venezolanos, para incrementar su incorporación a la misión, y a la, más allá de la misión de Dios Jesús, se trata de conformar un sistema nacional público de salud. Bueno, además, antes de pasar a otro tema, el tema eléctrico, vamos a revisarlo el día de hoy, algunas cosas, quiero que hablemos brevemente del Programa Nacional de Inmunizaciones del año 2010, que está por arrancar, muy importante también, en Salud Preventiva, y el Plan Nacional de Control de Vectores, para evitar el dengue, la malaria, y el mal de Chagas. Por aquí tengo algunos datos, por ejemplo, que indican lo siguiente, pon esto para allá, por favor, Reyes, el Programa de Inmunizaciones de la Revolución, es la aplicación gratuita de 10 vacunas contra 14 enfermedades infecciosas, para que en 2010 lleguemos a ese, a ese 95% de cobertura, que es considerado como el nivel de seguridad epidemiológica. Repito, 10 vacunas contra 14 enfermedades infecciosas, es un reimpulso del Programa Nacional de Inmunizaciones, está previsto activarlo, comenzarlo el 22 de febrero, no Reyes, 22 de febrero de 2010 comenzamos este plan, reducir, para reducir la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunas, aquí están los cálculos hasta por estado, por estado, las vacunas pentavalente, antipolio, antirrotavirul, la BCG, la antiamarílica, la trivalente viral, datos estadísticos, bueno, y aquí está la estrategia para el reimpulso del Programa Nacional de Inmunizaciones, primero, el aumento a la accesibilidad de la población a los centros de vacunación, se van a incorporar dos mil nuevos puestos de vacunación, ubicados en los consultorios populares de barrio adentro, ahí van a funcionar dos mil nuevos centros, repito, lo cual significa un incremento del 25% de centros de vacunación en relación a los años anteriores. segunda estrategia, monitoreo de cobertura de vacunación a la población, vamos a visitar seis millones de hogares en un mes para promocionar, para dar información, educación, e invitación personalizada, pero yo comienzo visitándolos desde hoy allá en su hogar. invito a todos a acudir a partir del 22 de febrero a la vacunación gratuita, a los puestos más cercanos, ¿no? Vamos a informar, ¿verdad? por supuesto, dónde van a funcionar los centros de vacunación, solo que vayamos preparándonos. A partir del 22 de febrero arranca el plan nacional masivo de vacunaciones, de inmunizaciones. Vamos a incorporar además 25 mil estudiantes de medicina integral comunitaria con los comités de salud, los consejos comunales, los líderes sociales para hacer, bueno, todo este inmenso esfuerzo de visitar seis millones de hogares. Luego vamos a sectorizar en áreas, ya se está haciendo la planificación para sectorizar la población en áreas de salud que nos van a facilitar más, el seguimiento, el control, vamos a dividirnos por áreas de salud. Bueno, le pido a algunos de ustedes que nos dé información adicional, el ministro Rotondaro Cova, adelante. comento, como usted comentó, para el próximo 22 nosotros estamos arrancando con este plan. ¿Qué día es 22 de febrero? Domingo. Domingo, ¿no? Sí. Estamos arrancando con este plan y lo innovador y lo revolucionario de este plan es que vamos a llevar la información casa a casa. la idea de visitar esos 6 mil viviendas, perdón, 6 millones de viviendas es llevar la información de qué tipo de vacuna, qué es lo que necesita su hijo y cuál es la condición en que está también la población adulta en función a las vacunas. que la población sepa qué vacuna tiene que colocarse y que el gobierno revolucionario cuenta con las vacunas totalmente gratuitas para poder aplicárselas. Lo importante también es el aumento del número de centros o puntos de vacunación. Nosotros vamos a aumentar y vamos a llegar a un total de 7 mil 919 centros de vacunación a nivel nacional que van a estar distribuidos en microvaria utilizando o desagregando un poco más las áreas como está trabajando la Misión Médica Cubana que son las ASIC estas áreas las hemos reducido hemos llegado a un nivel mucho más a detalle y hemos incorporado dentro de las ASIC hemos incorporado lo que es la red tradicional ASIC te estaba hablando de una ASIC explícanos para todos lo que es eso. Área de asistencia esa es un área de asistencia integral comunitaria esa está conformada por un CDI y varios consultorios populares a nivel eso está distribuido a nivel de municipios a nivel de estado y conjuntamente con la este la 593 ASIC que tenemos actualmente en el país vamos a incluir los ambulatorios de la red tradicional es decir que estamos yendo un poco más a detalle y abarcamos un área mucho más a detalle se trata de de una estrategia la discutimos el año pasado si con usted y todo el equipo del estado mayor de salud de ir a a una especie de si son unas micro áreas unas micro áreas es la misma estrategia tú no estabas Reyes estaba Menéndez estaba Jorge cuando discutíamos el tema de las regiones federales de desarrollo socioeconómico un área micro áreas donde se facilita más la planificación bueno el desarrollo de las operaciones en este caso de salud y luego el seguimiento y el control no es lo mismo que tú me hables no que un estado completo a que tengamos áreas bien bien especificadas bueno ahora entiendo que la primera fase digámoslo así de sensibilización sensibilización esa visita a 6 millones de hogares ya comenzó ya en algunos estados ya hemos en algunos municipios ya hemos de forma de ensayo de prueba ya hemos empezado a visitar este casa por casa igualmente todo lo que es la parte de la capacitación de los 25 mil estudiantes al igual que de las autoridades a nivel estadal local los consejos comunales ya se ha venido realizando a partir del mes de enero estamos igualmente estamos en lo que es la distribución del material porque cada casa que se visite va a tener un registro y lo importante de esto es que estamos unificando el registro por eso lo importante de las micro áreas donde va a existir un solo registro y vamos a tener registrada el número de vacunas a quien se lo estamos aplicando y que tipo de vacunas necesitamos para poder realizar completamente el plan aquí para afianzar esa estrategia sin duda que es imprescindible la participación de los medios del sistema de comunicación de los medios públicos no está blanca porque está blanca caos la radio la televisión yo siempre recomiendo esto mira nosotros no debemos Alí tú que eres alto estratega más sabe el diablo por viejo que por diablo uno no puede dejarse enganchar en la estrategia adversaria uno no puede engancharse ahí pues no 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 el adversario a veces incluso hay que decirle águila no caza mosca a mí me provocan todos los días todos los días me andan lanzando provocaciones yo no caigo en provocaciones uno debe mantener su ritmo de batalla ah bueno que hay que responder de vez en cuando aquí como un ejército cuando avanza pues tiene un asimut uno puede permitir que te desvíen del objetivo central que te alteren tu curso estratégico bueno entonces el sistema de medios públicos la programación ahora que está Tania recibiendo la presidencia del canal no puede ser solo combate político respuesta a lo que dijo este lo que dijo el otro no esto es fundamental esto es vital esto es vital porque a veces andamos nosotros casa por casa entregando papelitos ah pero resulta que tenemos una radio nacional de Venezuela tenemos una llevecae mundial tenemos un canal 8 tenemos un canal TV tenemos no se cuantas miles de emisoras y radios comunitarias que es necesario incorporarla a este a este trabajo salud educación entretenimiento entretenimiento creo que el canal TV va a transmitir la serie del Caribe eso es positivo eso es positivo no nos dejemos enganchar por el odio no nos dejemos enganchar por el odio no miremos y actuemos nervios de acero nervios de acero ellos son los apurados es como cuando cuando uno está ganando el juego mano como es que dicen mano segura no se tranca no se tranca tú vas ganando un juego y entonces viene aquel y te tiene un pelotazo para provocarte a ver si hay violencia y se acabó el juego sigamos nuestro curso nuestro curso estratégico nuestro curso estratégico esta es una recomendación y una orientación también no nos dejemos provocar respondamos cuando haya que responder y de la manera adecuada sobre todo a la magnitud de la amenaza a la magnitud de la amenaza la bola mala es para el quecher no le hago sueño ¿ven? sencillamente creen en mi que me provocan con poniéndose a gritar estás ponchado yo me río anoche por cierto que no me ponché y le ¿ah? como que casi casi no casi casi si te ponchaste tú si te ponchaste la otra vez no primer turno fue rolling al segundo me dijo la entrenadora de las muchachas del softball una canadiense extraordinaria que conocí anoche que incluso le pregunté mira vamos a jugar mundial de softball cuando se enfrenta en Venezuela y Canadá que dice tu corazón me dijo Venezuela que lindo Venezuela estoy aquí ¿eh? entonces después del juego ella vino y hablamos un ratito y me dijo me dijo mire presidente está está moviendo mucho la muñeca hacia abajo y por eso sale rolling si usted mantiene me dio una recomendación voy a ir a entrenar sin embargo metí un tubei un infilgi tal no jugué tan mal reyes tú eres crítico mío ¿no? tú viste ¿no? pero casi me poncharon a la señora ni siquiera en dos strike te ponché con dos strike no llegué ni a dos strike bueno yo soy bateador siempre del primer si el primer lanzamiento es bueno yo le hago swing yo no estoy esperando un strike no, no bueno viejas mañas de uno entonces mano segura ¿quién es ese? ese señor el estado mira la primera hace un rolling vea me sacaron el primer disfrutamos mucho ahí en esa caimanera y esto en Jón ¿quién es ese que se deslizó en Jón? Diosdado Diosdado está corriendo duro parece un tractor pero rápido hace fue un piconazo el equipo de la guardia es bueno el equipo batea mucho batea mucho batea mucho pero nosotros bateamos más de un jonrón que dio el general ese general que está ahí mira ahí va el jonrón desde que se ese es el jonrón la bola pasó por encima del muro verde ese es el general Eber García Plaza fue buen pitcher cuando era cadete y joven oficial ahí viene Eber está en San Fernando comandando la brigada de caballería la división de caballería le dije yo estoy comiendo bastante búfalo allá en San Fernando un buen grupo de amigos compañeros bueno disfrutamos bastante esa buena partida bien entonces digo yo vuelvo a insistir es importante que a partir de ahora mismo Tania blanca ustedes se incorporen no se dejen engrinchar no 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 se dejen engrinchar yo a veces veo que ustedes se dejen engrinchar y salen a responderle a este porque escribió el otro no 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 serenidad como decía aquella aquella no era comiquita era una uno le decía suplemento aquella aquella historieta de Calimán ¿te acuerdas de Calimán? Calimán tenía un amigo llamado Solín un joven que andaba con él y entonces cuando venía una situación difícil Solín le decía Calimán decía serenidad paciencia amigo Solín serenidad paciencia ¿ve? a veces veo que se dejan engrinchar que es lo que quieren ellos y entonces nos desviamos un poco o pudiéramos estar desatendiendo la gran estrategia la gran estrategia económica social productiva el impulso de la revolución bueno bien entonces esta fase de sensibilización está en marcha enero febrero vamos a reciarla a partir de mañana primero de febrero rumbo bueno a la incorporación a partir del 22 de febrero el relanzamiento del plan nacional de vacunación tenemos incluso la población a vacunar por ejemplo los recién nacidos se le va a aplicar la vacuna BCG contra la tuberculosis ¿verdad? la antihepatitis B contra la hepatitis B a los menores a los menores de un año señora señor padre madre antirrotavirus usted contra la diarrea antiinfluenza la antipoliamielítica la pentavalente que va de una vez contra la dipteria contra el tétano contra la toferina contra la hepatitis B y contra la meningitis neumonía todo eso vacuna hay que decirlo totalmente gratuito el capitalismo te cobra lleva a tu hijo o tu hija a una clínica a ver cuánto te cobran por una vacunita ¿ve? esto es totalmente gratis gratuito como tiene que ser el sistema nacional público de salud tiene que ser y sobre todo en socialismo 590.284 ¿no? es la población estimada la población objetivo vamos a vacunar 590.284 niños entre recién nacidos y menores de un año contra todas estas enfermedades 1, 2, 3, 4, 5 y 5 más son 10 ¿verdad? contra 10 enfermedades aquí me informan que por una dosis de vacuna en una clínica privada te cobran 500 bolívares fuerte pues más nada una dosis ese es un robo eso es un robo porque ahí métele tú el costo de producción el bueno el costo de la operación ¿no? el sostenimiento del personal ah no eso no llega ni a 10% ah le mete la plusvalía capitalista bueno la edad de un año niños de un año antiamarílica la fiebre amarilla la trivalente viral estos son niños de más de un año ¿verdad? de un año ¿hasta cuánto? de uno a tres bueno la trivalente viral sarampión rubiola y parotiditis primer refuerzo de trivalente primer refuerzo de polio y anti-influencia pediátrica vamos a vacunar el objetivo es 585.592 en la antiamarílica trivalente viral y los refuerzos de trivalente y polio y en la anti-influencia pediátrica 117.118 niños de 5 años niñas de 5 años segundo refuerzo de pentavalente segundo refuerzo de antipolio y primer refuerzo de trivalente viral 228.568 es el objetivo edad de 10 a 59 años ahí estoy yo metido 55 tengo ya voy para 55 Reyes está rondando los 60 ¿no? Ali no aparece en esta tabla Ali ya tiene todas las vacunas que había que ponerse pero Ali bueno de 10 a 59 años tenemos la toxoide TD ¿ah? esta es antitetánica ¿no? y también difteria ¿no? y tenemos la antiamarílica bueno aquí está la población a vacunar 60 años y más Ali anti-influenza y anti-neumococo y 6 de 6 a 49 años anti-hepatitis B las mujeres embarazadas anti-influenza esto es todas las embarazadas todas las mujeres embarazadas deben ponerse la anti-influenza y la toxoide tetánico el objetivo el objetivo embarazadas de 590.284 ¿qué nos dice? vamos a darle la palabra al viceministro Joaquín Adrián ah Joaquín esto es muy importante ustedes que son médicos por favor denle la explicación más precisa efectivamente este es un programa que yo diría que que es estratégico para el futuro de la salud de las actuales y las nuevas generaciones de de venezolana y venezolanas es un programa que yo recuerdo compañero Fidel en muchas oportunidades ha hablado de él y siempre y él siempre decía le decía un político inteligente invierte en un programa de vacunación le da salud a su pueblo y es una acción masiva una acción que le llega a a a a a todo el pueblo miren la experiencia la experiencia en Cuba comandante en Cuba se va se protege contra 14 enfermedades eh a la población cubana de hace muchos años eh de esas esas categorías se protege con 11 vacunas de las cuales 8 8 se producen por la industria también de biotecnológica cubana nosotros tenemos ya 9 enfermedades de estas proteidas por vacunas eliminadas desde hace cuanto tiempo bueno algunas desde el año 62 como la poliomielitis otras más recientes del año digo más recientes de 1989 y 4 enfermedades que no constituyen un problema de salud porque su tasa de incidencia está por debajo de 0,1 por 100 mil habitantes pero miren ¿cuáles son esas? bueno pues ahí tenemos la influencia tipo eh hemófilo la hepatitis B y la meningociepalitis por mencionar hemos erradicado el tétano o sea son de las enfermedades que por eso el esquema venezolano no insiste tanto en poder garantizar a la embarazada la vacuna y el tóxido de tánico pero esto yo le decía que es estratégico porque miren la mayoría de las enfermedades de la infancia son enfermedades de prevenibles por vacunas o las complicaciones de estas enfermedades prevenibles por vacunas o sea quiere decir esto que una población inmunizada en el término de en un periodo de tiempo de más o menos de 10 a 15 años eso va a tener una expresión importante incluso en la demanda de servicios de salud de hospitalización en los hospitales pediatras de Jorazuela o sea cuando usted claro disminuye disminuye no enferman no se enferman no tienen que ingresar eso tiene una expresión en Cuba eso ha significado que ha habido que reducir las cámaras al hospital pediátrico de manera importante porque no los niños no se enferman son unos pocos que bueno que desgraciadamente tienen algunas enfermedades crónicas no asociadas a esta pero la inmensa mayoría de las enfermedades en la infancia son esta lista de enfermedades que el gobierno Bolivariano está planteando enfrentar y proteger a la población infantil con esa por eso le digo que es una es una acción que además de su altísimo contenido humano tiene una visión saludista a largo plazo en la protección de la salud de los venezolanos decirle además al comandante presidente que bueno pues la misión médica cubana se suba se ha sumado se integra yo creo que yo diría que este programa la misión niños yo diría como un producto yo no diría ni adicional porque es tan importante pero un producto que está subiendo es que está contribuyendo a la integración del sistema de salud venezolano como usted se referió ahorita miren la misión niños por ejemplo ya se ha ido logrando una integración entre todos los hospitales de estas dos regiones del estado miranda que están involucradas en la se reúnen los directores de los hospitales comparten los recursos que ha sido que ha sido joaquín perdóname que te interrumpa que ha sido uno de los graves problemas que nosotros heredamos una total desarticulación una total desarticulación entre los hospitales cada hospital encerrado sobre sí mismo aquí no hubo nunca un sistema de salud público bueno y unos ambulatorios la mayor parte de ellos abandonados abandonados sin equipamiento ni nada eso no es que nos lo contaron a ustedes a los niños y niñas a los jóvenes de hoy nosotros se lo estamos contando es que nosotros lo vimos lo vivimos y especialmente los que tuvimos por razón profesional y por otras razones que recorrer el país desde la Guajira hasta allá hasta la selva del Amazonas y desde Cumaná hasta San Cristóbal recorrimos nuestro país durante años vimos el dolor de un pueblo y el dolor de esta realidad que fue la sumatoria de esa realidad fue la que produjo el Caracaso en los años previos al Caracaso señores de opinadores y analistas muy sesudos y sesudas que ahora dicen una vez vuelven a recurrir a ese tema que Venezuela está similar aquellos años que falta una llama que incendie la pradera y que produzca la gran explosión que los va a salvar a ellos creen ellos aquí la pobreza llegó a ser de 70% no recuerdan ustedes aquellos días en los que no 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 preciso en este momento que institución publicó esto pero fue un estudio que se hizo aquí y no lo hicimos nosotros Fundacredesa hizo muchos estudios pero al que yo me voy a referir no recuerdo quien lo hizo no no oye primero voy a decir de que se trata aquí hubo un estudio que reveló el incremento del consumo de perrarina pero un incremento vertiginoso no es que los perros se alimentaban mejor o que había mayor cantidad de perros no eran las madres y bueno pobres los hogares pobres que desesperados no podían comprar otra cosa que perrarina para darle a sus hijos la desnutrición infantil era horrorosa la deserción escolar los jóvenes sin cupo eran por cientos de miles la miseria más espantosa cayó sobre Venezuela eso fue lo que produjo la explosión del Caracaso eso fue lo que la produjo la situación hoy es radicalmente distinta radicalmente distinta por eso que yo les digo a estos furibundos opositores de la contrarrevolución que andan llamando a esto y aquello a incendiar la pradera y largan unos grupos son focos ¿no? desestabilizadores antes había la guerrilla o la teoría del foco o guerrillero o subversivo allí era para las montañas ¿no? sobre todo para las montañas diseñadas para las montañas ahora los tenemos en las ciudades son focos subversivos sin duda ¿eh? pero les voy a repetir la frase la masa que tenéis no os da para bollos no les va a dar para bollos la masa saquen su cuenta echen cuenta echen cuenta saquen cuenta saquen cuenta en Venezuela no les va a dar la masa para el bollo ese que ustedes pretenden una revolución de colores de no sé qué color será aquí etc blanca será por los adecos no los adecos no les va a dar yo les recomiendo es esto ¿eh? vayan recojan firme pues hagan acción es lo que yo haría un político con cuatro dedos de frente con un plan racional haga organice el pueblo a sus seguidores pues a sus seguidores hagan comités para recoger firmas recójanla pues y vayan al consejo electoral a pedir un referéndum de forma tal que en tres meses pudieran sacarme de aquí nada y si lo logran que sin que haya un muerto ni un terrorismo desatado ni ciudades este caotizadas ni sabotajes eléctricos no no está la constitución en paz en paz háganlo alguien que responda de la oposición pues alguien que responda de tantos opinadores que hay ¿por qué no llaman al referéndum revocatorio? alguien que responda los reto a que uno por lo menos uno responda ¿por qué no llaman al referéndum revocatorio? si ya están dadas las condiciones se cumplió primera mitad de este mandato aquí está aquí está está listo búsquenme por ahí el articulado que habla del referéndum es al final por favor Reyes para leérselo por si es que no lo recuerdan no lo han leído ¿verdad Richard? vamos a recordárselo Chávez está acabado Chávez está ponchado Chávez no sé qué bueno vengan pues sáquenme pues sáquenme pues traten de hacerlo háganlo ahora por esa vía de Guarimba no lo van a lograr lo que pudieran lograr se lo voy a repetir es la profundización de la revolución porque el pueblo no se va a quedar tranquilo no se va a quedar ahí este replegado no no despierten al gigante que no es que esté dormido es una expresión no jurunguen al toro no jurunguen al toro ¿cuál es? del referendo popular artículo 72 se los voy a leer gracias Reyes todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables buscad señores artículo 7 con 2 7.2 sigo leyendo transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria un número no menor del 20% 20% además nada más 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos o inscritas se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta constitución y en la ley la revocación del mandato para los cuerpos colegiados ta 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 bueno ¿qué les pasa? ahí está ¿no lo han leído? se los leo se los recuerdo ahora por aquella vía nunca lo van a lograr por aquí bueno traten a ver traten a ver si es verdad que me van a ponchar ¿eh? estoy entrenaído pues bueno muy bien ahora volviendo al tema de la inmunización es algo estratégico vamos todos vamos a yo llamo a las madres amas de casa madres de familia padres de familia maestros maestras en las escuelas también ¿verdad? las escuelas del sistema educativo los simoncitos las escuelas bolivarianas todo vamos a las universidades la juventud vamos a ver quién no se vacunó contra esto ta ta vamos a sensibilizarnos pues y vamos a buscar ese 95% mínimo estamos inmunizándonos contra enfermedades hay que hacerlo miren que hay tantas cosas el cambio climático trae cuantas cosas hay mutaciones incluso veamos el virus este H1N1 es una mutación de un virus y nadie asegura que no vaya a seguir mutando y otros virus así que vamos a protegernos vamos a blindarnos contra las enfermedades para ser un pueblo cada día más sano sano mentalmente vacúnate contra el terrorismo pues también vacúnate contra la guarimba vacúnate contra la desestabilización no le hagas caso a esos intentos de llenarnos de terror vamos a blindarnos repito contra las enfermedades en este caso es el plan nacional de inmunización y también vamos a lanzar el plan contra o para el control de vectores 2010 el objetivo general aquí lo tengo mantener controlada las densidades poblacionales de vectores transmisores de dengue malaria y chaga para evitar brotes de estas enfermedades bueno y aquí hay toda una estrategia cuando comenzamos esto reyes una semana después es decir el 29 finales febrero tiene cuantos días este año 28 perdón 28 primero de marzo comenzará el plan nacional para control de vectores vamos a crear unidades de entomología a nivel nacional vamos a reforzar cambios en el comportamiento de la población queremos activar la participación de las comunidades de la familia en la prevención y control de dengue malaria y chaga gobernaciones alcaldías fuerzas armadas policías cuerpos policiales vamos todos resultados esperados aquí dice en el primer año mantener controlada la situación epidémica del dengue a nivel nacional bajar el índice aédico ¿no? a casa eso significa bajar el foco los focos ¿no? los focos de infección bajarlo por debajo del 1% ¿eh? por debajo eso significa la lucha esa contra los los depósitos de agua reservorios de agua que si una botella llena de agua allí los cauchos los restos de un caucho ¿qué más? todo lo que los cementerios el desplazado los cementerios los floreros los floreros todo lo que haga la preservación para el dengue donde nace el mosquito donde se crían las lágrimas el Aedes aedes aegypti ¿no? sí el Patas Blanca Patas Blanca bueno vamos ahí también una campaña comunicacional masiva que debe comenzar desde ahora mismo desde ahora mismo también tenemos como objetivo las viviendas y sus alrededores libres de triatóminos que son los triatóminos el tripanoxoma cruzi el trasero del chagas mal de chagas por aquí tengo un mapa mire áreas de riesgo de chagas en Venezuela mostremos este mapa estos son datos científicos áreas de riesgo claro sobre estas áreas tenemos que focalizar el esfuerzo es nacional ¿verdad? pero vamos a focalizar aquí está aquí está todos los llanos de Apure parte de Varina centro occidente sur del lago la Guajira esta parte de Huarico ¿no? Anzuategui parte de Sucre ¿eh? aquí en el estado Sucre entonces áreas de riesgo de chagas vamos a rociar aproximadamente 415 mil 634 viviendas esto es fumigación ¿eh? para proteger una población de 2 millones 78 mil 712 habitantes oye yo los quiero felicitar a todo el equipo el vicepresidente Rey el ministro Rotondaro viceministro viceministra la misión médica cubana por el nivel de planificación que estamos viendo aquí eso merece un aplauso pues un reconocimiento de todos algún comentario sobre este plan del control del rector dengue o de cual de los tres de los tres dengue maldechaga y malaria si mi comandante como usted refiere esto ha sido un esfuerzo mancomunado de todos los profesionales que durante años han venido trabajando en el sector salud profesionales venezolanos que están totalmente integrados con la misión médica cubana hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros científicos que se nos han integrado las mesas de trabajo que hemos realizado en las últimas semanas han sido bien exitosas donde compartimos experiencia con la misión médica cubana especialista en el área de vectores con nuestros grandes profesionales desde la dirección de salud ambiental que funciona en Maracay donde tenemos más de mil profesionales que día a día luchan contra todos esos vectores que nos pueden transmitir estas enfermedades es muy importante como en este momento estamos logrando la integración de los científicos que hasta ahora habían estado en nuestros laboratorios produciendo investigación están sumados en estos momentos a todo lo que es el trabajo operativo y en las mesas de trabajo están cambiando las líneas de investigación para lograr activar esa investigación que hasta ahora estaban como en caminos paralelos lo que era el investigador venezolano con lo que era la necesidad del país hoy en día se han unido en estas mesas de trabajo con estos planes que estamos activando en donde está el científico que va a medir el biólogo celular que está midiendo el triatomo en el caso del Chaga para poder apoyar al médico que está tratando una epidemia bien bueno gracias la viceministra Eugenia Sade es un esfuerzo bueno científico sin duda todo esto es el uso de la ciencia para la vida ciencia y tecnología para la vida cuando decía Joaquín que Cuba hace 6 vacunas de las 10 8 perdón 8 nosotros estamos haciendo cuántas a través del Instituto Nacional de Ingeniería y nosotras ahorita tenemos 3 vacunas 3 bueno tenemos que marchar hacia la independencia y estoy seguro que Cuba nos seguirá ayudando en esto tenemos que fabricar aquí ciencia tecnología Menende Arreaza ciencia tecnología bueno para la vida la ciencia útil ciencia para la salud ciencia para la vida bueno muy bien lo felicito y ahora vamos a estar vamos a prepararnos reyes todos los detalles compañeros del equipo de salud para continuar barrio adentro recordemos barrio adentro 1 barrio adentro 2 los CDI los CAT consultorios populares el equipamiento por cierto que esta semana falleció un médico cubano lamentablemente de un infarto sentimiento de pesar a toda la misión cubana y a Cuba toda el pueblo cubano y a sus familiares yo insisto en darle el nombre de estos mártires no tengo duda en calificarlos así héroes de la lucha por la vida que vienen aquí a dar su vida por nosotros que queden sus nombres en el pueblo venezolano allí en los CDI en los CAT ¿verdad? en los centros de salud que estamos construyendo juntos venezolanos y cubanos para darle felicidad y vida al pueblo venezolano bueno barrio adentro 3 los hospitales reyes lo que hablamos anoche la rehabilitación reestructuración de hospitales barrio adentro 4 la construcción de los nuevos hospitales y ahora todas estas misiones que van sumándose misión niño Jesús para la vida la seguridad y la tranquilidad de la familia venezolana las embarazadas que son bueno medio millón y más todos los años y los niños y niñas recién nacidos que son más de medio millón cada año bueno nosotros vamos rumbo a los 50 millones de habitantes venezolano va cabalgando hacia 50 millones todas las proyecciones dan que para ahí por ahí para el 2050 a mitad del siglo estaremos cerca de 50 millones de habitantes y debe ser una población sana totalmente sana en el cuerpo en la mente en el espíritu moral y luces y venezuela se va a convertir con el favor de dios la vamos a convertir en una potencia en este lado del mundo bueno muy bien salud salud si me permite será para cerrar ya no rotondar porque tenemos otros temas obviamente para perdón un segundo rotondar acaban de reportar un sismo magnitud 4.0 por allá por Churuguara Falcón profundidad 1,8 kilómetros aún sin reporte de daños a las 13 y 12 minutos de la tarde tienen algún reporte ustedes allí algún reporte adicional que nos dice Menende a ver si fue a 45 kilómetros del suroeste de Churuguara propiamente en el municipio de Urdaneta ya en el estado Lara propiamente hasta ahora no hay ningún reporte de daño ahí se han recibido hasta ahora dos llamadas que lo que indica es que fue sentido el sismo eso es lo reporte de Fumbisi bueno por favor vamos a ubicar a Francisco Garcés presidente Fumbisi que salga al aire y nos dé alguna información pidamos a Dios que estos temblores que nos están de cuando en cuando afectando no nos hagan daño ni aquí ni en ninguna parte de este mundo pidamos a Dios de todos modos tomemos todos las medidas las previsiones hay que recordar que nosotros estamos en zona sísmica ahí también los medios del estado Blanca Blanca como se llama el canal 8 Tania Radio Nacional todo eso debe ser permanente 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 educación la educación antisísmica cuerpos policiales los cuerpos militares las escuelas ¿no? las escuelas que todo el mundo sepa qué hacer en el caso bueno que haya un sismo que haya un sismo además el control el control de las construcciones de las edificaciones que todas en Venezuela todas desde las más pequeñas tú vas a hacer una vivienda de dos habitaciones un baño tal de las más modestas hasta un edificio bueno de gran tamaño una escuela unos liceos todo lo que nosotros estamos construyendo ahora lleva el control ¿eh? ¿cómo se llama eso? la calidad ¿no? antisísmica el primer edificio antisísmico que se construyó en Venezuela está aquí pero no es esto no todo el palacio sino el despacho uno ahí donde Cipriano Castro se vino se mudó dormía ahí me dicen porque él se asustó mucho bueno no fue que se asustó bueno que no se va a asustar pues cuando hubo un terremoto pero hubo un sismo por aquellos días de 1901-202 y él se lanzó por la ventana por el balcón ahí de la Casa Amarilla y se fracturó una pierna y entonces apuró la mudanza para acá y tenemos ese despacho uno de tal lado es antisísmico porque es una construcción del siglo XIX todas estas alas de acá ¿no? son construcciones viejas claro que las hemos estado apuntalando reparando hubo mucho descuido aquí durante muchos años en esta casa que se llama Miraflores bueno volvamos entonces a la agenda del día tenía la palabra el Ministro Rotondaro para cerrar el tema de salud y luego entrar al tema eléctrico y vamos a comenzar con un pase en un minuto Rotondaro en referencia a la pandemia H1N1 ya nosotros venimos en un nivel de un promedio decreciente donde ya en el reporte que nos están dando diario nos están manifestando que ya nos están presentando casos acá en el país de H1N1 o sea con las medidas de control y medidas de higiene que ha tomado la población nosotros hemos podido venir disminuyendo disminuyendo considerablemente esto y hasta la fecha nada más tenemos 2.837 casos y más de 33.857 dosis o tratamientos que el gobierno revolucionario ha venido entregando totalmente gratuitas a las personas que sin tener confirmado el caso bajo sospecha se le ha dado el tratamiento bueno gracias a Dios y gracias a los esfuerzos que ha hecho el gobierno revolucionario y el pueblo organizado bueno un aplauso pues ante esos datos que nos está dando el ministro de los condados pero repito no es para cantar victoria no no bajemos la guardia una llamada telefónica a ver que nos dice el presidente Fumbisi Francisco Garcés por favor a través de aló presidente infórmenos Garcés la situación sobre el sismo que hubo hace un rato por allá por el Churuguara adelante si muy buenas tardes presidente en efecto tal como usted lo anunció y bien lo dijo el ministro Menéndez pues a las 1 y 12 minutos de esta tarde tuvimos un movimiento sísmico cuya magnitud hemos calculado de manera preliminar en 4.0 su profundidad es de 1.8 es decir es un sismo de características superficiales y su epicentro fue ubicado pues a 13 kilómetros al suroeste de Ziquiziqui esto es en el estado Lara hasta los momentos hemos tenido reporte de que el sismo fue sentido pues por los habitantes de la población sin embargo no hay ningún reporte de daños o hechos que lamentar las características de este sismo pues su magnitud y su profundidad difícilmente es un sismo con potencial destructor es decir no esperemos que haya ningún tipo de daño para este evento bueno gracias a Dios gracias a usted Garcés por la información estemos de todo modo en contacto y pendientes y bueno a todas las poblaciones de Churuguara y más abajo el municipio Urdaneta en Lara bueno todo nuestro saludo y un llamado a que se mantengan en calma pero y atento pues atento bueno gracias Garcés muchas gracias vamos ahora a trabajar un rato el tema eléctrico antes del pase vamos a inaugurar hoy una nueva planta de generación distribuida pongan cuidado porque a veces como el Che Guevara decía yo lo recordaba en la graduación de los muchachos de ingenieros del gas que es lo que pasa compañeros compañeras cuando el Che decía lo extraordinario se va haciendo cotidiano entonces él decía y dice el Che que cuando eso ocurre es porque estamos ante una verdadera revolución pero también ocurren otras cosas que en la percepción colectiva pudiera pudiera precisamente como ya lo extraordinario pierde esa condición y se hace eso se hace cotidiano entonces la mente la mente individual y colectiva pudiera no percibir la importancia de los acontecimientos y por tanto es un reto para nosotros resaltar la importancia de esos eventos que a diario van ocurriendo díganme el agua potable el agua potable aquí apenas el 80% de la población tenía agua potable hoy estamos ya Alejandro en cuanto 96% y eso seguirá subiendo seguirá subiendo es la igualdad practicada pues la igualdad practicada lo mismo pasa con la educación aquí tengo un informe de la UNESCO 2010 que el ministro Navarro comentaba hace poco pero yo sigo insistiendo yo sigo creyendo ustedes me perdonen yo sigo insistiendo en que el esfuerzo comunicacional nuestro se dispersa demasiado y no hacemos énfasis y énfasis y énfasis y énfasis en lo importante en lo importante y a veces nos dejamos provocar y nos enganchamos repito con que si este escribió tal cosa que si aquello empezamos a responder y nos olvidamos de lo estratégico eso nos ocurre con cierta frecuencia lo extraordinario es extraordinario aun cuando ocurra todos los días esto este tema de inauguración de plantas nosotros tenemos ya varios años inaugurando plantas de generación distribuida Alito debes tener por ahí el total ¿no? de cuantas plantas hemos inaugurado en los últimos años y además cuantas vamos a inaugurar este año ahorita por ejemplo tenemos casi tantas plantas que están a punto ya lo que llaman la obra física las conexiones casi que para inaugurar una cada dos días en los próximos meses de febrero y marzo gracias a que la revolución vino tomando las medidas para bueno lograr estos resultados esta que vamos a inaugurar hoy son plantas que funcionan con full oil ¿verdad? está instalada en Caño Zancudo allá en Santa Elena de Arenales el municipio Obispo Ramos de Lora en el estado Mérida pero antes de darle el pase al gobernador del estado Mérida Marcos Díaz Orellana al alcalde Moisés Pereira del municipio Obispo Ramos de Lora al líder de operación y mantenimiento de generación distribuida de nuestro ministerio eléctrico Fernando Ramírez no Alí Fernando Ramírez al vicepresidente de Cadafe Raúl Arocha a los voceros de los consejos comunales de Caño Zancudo Junior Esteban Rojas antes de darle el pase y ver la obra y hablar un poco sobre ella miren esto vean yo quiero que ustedes vean esto con cuidado a ver aquí llegó el gobierno revolucionario de aquí para acá es la revolución y de aquí para acá son los gobiernos escuálidos vean ustedes 1989 90 91 92 90 vean ustedes que esto tiene que ver con la capacidad instalada de generación nacional menos mal que la revolución llegó a tiempo porque íbamos directo a un caos verdadero vean ustedes como aquí más bien disminuyó aquí disminuyó en estos años la capacidad instalada de generación nacional estos son megavatios 17.446 en el 89 pero vean que en el 95 había 17.212 Dios mío mientras la población seguía creciendo el consumo por tanto creciendo y tendiendo al crecimiento la generación de electricidad se disminuía aquí hubo un leve repunte al final aquí hubo un leve repunte en estos dos años ahora el crecimiento de toda esta década del 89 al 98 fue de apenas 12.8% en cambio que en la década revolucionaria el crecimiento ha sido de 21.2% pero es que veníamos rezagados y con graves fallas estructurales vean ustedes aquí comenzó a fortalecerse no hubo ninguna otra disminución pasamos de 19.000 megavatios al 20.000 21.000 22.200 22.500 22.200 y ya el 2009 terminamos en 23.642 megavatios de generación nacional con un incremento en la década de 21.2% pero sobre todo en los últimos cinco años que se dio el mayor incremento últimos cinco o seis años prácticamente en los primeros años con las grandes dificultades que heredamos sin presupuesto sin planes de mantenimiento un sistema desconectado privatizado y lo estaban privatizando todo sin inversiones además incorporarle a esto golpe de estado desestabilización precio del petróleo por debajo de 10 dólares etcétera debemos estar en 33.000 y ya tendremos entonces un grado un margen de seguridad un margen de seguridad porque el crecimiento del consumo ha sido bárbaro 7% en un año en un año en 2009 el crecimiento fue de 7% ahora aquí hay otro gráfico otro gráfico fíjense ustedes este otro gráfico esto es ciencia tremendo ciencia ¿no? matemática para entender mejor la situación el color amarillo o amarillento de las barras tiene que ver con la capacidad operativa de generación térmica estas son las termoeléctricas pues y la el color azul la capacidad operativa de generación hídrica térmico hídrico y esta la línea negra es la demanda de potencia es el incremento de la demanda vean ustedes aquí nos faltaría pasar una raya que la voy a pasar con este marcador rojo colorado por aquí para indicar cuándo es que llegó la revolución y separar pues ¿no? la cuarta república y sus últimos años y los primeros de la quinta república vean ustedes esto esto da la sumatoria pues vean ustedes la caída que ya veíamos en el gráfico anterior no sólo que se mantuvo constante todo esto sino que aquí cayó de manera apreciable la generación térmica sobre todo y por tanto el total bueno ahora vean y la hídrica se mantuvo prácticamente igual prácticamente igual con el pequeño salto que dio la entrada en operaciones ya en el año 98 finalizando la cuarta república del embalse de Macagua ahora vean ustedes la quinta república entrada de Carhuachi este salto y luego entrada de otro incremento de generación hidroeléctrica en otro sistema ¿no? en otro sistema como el de Masparro como el de allá mismo en el Táchira eso tenía 20 años paralizado el Uribante de Caparro es un gran proyecto para Occidente bueno ahora fíjense ustedes el consumo como aquí pues vino creciendo ahora cuando nosotros llegamos íbamos rumbo a un caos un caos esto venía disminuyendo más bien y el consumo creciendo ahora se incrementó el consumo de una manera acelerada vean ustedes acá esta bajada esta caída aquí del consumo ¿saben a qué corresponde? a los bombillos ahorradores la campaña de ahorro la primera que lanzamos el año 2007 ahora hemos lanzado con fuerza una nueva campaña de sustitución de bombillos bombillos incandescentes por ahorradores ahora vean ustedes aquí como además del incremento en lo hidroeléctrico aquí se incrementó también el incremento en las termoeléctricas solo que necesitamos acelerar el incremento acelerar el incremento en la capacidad de generación porque el consumo en Venezuela va a seguir subiendo se va a incrementar la población eso no vamos a evitar y no queremos evitarlo se va a incrementar la construcción de viviendas de sistemas de transporte público que usan energía eléctrica trenes metros metrocables hospitales desde pequeños consultorios o centros ¿cómo se llama? de consultorios populares pero que tienen equipamiento los CDI los CAT hospitales grandes y completos y bien equipados se va a incrementar la cantidad de escuelas de universidades de aldeas universitarias todo eso requiere va a incrementar el consumo de pequeñas industrias medianas industrias la petroquímica la nueva siderúrgica la refinería la explotación petrolera todo eso requiere y va a requerir más energía por eso es que tenemos que apurarnos y de ahí este plan que Ali Rodríguez ahora quiero felicitarlo primero Ali por oye la disposición permanente a asumir cualquier puesto en la batalla por más complejo que sea recuerdo la noche que lo llamé tarde y le dije Ali vas a tener que salir de allí de del ministerio de finanzas esto y esto y esto y esto y yo que siempre bromeo con él por la amistad que nos une le dije te estás poniendo amarillo ahí como las barras de oro de las reservas internacionales y tengo esta propuesta para ti la electricidad fue la noche aquella bueno quiero recordarme mucho y Ali me dijo de inmediato presidente soy un soldado soy un soldado y no dijo la frase pero yo la sentí esa de me consumiré gustosamente y ahí está vino a reunión hace unos días y me dijo ando feliz ando en lo mío desplegado en batalla le doy la palabra la palabra a ese buen compañero Ali Rodríguez Araque para que nos hable un poco de este plan de lo que lo que el diagnóstico y las primeras líneas del plan y luego damos el pase a Ali por favor Ali Rodríguez como no presidente en este momento tenemos que superar la emergencia que ha provocado el fenómeno del niño que se tradujo en una fuerte reducción del caudal que alimenta principalmente al embalse del Guri eso solo se puede resolver incrementando aún más la capacidad de generación térmica del país para este año el plan es incrementar esa capacidad en 4.000 megas y continuar el esfuerzo para llegar a instalar 10.000 megas adicionales para sumar en total realmente en números de 15.000 megas de aquí a 2015 ha habido una crítica muy frecuente de que la situación que se ha presentado ahora ha sido producto de la imprevisión y de no haber instalado suficiente capacidad térmica hay que decir ayer había pasado un gráfico presidente que lo voy a mostrar aquí si se analizan los 10 años previos a la llegada de usted a la presidencia es decir 1989 1998 en ese periodo se enfatizó todo el tiempo la instalación de capacidad de hidrogeneración como se puede ver en la columna azul se instalaron fue un buen incremento 2.572 megas en tanto que de generación termoeléctrica se instalaron apenas 373 megas es decir se instalaron 87% de generación hidráulica y apenas 13% de generación térmica en los 10 años de la revolución 1999 2009 se han instalado adicionales 2.221 megas de hidrogeneración y 2.402 megas de termogeneración comparemos 2.402 megas con 373 que se instalaron en la década 1989 1998 es decir que esto niega rotundamente lo que ha venido afirmando la oposición es más hemos instalado más capacidad de termogeneración es decir 52% frente a 48% de hidrogeneración sin que hayamos dejado de instalar nuevas capacidades de generación hidráulica en cifras y por proyectos podemos ver lo que se hizo entre 1989 y 1998 en hidroeléctricas se instaló la 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 José María España 360 megas y en punto fijo 13 megas en estos 10 años en hidrogeneración se instaló la Francisco de Miranda 2196 megas más parro 25 megas y en termoeléctrica volvemos al tema Argimiro Gabaldón 120 megas distribuida 612 megas José Facamejo 450 megas Pedro Camejo 300 megas termo Barranca 150 megas termozulia 470 megas y termozulia 2 300 megas y vamos para termozulia 3 con lo cual seguimos incrementando la termo generación y el plan que usted preguntaba presidente se desagrega así en generación hidroeléctrica se van a instalar 3.554 megas que equivale al 33% del total que se va a incrementar y en termoeléctricas 7.073 megas lo cual representa el 67% y aquí está todo desagregado por cada uno de los proyectos de manera que tenemos un plan que no solamente está llamado a resolver el problema inmediato que ha provocado el fenómeno del niño sino a resolver también el incremento tanto normal digamos que no es ciertamente normal es un consumo exagerado del 7% pero si tomamos en cuenta lo que usted refería sobre todo de nuevos proyectos industriales además del crecimiento vegetativo de la población nuevos servicios de carácter social transporte etc. va a incrementar significativamente el consumo de electricidad en Venezuela que hoy por hoy representa el más alto consumo en todo el continente en esta gráfica se puede ver cómo comparado con otros países incluyendo Argentina y Brasil que son países altamente industrializados en comparación con Venezuela nosotros estamos muy por encima del consumo per cápita en el año 2006 llegamos a consumir 4126 estos son kilowatts gigawatts pero ah gigawatts ahora gigawatts ahora si y en comparación con Argentina que consumía 2900 y Brasil 2400 si esto es kilovatio ahora por habitante entonces estamos previendo el crecimiento insisto vegetativo y las demás demandas que se generan en este periodo hasta el 2014 2015 de manera de contar con suficiente capacidad de generación particularmente de termogeneración pero también aprovechando otras capacidades que todavía están allí disponibles para instalar mayor aprovechamiento de las fuentes hídricas bueno muy bien Alí gracias ministro Alí Rodríguez estuvimos revisando este plan luego hablaremos de algunos otros detalles mientras tanto vamos a darle el pase para continuar con la estrategia de incremento de la generación térmica esta estrategia de generación distribuida es parte de ella no solo se trata de las grandes plantas termoeléctricas que estamos construyendo como la de termozulia como la Pedro Camejo en Paraguaná la que vamos a construir en Wiria por allá en el Orinoco etcétera sino también estas plantas pequeñas y medianas que se van instalando en sitios estratégicos bueno le damos el pase entonces allá al gobernador Marcos Díaz Orellana al alcalde al líder de operaciones Fernando Ramírez y al vicepresidente de Cadáfe y a los voceros en Caño Sancudo adelante Mérida patria socialismo fuerte mi comandante en jefe desde esta hermosa tierra y productiva del sur del lago sur del lago que está muy contento con la revolución y le pido a mi comandante en jefe que quitemos de la memoria histórica de que se le ha llamado tradicionalmente Panamericana eso queda como un vestigio del yugo español y que gracias a la espada libertaria de Bolívar hoy en día somos una patria digna que enarbora la bandera de la libertad por eso le llamamos con orgullo zona sur del lago mi comandante en jefe esta es una planta que gracias a la visión de la revolución bolivariana ha sido construida por inversión de recursos de la revolución con recursos socialistas y que viene a surtir una de las zonas que más déficit tenía en materia de electricidad son cuatro circuitos de dos municipios hermanos donde está la azulita está el sector denominado el sector el coco Guayabones y Santa Elena de Arenales mi comandante en jefe aquí podemos observar una excelente edificación con la distribución de cuatro tranques donde hay la recepción inmediata de los camiones que gracias a esa PDVSA que nos quisieron quitar en algún momento allí llega el gasoil de la revolución para el beneficio de un colectivo luego mi comandante pasa hacia en un sector de centrifugación de centrifugado y depuración para estos tanques de 42 mililitros cada uno ser depurados y limpiados y luego llevados al tranque de distribución el cual estará surtiendo permanentemente estas ocho plantas revolucionarias que luego distribuyen su energía al centro de operaciones mi comandante donde tenemos a jóvenes de la comunidad muchachos que fueron recuperados de haber por buen camino además recuperados de haber buscado un horizonte que gracias a la misión Rivas se les permitió a estos jóvenes autóctonos de la zona hoy en día operar en su totalidad esta planta en el centro de distribución y el centro de control para luego salir hacia la subestación de donde se distribuye y se incorpore a todo el sistema esta generación distribuida mi comandante en jefe que hemos tomado la decisión los andinos de colocarle el nombre de planta de generación distribuida indios tinjacá y eso tiene una explicación de carácter histórico para nosotros muy significativo mi comandante en jefe adelante mi comandante bien muchas gracias gobernador vamos a dar un saludo a toda esa población que está allá le damos un aplauso de respuesta a sus aplausos pues está muy contento este domingo allá en Cañozancudo Santa Elena de Arenales bueno ahí está el alcalde Moisés Pereira gracias gobernador por la explicación que nos ha dado y bueno estábamos viendo imágenes de la planta una planta se ha invertido allí la cantidad de 22 millones .7 bolívares fuertes y está ya 100% operativa veanla ustedes allí bien ubicada ocho motores diésel de 15,1 megavatios de potencia nominal operará en modo de red entregando una potencia efectiva de 12 megavatios bueno ustedes ven 12 megavatios aquí pero si tú multiplicas por 10 son 120 si multiplicas por 100 son 1200 megavatios que es lo que genera una planta de bueno como la grande termoeléctrica allá en el Zulia termo Zulia además la vas distribuyendo en sitios estratégicos otra de la se las entrega a las comunidades porque es personal de las comunidades no requiere una capacitación de alto nivel para su operación por otra parte el combustible está asegurado por otra parte se disminuyen allí como se llaman las pérdidas por en la transmisión porque mientras más largo es el cable de transmisión bueno miren del Guri a Caracas hay que ver cuánto se pierde hay un estimado de 20% ¿no es? ¿eh? por ahí un 20% cifra que hemos estado estudiando de pérdida ahora imagínense ustedes lo que es 20% es una pérdida grande ¿por qué? bueno a veces por la infraestructura a veces por la longitud de las líneas etcétera aquí no aquí son líneas cortas allí en la misma comunidad ¿eh? luego va a beneficiar esta planta de generación distribuida indios Injacá dice el gobernador ¿ah? Tinjacá tú eres de eso ¿verdad Ali? tú eres Tinjacá Ali es Tinjacá son los indios Tinjacá de por allí ¿no? de esa zona ¿verdad Ali? tú eres de ahí de Mérida bueno Tinjacá esta planta va a beneficiar a 33.500 personas aquí está la cifra Ali esta es una de las 43 plantas instaladas hasta la fecha en el país es la misión revolución energética que comenzamos con el apoyo de Cuba esto lo comenzó Fidel en Cuba hace como 5 o 6 años y bueno y luego conversando una vez me invitó a mirar las plantas de generación distribuida las ventajas estratégicas que dan incluso a la hora de la defensa nacional ¿eh? porque va generando una red una red que verdaderamente le da un alto grado de seguridad energética a la comunidad ahora estimamos instalar mil megavatios por esta vía de generación distribuida mil megavatios y están instalándose ahora mismo 17 plantas y están 26 disponibles para continuar instalándolas hasta ahora se han instalado 636 megavatios de generación distribuida bueno vamos a pedirle una opinión y que nos muestren algo de la planta de manera más directa al líder de operaciones y mantenimiento de generación distribuida Fernando Ramírez adelante Buenas tardes señor presidente para que le explique mejor queremos que el ingeniero José Gregorio González le explique en detalle el funcionamiento de la planta él es de acá de la zona de los Andes y le podrá explicar bastante bien cómo funciona esto adelante José Gregorio Buenas tardes señor presidente le habla el ingeniero José Gregorio González coordinador de operaciones de la planta Caño Sancudo acá estamos en el panel de control de la planta donde se monitorea cada una de las máquinas cada uno de los ocho grupos y donde podemos manejar la entrada y salida de la máquina según la demanda del momento en este caso estamos viendo el controlador vemos el voltaje vemos la la potencia de salida en este momento y que se puede ir incrementando de acuerdo a la demanda ok adelante presidente bueno José Gregorio ingeniero muchas gracias por tu explicación en función de la demanda ellos van bueno encendiendo las unidades no José Gregorio José Gregorio como decía Ramírez tú eres de ahí de la zona tú qué grado de capacitación tienes adelante ok presidente yo soy ingeniero electricista soy del estado Mérida nací en la ciudad de Mérida egresado de la universidad de los andes y el personal el cual se me encomendó capacitar es de acá de la zona de Caño Sancudo Santa Elena Arenales y cada uno de ellos pues son egresados de las misiones y se han incorporado de una manera bien comprometida con la planta pues ellos están viendo los beneficios que les otorga ya que son habitantes de la zona adelante presidente bueno González muchas gracias ingeniero José Gregorio González ahora le voy a dar la palabra al vocero de los consejos comunales de Caño Negro Caño Negro dice aquí ¿no? Caño Negro ¿dónde quedará Caño Negro? yo conozco el Caño Raya por allá cerca Sabaneta pero el Caño Negro no lo he conocido adelante vocero vocera buena tarde comandante Chávez recibo un saludo bolivariano y revolucionario de parte de todo el pueblo de Obispo de Ramos de Lora de verdad hoy el pueblo está muy contento con esta inauguración pues ya que gracias a esta planta generadora de electricidad va a cambiar nuestras vidas del municipio para muchas personas de aquí de la comunidad y a municipios aledaños es muy importante decirle que pues antes no contábamos con esta planta de energía y pues sufrían la calidad de vida no era igual que la que vamos a tener a partir de hace siete meses porque por lo menos un ejemplo nosotros es un municipio totalmente agrícola y nosotros pues cuando estamos en el trabajo de campo llegábamos a nuestra casa y no contábamos pues con el agua o fría lo que esto va a generar de que la calidad de vida cambió totalmente en nuestro municipio también en el sistema de salud por lo menos las 24 horas tenemos contamos con un CDI en esto pues los pacientes pueden llegar totalmente al CDI y cuenta con esta distribución energética es un ejemplo por decir un joven como yo estudió en la universidad es importante decirle que aquí en el municipio las aldeas bolivarianas revolucionarias de la juventud que está con usted totalmente este pueblo bolivariano y revolucionario de los porramos de Lora es que estamos estudiando porque como hablo que es agrícola pues a través de la electricidad se va a garantizar la soberanía alimentaria ya que tenemos proyectos socioproductivos como piscícola donde la energía esta planta va a llegar a las cooperativas y va a producir oxígeno para las cachamas para así seguir desarrollando la soberanía alimentaria así como lo ha dicho usted comandante hacia el socialismo que queremos entonces yo pues antes no podía estudiar en una aldea bolivariana ahora en las comunidades como son de largo acceso llegar llega la distribución de energía y podemos ver clase a las 8 o 9 por lo menos si salgo del campo de trabajar a las 6 de la tarde puedo empezar a las 7 hasta las 10 de la noche ver clase y así puedo subsistir para para mi familia y para ir desarrollando nuestro municipio adelante comandante bueno un aplauso para Junior Junior Esteban Rojas quien va a tener alguna duda de que Junior es un excelente vocero no de no solo del consejo comunal Caño Negro sino de todo ese municipio ese pueblo Obispo Ramos de Lora que fuerza tiene ese muchacho bueno es nuestro pueblo claro yo me imagino Junior y su vida pasada de niño eh la exclusión la injusticia mira él habla de todas las ventajas que están ellos sintiendo ya para estudiar en las noches para vivir mejor para bueno guardar sus alimentos para ahora pensar en producir habla de la piscicultura de Nende ¿no? la piscicultura mira por aquí yo tengo una a ver consumidores del mundo energía energía Estados Unidos consume el 25% de la energía mundial y hay millones y millones de personas en este mundo que no consumen prácticamente no tienen acceso pues a la energía a la energía aquí podemos ver nosotros un mapa un mapa con las intensidades de consumo ¿no? vean Europa Europa Estados Unidos es el que más consume vean la intensidad y vean ustedes América del Sur Centroamérica el Caribe África por ahí hay un mapa o una es una fotografía del mundo tomada de noche por satélite pues donde se ve el mundo iluminado toda esta zona se ve en oscura con algunos algunos somos nosotros uno de los países que tiene un consumo digamos medio medio que ahora estamos redistribuyendo esa es otra cosa estamos redistribuyendo el consumo porque aquí se pensó solo en las grandes ciudades y esos pueblos por allá lejanos si acaso una vieja planta eléctrica se alcanzaba a medias ni siquiera a medias para aquellas poblaciones bueno Junior gracias por tu participación que ha sido de lo mejor que hemos visto en el día de hoy y en mucho tiempo en Aló Presidente Junior Esteban Rojas digno vocero de esas comunidades allí de Caño Caño Negro Obispo Ramos de Lora Caño Sancudo bueno queda inaugurada pues la planta de generación Indios Tinjacá le damos vamos quiero que el alcalde del municipio a nombre de su pueblo de las comunidades de Obispo Ramos de Lora cierra el pase con algún comentario algún mensaje adelante Moisés Pereira un saludo revolucionario presidente por parte de los militantes de vocero y vocera de los patrulleros de nuestro municipio de Obispo Ramos de Lora bueno contento con esta inauguración ya que a través de estas plantas generadoras de energía va a mejorar la calidad de vida y no solamente mejorarla sino todos los beneficios que va a traer como son los proyectos productivos de comandantes que se están dando en nuestro municipio de Obispo Ramos de Lora tal es que como a través del plan padre un centro genético que viene a mejorar la producción de leche y de carne igualmente a través de Inapibi una planta pasturizadora de leche y de queso y sus derivados que viene pues a empoderarse el pueblo creamos una UPS a través de ella igualmente una planta procesadora de yuca para producir allí almidón que está en un 70% el ministro Elías Agua ahora vicepresidente de la república nos ha venido apoyando y queremos pues que a través de esta planta que viene a darle el apoyo a las cooperativas agrícolas a los fundos samoranos esta planta viene a beneficiar a más de 3.000 personas con empleos directos e indirectos que están dentro de los fundos samoranos es por ello pues que le pedimos al ciudadano ministro Elías Agua que nos siga ayudando para que esta planta procesadora de yuca se culmine en su intensidad y podamos nosotros pues cubrir igualmente como hemos conversado con el ciudadano gobernador de que usted está invirtiendo el gobierno nacional presidente está invirtiendo en el ser humano que hacemos con construir grandes carreteras grandes infraestructuras pero no invertimos en el ser humano ahorita esto es una muestra de invertir en el ser humano ya que vamos a darle mejor calidad de vida a nuestros compatriotas y vamos a nosotros a apoyar pues el fortalecimiento del socialismo en nuestro municipio y en nuestro país adelante mi comandante buen mensaje del alcalde muchas gracias a ti señor alcalde compañero señor gobernador Moisés Pereira Marcos Díaz Orellana y toda esa comunidad de ahí de Obispo Ramos de Lora y a todo el estado de Mérida un saludo y por cierto Mérida 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 como lamentamos esos dos jóvenes fallecidos asesinados paramilitarismo guardias nacionales heridos de una ráfaga de una ametralladora en manos de paramilitares y focos de violencia o de violentos bueno trancando calles buscando caotizar Mérida los mismos de siempre los mismos de siempre bueno merideños y merideñas venezolanos venezolanas ustedes decidan el futuro de la patria pues nosotros hemos decidido nos toca decidir democráticamente siempre el camino de la violencia que pregona la oposición desesperada la oligarquía venezolana apátrida traidora siempre apuñaleadora por decirlo así de pueblo o nosotros que estamos sin descanso aquí desde esta casa y desde el país como un todo pensando y actuando en función de las necesidades de todos de todos porque esas plantas no dicen ahí solo para revolucionarios ¿no? o las tuberías de agua potable que estamos solo para los rojos ¿no? de eso se benefician también los ricos también la clase media también nuestros opositores es para ustedes que gobernamos para todos y para todas ¿eh? todo la economía es para todos la banca es para todos los créditos son para todos en paz en democracia no vamos a permitir no permitamos que estos grupos de violentos ¿eh? violentos enloquecidos de odio desesperados porque perdieron sus privilegios más nada utilizando como carne de cañón algunos grupos de jóvenes infiltrados de odio de ciudadanos llenos de odio basta verles el rostro pues basta verles el rostro que a veces o a veces no frecuentemente lo muestran no por la acción de las televisoras de la burguesía no, no ellos se cuidan ellos alientan la violencia pero se cuidan de mostrarla desde lejos gracias a un grupo de valientes periodistas que se meten ahí a todo riesgo a preguntar a mirar de cerca los rostros ¿quiénes son los que protestan? y les preguntan como lo hemos visto en algunos programas de televisión de algunos canales como el canal 8 vive televisión etcétera canales comunitarios ellos ellos desenmascaran de cerca porque muestran los colmillos esos que dicen que yo tengo los muestran ellos son los que lo tienen la sangre el odio el odio el odio bueno y a veces los ponen a hablar y a decir lo que realmente piensan porque ellos pueden cargar unas pancartas libertad libertad pero no lo que cargan por dentro es la bestia de la tiranía la bestia de la tiranía bueno muy bien nos despedimos de Mérida 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 que linda es Mérida tierra buena y noble de indios jicará bueno Ali fíjate tenemos que acelerar esta instalación de plantas ¿no? de las pequeñas medianas y grandes y como dijimos en la reunión que sostuvimos ese día hay que acelerar incluso la adquisición de plantas si hay que poner y mira yo a Nicolás le dije hay que trabajar todo de manera articulada a Rafael Ramírez que lo llamé ante noche para hablar estaba en Moscú me dijo estoy aquí en menos 20 grados bueno tú estás en menos 20 grados ve a ver se reunió con el ministro de energía de Rusia con el presidente el vicepresidente del gobierno Igor Sechín he mandado un mensaje al gobierno ruso los buenos amigos que son el presidente Medivide el primer ministro Vladimir Putin al primer ministro al vice el primer ministro Igor Sechín a todos la solicitud de plantas como esta pues porque Fidel fue previsivo Fidel compró yo no sé cuántas yo creo que todas las que había en el mercado yo le dije a Fidel un día Fidel y tú dónde sacaste tantas plantas bueno tantas plantas las compré pues Cuba las compró y bueno estas que estamos nosotros instalando aquí casi todas las mandó Fidel para acá porque él tenía una segunda línea en reserva entonces cuando iniciamos la revolución energética sustitución de los bombillos que ya llevamos cuántos millones ahora vamos en 27 millones pero vamos rumbo a 100 millones de bombillos y llegará el día en que Venezuela consumamos solo estos mira ahí están los bombillos estos son estos son los bombillos ahorradores que consumen apenas 20% de lo que consume el bombillo incandescente pero los bombillos ahorradores no se consiguen en el mercado ¿por qué? por el capitalismo no es que el capitalismo quiere que tú consumas más que tú pagues más ¿ve? o te los venden muy caros te los venden si los consigues muy caros entonces la señora o el señor que va a comprar compara ah no este bombillito me cuesta tanto y este me cuesta tres veces ah bueno yo compro el más barato pero te sale más caro a la larga esas son las trampas del capitalismo ¿ve? ahora que nosotros estamos dotándolo no estamos cobrando nada absolutamente nada estamos estamos este cobrando por esos bombillos ¿no? estamos visitando las casas millones y millones ahora pues vamos Alí porque fíjate si nosotros tenemos como meta mil millones perdón mil megavatios ¿verdad? de generación distribuida creo que hay que alzar la meta levantarla incluso hasta duplicarla en el corto plazo se trata de hacer un esfuerzo mayor de adquirir ¿no? nuevas plantas en Rusia en China en Japón en Alemania ¿ve? y luego traerla traerla bueno en barco como estamos trayendo todas estas y continuar con el dispositivo de generación distribuida fíjense aquí está el mapa del mundo gracias muchas aquí está gracias vean ustedes el mapa el mundo no es mapa esta es una foto satelital del mundo visto de noche vean ustedes vean como están las luces en Estados Unidos en Europa Occidental aquí en Japón parte de China la India ¿ve? en el Golfo Pérsico Arábigo Pérsico por aquí en los Países Bajos parte de Europa pues Finlandia y América del Sur vean ustedes Venezuela es uno de los países que más consume vean ustedes sobre todo el centro se ve intenso prendido el centro de Venezuela esta parte de Brasil San Pablo Río Janeiro y ya Buenos Aires aquí está Buenos Aires Montevideo y la Gran Buenos Aires a eso se limita vean ustedes estas inmensas regiones vean los Andes aquí está Ecuador parte de Colombia vean África Suráfrica aquí está Johannesburgo parte de Suráfrica y allá arriba los países petroleros del norte Argelia Libia sobre todo Egipto por acá ese es el mundo de noche la distribución de la energía ahora como decía el amigo el amigo Junior ahora es cuando ellos pueden estudiar un poco más tener acceso a las computadoras pensar en incrementar la producción de alimentos de peces la energía la energía como decía Vladimir Lenin todo el poder para los soviets más electricidad es una fórmula que daba Lenin para el desarrollo de Rusia de la revolución rusa todo el poder para los soviets más electricidad así que aquí no debemos ahorrar ningún esfuerzo allí yo hablaba de Nicolás el canciller bueno porque nuestros embajadores en Rusia en Alemania en Europa en Japón en China no deben descansar deben hasta publicar aviso en la prensa de aquellos países convocar a todas las empresas nuestros agregados comerciales y tú en contacto allí tú que fuiste canciller fuiste ministro de energía en aquella primera época ya fuiste presidente de la OPEP fuiste secretario general de la OPEP tienes una red de contacto en el mundo es momento de utilizar todo eso aquí en Brasil también se consiguen algunas plantas de estas incluso móviles que tú las montas en un camión incluso móviles que tú las montas en una gabarra y las pones frente a la guaira ahí anclada generando y las conectas con tierra firme pues de todo eso hay que hacer porque como me decía un grupo de compañeros en la reunión y Hitcher debe saberlo con mucho detalle los ciclos del niño no son de un año los ciclos del niño son de dos y hasta de tres años es decir la dificultad mayor nuestra pudiera no ser este año pudiera ser el 2011 miren ustedes como va el guri para los que dicen estos señores opinadores de todos los días yo me río de ellos nosotros tenemos que responder con altura con sabiduría y con razonamiento más nada no caer allá donde ellos andan entre el mosquero y el excremento para allá no vamos nosotros altura águila nunca pus muscas mira miren esto el guri como está el guri el guri hace un año miren como estaba full así que debe estar una presa no un embalse y miren como está ahorita y esta foto es del 30 de diciembre ahorita está más bajo está bajando a nivel a un ritmo de 10 11 y a veces 12 centímetros diario y les voy a mostrar algo más conocimiento genera conciencia más allá de la locura de algunos que Chávez no sirve para nada que no sé qué bueno está bien mira esta es la criticidad en función de la cota del guri este es el máximo vean ustedes por donde va esta línea negra indica el movimiento real de las aguas la parte azul oscura es la zona segura la parte azul clara zona de alerta y en función de los meses del año aquí estamos agosto septiembre octubre diciembre marzo aquí estamos ahorita enero diciembre enero 2010 aquí vamos siempre viene el verano y vienen las lluvias aquí en mayo junio empieza a levantarse pues esto es histórico histórico ahora vean ustedes el movimiento una pendiente que sigue hacia abajo esta es la línea de la cota real nivel actual 27 de enero hace tres días a las 8 de la mañana 258,7 vean que estamos en la zona colorada zona de alarma y esto va rumbo a la zona de emergencia y hay una zona más abajo que es la de colapso a la de colapso no debe llegar bueno el colapso es que sería la energía en 70% del país 70% del país a aquí hay un error estratégico de larga data se puso a depender el país casi todo de un río de un río y para más locura adicional que había aquí cuando llegó la revolución había un proyecto aquí ya incluso estaban hechos los proyectos a nivel de ingeniería y con estimados y cálculos y el fondo monetario estaba listo yo recuerdo que aquí vino una delegación del fondo monetario y del banco mundial a ofrecernos esto y aquello claro pidiendo pidiéndonos la vida no la soberanía eran como 5 mil millones de dólares para 4 embalses más en el mismo río lo que llaman la cuenca del caroní pero arriba es decir íbamos a acentuar aún más la dependencia un país su sistema eléctrico dependiendo del río caroní y las demás plantas termoeléctricas se habían privatizado y estaban bueno sin inversión por ejemplo la electricidad de Caracas comprometida a construir una termoeléctrica para Caracas nunca la construyó para qué si todo venía del guri y bien barato energía muy barata que se le vendía muy barata a los privados y ellos se la vendían al pueblo de Caracas a la sociedad de Caracas muy cara a la gran ganancia la gran tajada ese es el capitalismo menos mal que llegó a tiempo una revolución si no íbamos directo bueno cuántos colapsos pasó Venezuela colapso económico colapso financiero colapso social colapso de todo tipo ¿eh? pero este es uno más ahora estamos trabajando duro bueno para reducir ¿no? el nivel de agua que se utiliza todos los días pero bueno tenemos que suplir el 70% viene del guri hemos hecho grandes esfuerzos y habrá que seguirlos haciendo de ahorro yo llamo a la población al ahorro energético desde un bombillito por allá en un baño en un pasillo que no haga falta bueno hasta las grandes industrias y hemos comenzado nosotros dando de ejemplo reduciendo significativamente el consumo allá en en las industrias de Guayana bueno Alí ¿qué nos dice? ¿qué nos agrega Alí sobre este tema? hay otra buena noticia la unidad 5 de termosulia tal como estaba programado entró en operaciones ayer con 90 megavatios y mañana estará en 150 megavatios lo cual mejora significativamente la situación en el estado de Zulia una buena noticia para los zulianos eso es Alí la unidad 4 perdón la unidad 5 de termosulia es la última ¿verdad? es un proyecto que ha venido construyéndose progresivamente recuerdo la inauguración de la primera unidad segunda yo he ido como a 3 creo que fui a 3 y esta es la quinta y última estas son plantas ¿cómo se llama la tecnología? son termoeléctricas de ciclo combinado ciclo combinado bueno última tecnología estos proyectos no existían aquí no te digo pues que lo único que había era hacer más embalse arriba en el río Caroní exprimir el río exprimir el río exprimir el río bueno ah con el cuento de que aquí no había gas porque todo el gas de Venezuela lo tenían ya entregado a las transnacionales el proyecto Cristóbal Colón la faja del Orinoco entregada también resulta que ahora que nos hemos liberado del imperio estamos determinando que Venezuela tiene una de las reservas de gas más grandes de este mundo pudiéramos estar en pocos años en el cuarto lugar detrás de Rusia Qatar Irán Venezuela y ese gas viene para acá en primer lugar claro que también lo vamos a comercializar por supuesto como el petróleo bueno pero con el cuento de que aquí no había gas no hay que hacer hidroeléctrica hidroeléctrica eso tiene un límite y además hay que ver el impacto ecológico que tienen tantos embalses en una sola región eso rompe el equilibrio ambiental bueno entonces Ali eso me dice que entró en operación ayer pero tenemos que inaugurarla porque eso es nuevo eso es totalmente nuevo lo que pasa es que cada unidad que está en condiciones incorporamos inmediato para claro no inmediatamente pero ese es como el muchachito que nace y se bautiza después claro el muchachito chilló y dale teta de una vez y tetero y bueno tetero no primero es pecho ¿verdad? ¿cuántos meses de pecho? seis meses ¿no es? dale pecho a tu niño la mejor leche es la leche tuya madre bueno chilló el carajito y de una vez las felicitaciones y la atención y la misión niño Jesús pero después viene el bautizo hay que bautizar termosulia esa es una buena nueva que no me la habías dado listo él tenía esa sorpresa ¿no? una emboscada me acaba de llegar por mensaje una emboscada una emboscada positiva me dijiste que eran 90 megavatios que entraron al sistema hoy ayer ayer y mañana entrarán 150 es la información que me manda Jesús Rangel directamente de allá de termosulia 09514 240 megavatios dice exactamente la unidad termosulia 5 entró en operación como estaba previsto para el 30 de enero está en 90 megavatios y mañana será elevada a 150 megawatios mañana hay un salto hay un salto hasta su máximo que son 150 correcto así es no es una sumatoria de ambas cifras no es un primer salto 90 y luego 60 más para 150 megavatios para ustedes en el zulia pero tengan en cuenta que el estado que más consume energía en este país nuestro se llama el zulia y es un consumo sin duda derrochista derrochador porque es demasiada la diferencia por habitante entendemos que es una región calurosa bueno pero los llanos también es caluroso aun cuando allá pero estamos sacando la cuenta es por habitante por habitante Oriente también es calurosa yo viví en San Fernando en El Orsa en Maturín en Cumaná viví yo un tiempo también nunca viví en Maracay o iba por etapas por épocas por días es una zona muy calurosa el zulia sin duda pero tengamos tengamos juicio y buen criterio ahorremos energía y allá donde más se consume es donde hay mayor posibilidad de ahorro obviamente aquí también en el centro del país todo lo que es el eje Caracas Maracay Valencia también se consume demasiada energía y en el estado Bolívar pero sobre todo por las empresas de Guayana que son las que más consumen ¿qué es este año? ¿de incremento de este año? programa de incorporación potencia al sistema eléctrico nacional ah correcto gracias Ali así iremos dando saltos este año estos son por megavatios enero 150 que son estos se cumplió ¿verdad? antes de terminar el mes de enero termosulia estamos por encima claro estamos inaugurando las varias varias generaciones distribuidas en febrero habrá también un pequeño incremento que llegará hasta 210 esta es la sumatoria 690 marzo llegaremos a 1120 en abril en mayo llegaremos a 1692 y así seguiremos mire en diciembre diciembre con este gran salto en diciembre llegaremos este año estaremos incrementando 4.007 megavatios y esto pudiera ser mayor Ali pudiera ser mayor si nosotros conseguimos esas plantas a las que yo me refiero ¿no? conseguimos una cantidad mayor de plantas y potenciamos aún más la revolución energética con las plantas de generación distribuida estamos recibiendo bastantes ofertas presidente y estamos seleccionando próximamente para instalar esa capacidad yo diría que habría que buscar un salto sé que la meta sería grande Ali pero buscar los 5000 megavatios buscar hacia arriba hacia los 5000 y tomar en cuenta la transmisión también claro claro pero fíjate que la generación distribuida tiene la ventaja de que no requiere grandes obras de transmisión sino pequeñas pequeñas redes ahí en la población bueno muy bien esto también aquí está todo el plan estos son los 4007 megavatios de los que hemos hablado en la reunión que hicimos cuando fue Ali cuando estaba Magallanes ganándole al Caracas ¿verdad? ¿te acuerdas? oye lo recuerdo con nostalgia ajá cuando Magallanes le estaba ganando al Caracas no, pensaron que ganó Caracas al fin cuando le dieron el honrón al Ki bueno fíjate aquí tenemos el plan entre enero y mayo 1692 megavatios de mayo o de junio a diciembre de 2315 para llegar a 4007 a lo largo de todo este año que es la gráfica que Ali me ha pasado en buen momento esto requiere un recurso adicional por supuesto lo tenemos lo tenemos y hemos hecho un estimado de mil millones de dólares por ahí no, perdón casi dos mil Ali aun cuando Ali ayer me informó que estaba haciendo algunos ajustes ¿no? de los presupuestos de las cantidades que ya están disponibles de fondos aprobados del año pasado que no se invirtieron todos ¿eh? entonces transparencia para luego asignar ahora esto es muy urgente ¿no Ali? ¿cuándo tendremos ya el cuadro de recursos completico? la próxima hora la más tarde al final de esta semana tenemos todo listo yo diría así las próximas horas para aprobar lo que hace falta ya en todo caso hemos decidido lo siguiente me recomendó el ministro Ali esta estrategia y yo lo he aprobado solo que el decreto le hice unas correcciones a Ali y lo firmo será esta noche mañana o mañana a primera hora hemos decidido crear un fondo eléctrico nacional un fondo para el desarrollo eléctrico ¿para qué? yo le voy a transferir al ministerio eléctrico esos recursos para que no haya ningún retardo a la hora de que hay que adquirir esto que hay que hacer esto ya ustedes bueno responderán con la transparencia a la que están acostumbrados por esos recursos yo pudiera disponer inicialmente de mil millones de dólares estoy redondeando para asumir ya las obras y acelerar todo esto pero todos los recursos que hagan falta para este plan que vamos allá por supuesto del 2010 ¿no? en el cual PDVSA tiene también una parte importante que cumplir todos los recursos están disponibles porque también hay proyectos de inversión o de inversión en operación y mantenimiento también hacen falta inversiones para la ¿cómo se llama? la distribución pérdida de energía diagnóstico diagnóstico yo tenía por aquí el cuadro de otras obras bueno aquí tengo la cantidad 59 proyectos ¿no? para generación y distribución y 50 proyectos de operación y mantenimiento porque todas estas obras requieren un permanente mantenimiento bueno vamos a constituir entonces el Fondo Eléctrico Nacional Terminamos el tema ¿no? por ahora por ahora por el momento y vamos a pasar ustedes no probaron las arepitas no arepas socialistas oye por cierto que hoy le dan buena promoción ¿dónde está el correo el correo aquí está mire mientras los escuálidos andan con su terrorismo nosotros comiendo arepa compadre el magallanes no comió mucha arepa caracas comió más la revolución también entra por la cocina aquí está un trabajo hecho por el correo orinoco sobre la arepera socialista voy a leer aquí la arepera socialista de parque central atiende a más de mil personas al día cada unidad cuesta cinco bolívaritos nada más bueno y está confeccionada con ingredientes que provienen de pedeval mercal la gaviota lácteos los sánde la cda en el primer trimestre de 2010 se abrirán otros seis locales en el distrito capital la rinconada coche san martín 23 de enero caricuao catia y el valle yo tengo ganas de montar una arepera aquí en la esquina de miraflores también métele del número siete ahí reyes reyes arepera miraflores muy barata fíjate una cosa por aquí está el trabajito que han hecho la arepera socialista están entrevistando a las trabajadoras mira demuestra que la revolución también entra por la cocina que buen trabajo que dice aurora rodríguez a ver trabajadora me siento de maravilla yo abro las arepas para que mis compañeras y compañeros la rellenen según el gusto del visitante a diario abro dos mil quinientas arepas gracias a dios me brindaron la oportunidad de formar parte de este equipo la cocinera marielena barrios dice me siento contenta mi secreto sin duda es el amor lo que yo quiero para mi lo quiero para cada una de las personas que nos visitan diariamente aquí está maría salomé hurtado una linda negra estudiante es primera vez que vengo mi mamá fue quien me dijo que viniera ah ella es comensal o cliente más bien ella ya había venido y le encantan me voy a comer una de queso amarillo con suelos y ribones dice usuaria yo soy de argentina es la primera vez que vengo a venezuela y me hablaron mucho de esta arepera socialista trascendiendo la frontera yo pedí de queso amarillo ya di el primer mordisco y está exquisita excelente y además super económica bueno vamos a montar areperas en todo este mundo en Argentina también en Brasil en México en Cuba arepera socialista Américo Alvarado Benítez voluntario aquí todo es felicidad no hay amargura todo gira en torno a la satisfacción social nosotros estamos destruyendo ese capitalismo rentista que se repartían los adecos y copellanos Mercal expendió 6.612 toneladas de alimentos en toda Venezuela en el año 2009 y este año Mercal va a seguir creciendo ya he aprobado el primer presupuesto hay que hacer un acto con Mercal y el impulso de Mercal la misión Mercal 2010 Pedeval Mercal Mercalito comercio y comercito bueno eso es lo que nosotros lo hacemos pensar y trabajar para ustedes para la gran mayoría de ustedes más nada eso es lo que nosotros hacemos bueno ahora miren aquí no hay receso no hay receso mientras pasamos al próximo tema vamos a hacer algo que nos dice el ministro tú no has hablado chico llegaste aquí ah el ministro Alejandro dirá Hitcher y que voy a hablar si no me dejan Alejandro Hitcher el ministro de ambiente vamos a darle un aplauso bienvenido un hombre bueno de una amplia trayectoria política revolucionaria y bueno y además profesional en esta materia tan importante del suministro de agua segura ese es otro tema importante importante yo todos los días reviso esta mañana revisé el informe tuyo de los niveles de la mariposa lagartijo el agua la sequía el agua para el consumo humano es incluso más importante que la energía eléctrica tú puedes vivir sin el bombillo pero como sin agua Alejandro Hitcher muchas gracias presidente por la bienvenida y a todos los colegas ministros si primero insistí presidente siempre tenemos que insistir en el tema porque la guerra mediática insiste en que no existe el fenómeno del niño la comunidad un grupo internacional de trabajo sobre el fenómeno del niño así que no tiene ningún tipo de sesgo acaba de caracterizar el pronóstico de precipitaciones de acuerdo al fenómeno del niño para el periodo del trimestre enero-marzo podemos ver aquí en esta gráfica el color rojo es déficit crítico fíjense como está Venezuela en base a esa opinión de comunidades científicos que evalúan este fenómeno que de paso presidente estoy pensando en base de programa también yo que hemos hecho hoy que debemos hacer una campaña ¿por qué le llamamos el fenómeno del niño? yo creo que hay que evitar esa alienación de la alienación imperial yo creo que deberíamos llamarle este fenómeno por su nombre ¿no? cambiar el nombre alientamiento del océano pacífico ecuatorial porque no le podemos poner el nombre de niño a un fenómeno que causa tanta destrucción y tanto sufrimiento de los seres humanos creo que debemos hacer una campaña en esa dirección bueno eso hacer énfasis en que perdóname un segundo tú sabes que la mediática mundial la hegemonía mediática es muy poderosa y le pone nombre a la cosa para tapar las causas este es un ejemplo un nombre inocente porque el fenómeno llegó por los días de navidad igual pasó con la gripe porcina la gripe porcina ese es un nombre original porque se originó el virus mutó gracias a la super explotación de una granja inmensa de cerdo en Estados Unidos y después en México entonces pasó a México por el tema del libre comercio ahora los yanquis y el imperio son tan hábiles que le cambiaron el nombre H1N1 neutralizaron la causa la taparon pero yo estoy de acuerdo contigo ¿cómo tú lo llamarías? yo le puse por su nombre por su sitio además le inventé en una cifra que sean rápidas le puse el fenómeno del COPE calentamiento del océano pacífico que es el fenómeno que causa este desajuste en el patrón de lluvia en Sudamérica y fundamentalmente en África ¿y esto es producto del cambio climático? es producto del cambio climático y de los desajustes en general que se están dando en el mundo que tienen todo un encadenamiento con el tema de las moléculas de carbono producto de ese capitalismo desarrollista ese capitalismo que solamente privilegia las ganancias y no mide las consecuencias del tema ambiental si estos son fenómenos encadenados y todos debemos insistir están en la causa del sistema de producción capitalista que ve toda materia prima convertida en una mercancía para darle valor de cambio y no valor de uso a las cosas insistir en eso entonces presidente sobre todo para hacernos llamar a nuestro pueblo en el sentido de que tenemos que estar alertas permanentemente haciendo un uso muy racional del agua y en el caso de Venezuela es un ciclo porque el agua que está en los embalses que se potabiliza y hay una buena noticia también la reserva de agua potable en todos los embalses estratégicos con fines de agua potable nos alcanzan presidente de acuerdo a los distintos planes de abastecimiento que estamos haciendo a nivel nacional lo decimos garantizamos la llegada del periodo de lluvia sin mayores problemas más allá de los que hemos tenido en Caracas que con el plan que hemos hecho de abastecimiento de agua se ha manejado me parece sin causar una mayor crisis en el servicio de agua potable entonces garantizamos a nuestro pueblo el servicio de agua potable con las reservas que tenemos en los embalses que estamos administrando pero quiero insistir con esta gráfica en que nuestro pueblo es el primer garante como lo ha venido haciendo con su consumo racional del agua de que se cumpla esta premisa por otro lado insistir en que cuando estamos ahorrando agua porque nuestra población se encuentra ubicada en la faja andino-costera casi un 80% de la población vive por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar en las montañas andino-costera en la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes por lo tanto casi el 80% del caudal que suministramos a las ciudades es a través de grandes sistemas de impulsión que son impulsados con sistemas eléctricos así que cada ciudadano cuando está ahorrando agua en su casa no solamente está ahorrando agua en su casa sino que también estamos ahorrando energía al sistema eléctrico interconectado porque el agua que llega a Caracas por ejemplo presidente hay cosas insólitas en esta ciudad porque es una ciudad muy alta que recibe toda el agua desde la cuenca del río Lagartijo desde la cuenca del río Taguaza que son cuencas subcuencas del río Tuy y agua de la cuenca del río Huarico en el envase de Camatagua que es subcuenca del río Orinoco todas esas aguas son impulsadas por el sistema eléctrico de la ciudad hay gente que recibe en sus casas más electricidad por los tubos digo yo que por los cables es decir la energía asociada a tener un litro de agua de Camatagua hasta el Junquito es más electricidad que la que consume en sus servicios domésticos por lo tanto insistir en eso en nuestro pueblo ahorrando agua potable mantenemos ese servicio vital para la vida y ahorramos energía eléctrica también bueno gracias Richard muchas gracias por esa explicación y vamos a seguir con la campaña bueno campaña de ahorro ahorro en todas partes todas partes y que no bajemos la guardia un segundo y sepamos que el mundo va entrando en una etapa de crisis que va a crecer cambio climático cambio climático crisis de agua crisis energética crisis alimentaria afortunadamente nosotros voy a repetir la frase del Che estamos como como un paso delante del caos la revolución nos coloca y debemos estar y al aligerar el paso para dejar el caos o la posibilidad del caos detrás de nosotros detrás de nosotros bueno muy bien vamos a entrar a otro tema que es el tema del Partido Socialista Unido de Venezuela para apuntalar esta revolución siempre hace falta un partido un partido bien organizado bien sólido con cuadros bien bueno como columnas de una gran estructura con una ideología clara diversa alimentada de diversas corrientes pero una ideología clara un proyecto estratégico un proyecto estratégico una organización que llegue a todo el espacio nacional y no sólo espacio en lo geográfico sino el espacio social con un mensaje claro con una gran fortaleza ustedes saben que se está desarrollando ahora mismo desde el pasado diciembre el Congreso extraordinario de nuestro Partido Socialista ahí están los delegados y delegadas de todo el país con un conjunto de comisiones mesas de trabajo todos los fines de semana se han venido reuniendo han nombrado comisiones están desarrollando distintas actividades a lo largo de la semana allá en las comunidades allá en los estados en los municipios en las parroquias bueno hoy está como todos los domingos nuestros delegados y delegadas reunidos allá en la rinconada allá está Cilia Flores la primera vicepresidenta del PSUV con los vicepresidentes regionales la dirección nacional delegados y delegadas vamos a ver Cilia un saludo a nuestro partido y a nuestro congreso con un aplauso desde el salón Joaquín Crespo de Miraflores adelante Cilia Aplausos 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 Presidente desde aquí desde el congreso del partido socialista unidad venezuela como lo han dicho los delegados y delegadas un saludo solidario y revolucionario aquí está la vanguardia de la revolución la vanguardia del comandante de la revolución trabajando presidente en esta semana número 11 trabajando los diversos temas la agenda nacional la agenda internacional la agenda propia del congreso de los temas del congreso ideológico abordando en este momento dándole continuidad al tema eléctrico y revisando y evaluando lo que ha sido el trabajo de cada uno de los estados como los delegados nuestros delegados y nuestras delegadas juntos a los patrulleros las patrulleras a toda la militancia y a las comunidades incorporadas en un trabajo voluntario en apoyo a las políticas y medidas tomadas por el gobierno revolucionario en esta campaña de ahorro energético y en esta campaña de sustitución de bombillos incorporados activamente presidente toda esta vanguardia para dar respuesta y para resolver esos problemas de la comunidad igualmente hemos estado trabajando en el tema internacional lo que es el apoyo y la ayuda solidaria a nuestro hermano pueblo de Haití y ahorita unos minutos antes despedimos a nuestros 24 delegados que se fueron con el canciller al aeropuerto en una misión humanitaria denominada misión de solidaridad del congreso del partido socialista unido venezuela bolívar petión estos 24 delegados y delegadas van a darle un abrazo van a darle la mano van a darle ese apoyo a este pueblo hermano de Haití y ese abrazo se lo van a dar y ese apoyo se lo van a dar en nombre del partido en nombre de nuestro pueblo nuestro hermoso pueblo de Venezuela y en nombre de nuestro líder y presidente de la república Hugo Chávez y le puedo decir y le puedo decir presidente que se fueron 24 pero que querían ir todos todos se presentaron como voluntarios pero era importante una comisión para que verdaderamente sirvieran de apoyo y que pudieran ser útil que es lo más importante ser útil allá en este momento de dificultad hemos también trabajado presidente el tema por supuesto del plan desestabilizador en marcha que aún cuando vemos que tiene poca fuerza no deja de ser un plan desestabilizador que tiene un objetivo y es acabar con la revolución con el gobierno revolucionario con los logros de la revolución y aquí todos los delegados y delegadas con una determinación que le da la fuerza y la legitimidad de ser voceros del pueblo que los eligió en unas elecciones de de primera de primer orden de en unas elecciones de base ellos aquí en nombre de ese pueblo le dicen y asumen esa consigna de que no volverán porque aquí está la fuerza del partido socialista unido de Venezuela junto junto a la fuerza junto a la fuerza del pueblo y por supuesto la fuerza del gobierno revolucionario haciendo el trabajo construyendo la gran victoria y por eso hoy cuando nosotros arrancamos una segunda etapa de este congreso y que esa segunda etapa se enmarca dentro del arranque también de la campaña admirable nosotros estamos preparándonos y preparando a toda nuestra maquinaria para construir la gran victoria del 26 de septiembre y todas las victorias por venir en estos tiempos en estos tiempos de revolución y para ello para ello para ello presidente atendiendo la agenda de la coyuntura nacional e internacional también estamos aquí trabajando como prioridad el tema electoral y hemos establecido cuatro tareas primordiales que todos los delegados y delegadas de hoy salen a desplegarse en todos los estados en todos los municipios en todas las parroquias en todas las comunidades con los equipos políticos con las alcaldías con las gobernaciones con los diputados con los legisladores con los patrulleros con los consejos comunales con toda la militancia con todas las comunidades salen con cuatro grandes tareas que tienen que ver con el registro electoral ya todos saben que el consejo nacional electoral abrió el proceso de inscripción en el registro electoral y este registro electoral se va a mantener abierto hasta el 30 de abril por lo que estaremos trabajando para que en estos tres meses que quedan todos los nuevos votantes que de acuerdo a la información que ha dado el mismo consejo nacional electoral pasa de un millón ochocientos aproximadamente todos estos nuevos votantes puedan y que desde las comunidades toda nuestra vanguardia sabe dónde está allí el revolucionario pues llevar a todos estos revolucionarios para que se inscriban en el registro electoral permanente en una campaña también de cedulación el que no tenga cédula llevarlo nuestros patrulleros nuestros delegados nuestra militancia llevarlo para que saquen sus cédulas estén inscritos en el registro electoral y la reubicación ya el consejo nacional electoral también informó que se abrían mil ciento veinticinco nuevos centros de votación para que el pueblo tenga muy cercano a su vivienda un centro de votación que no se le dificulte el momento de ejercer un sagrado derecho como es el derecho al voto que no se le dificulte porque tenga que movilizarse y de agarrar transporte sino que cerca de su casa tenga un centro de votación pues nuestros delegados y delegadas trabajarán con las patrullas para que tanto los nuevos votantes como los que ya están inscritos y puedan reubicarse que estos nuevos mil ciento veinticinco centros de votación lo hagan en estos tres meses y que de esta forma el veintiséis de septiembre fecha para la cual está pautada las el proceso electoral del parlamento bueno todo el mundo sepa donde va a votar que tenga su cédula de identidad y se movilice con toda la fuerza y con toda la convicción de que van a apoyar la revolución y que con ese voto se va a consolidar la revolución y el gobierno revolucionario y al líder de la revolución que es el comandante Chávez en esta misma tarea por supuesto está la de informar a toda la población de las nuevas circunscripciones electorales que también como todo el mundo sabe fueron redefinidas en función de la nueva ley orgánica del poder electoral en donde ahora un porcentaje mayor de candidatos serán nominales por lo que por nombre y apellido podrá el pueblo votar por sus candidatos y candidatas y esta es una ventaja que trae la ley y que fue asumida por el consejo nacional electoral ahora tendremos muchos más candidatos y candidatas uninominales con nombre y apellido en donde en cada comunidad en cada circuito saben quienes son les conocen las caras y por ellos votarán porque serán los mejores hombres las mejores mujeres los que irán a esa nueva asamblea nacional a garantizar que efectivamente esta revolución pica y se extiende y que el proyecto socialista se consolide y que tengamos efectivamente una sociedad socialista esto es un resumen presidente tantas cosas que se vienen haciendo los delegados tienen toda esa vivencia porque trabajan estos temas pero es que están trabajando todos los otros temas de la coyuntura y abordando también las guarimbas que se vienen presentando dando respuestas en en las calles y tenemos aquí presidente una fuerza nos sentimos hoy en esta segunda etapa del congreso con mucha más fuerza porque como le decía en un principio estamos con la campaña admirable en una construcción con mucha alegría y como un partido socialista unido venezuela activado en la calle fuerte sólido y como primera fuerza política del país nosotros estamos garantizando esa gran victoria presidente adelante muy bien silia gracias por ese resumen esa síntesis cuántas actividades realizan nuestro congreso nuestros delegados nuestras delegadas además de eso yo diría silia lo siguiente no olvidemos delegados delegadas especialmente este mensaje para ustedes vuelvo a insistir el golpe de honduras marca el inicio y a medida que pasen los meses y estos años que vienen nos daremos más cabal cuenta de ello el imperio decidió contraatacar en américa latina y comenzó dando el golpe de estado en honduras escogió el flanco más débil uno de los flancos más débiles y por ahí empezó el golpe una estrategia correcta uno siempre escoge para iniciar un ataque normalmente un atacante inteligente escoge un flanco débil ahí vimos al presidente Zelaya como salió a república dominicana le saludamos nos pidió que enviáramos a alguien le enviamos un emisario a conversar él sabe de su familia que Venezuela es su patria también allá el pueblo de honduras por cientos de miles manifestando en las calles a favor de Zelaya allá un presidente bueno electo en unas elecciones amañadas fíjense ustedes Estados Unidos que le gusta meter sus narices en todos nuestros países y bueno y denuncias irregularidades y no sé qué más en Honduras según Estados Unidos no hubo ningún tipo de irregularidad y nada más que se hicieron unas elecciones con un presidente preso porque estaba como preso en la embajada de Brasil ahí no podía salir no pudo votar tampoco ni la familia y muchos miles y miles de hondureños no pudieron votar presos perseguidos una represión abierta bueno esa sí es represión mataron no sé cuántos prisioneros tortura incluso tortura psicológica con sonido con no sé qué más bueno y Estados Unidos no dice nada no no dice nada los gobiernos de la derecha en el continente no dicen nada la comisión de derechos humanos de la OEA no dice nada etcétera ¿eh? bueno las bases militares en Colombia y las agresiones permanentes de Colombia contra Venezuela que respondemos a su nivel tampoco vamos a caer en provocaciones tampoco vamos a caer en provocaciones bueno luego la arremetida contra el gobierno venezolano miren esto esto lo estaban repartiendo según el informe que me dan estos volantes en un concierto musical que hubo en un teatro por aquí en el este de Caracas cómo hacer bombas molotov porque es necesaria la capucha todo esto lo reparten en conciertos llamando bueno a la subversión es la subversión fascista ahora entonces ubiquémonos en ese contexto nosotros estamos obligados al contraataque en todo el frente con inteligencia con prudencia con altura en el marco de la constitución y nuestras leyes allá ellos los violentos y su desespero allá ellos por eso además de todo lo que tú has dicho bueno todo el registro electoral yo invito a todos los que no están inscritos o que vayan ya se abrió el registro el pasado 25 de enero recordemos hasta el 30 de abril estará abierto el registro electoral permanente bueno febrero marzo y abril quedan tres meses aquí tengo un informe de los primeros registrados van hasta ahora desde el 25 de enero en cinco días 18.987 nuevos inscritos en el registro la meta diaria que ha fijado el consejo electoral es de 8.826 el primer día comenzó bajo se inscribieron apenas 1.120 es decir un 12.6% de la meta prevista pero ya el segundo día subió a 22.7% el tercer día 27 de enero subió a 44% de la meta es decir 3.894 inscritos inscritas nuevos el 28 de enero subió a 6.064 ya se montó en casi 70% y por ahí anda el 29 fue de 5.902 bueno el partido tiene un papel muy importante que es jugar casa por casa calle por calle esquina por esquina bueno para lograr lograr cubrir esa brecha estimada por el órgano electoral de 1.7 millones de venezolanos mayores de 18 años y venezolanas que no están inscritos en el registro electoral 1.7 millones son tres meses lo que nos queda tiempo yo creo que es suficiente pero hay que batallar muy duro bueno luego le digo al congreso del partido no olvidemos los temas que están aquí en esta mesa de hoy el congreso los delegados delegadas tienen que seguir participando en el debate en la búsqueda de información en la propuesta de soluciones en el seguimiento y control de las operaciones acordadas de las decisiones tomadas en el tema de la salud en el tema de la seguridad ciudadana la lucha contra el crimen en el tema de el agua y el consumo del agua y el ahorro del agua en el tema de la energía eléctrica las mesas técnicas de energía y de agua el consumo el ahorro la conciencia crear conciencia en la gente de cuál es la causa del problema porque hay gente que de tanto escuchar la canalla mediática termina creyendo que sí que Chávez es el culpable de que haya que racionar el agua de que Chávez es el culpable bueno de que el gurí haya caído al nivel que estaba Chávez no previó que lloviera pues de que bueno etcétera etcétera ahora además de eso quería decirle camaradas compañeras compañeros con todo mi respeto mi cariño a todos los delegados y delegadas del partido a la dirección nacional bueno llegó el mes de febrero llegó febrero mañana primero de febrero nacimiento de Zamora hay un conjunto de eventos convocados para Cuba por cierto Estado Miranda es nacimiento de Zamora Zamora nació primero de febrero de 1817 el 2 de febrero tendremos un acto a qué hora reyes dónde estará mi agenda por ahí por favor pásenme mi agenda que yo ahí anoto de puño y letra los eventos que vamos planificando que vamos correcto primero de febrero mañana hay unos eventos en Cuba en honor a Zamora llegó febrero bienvenido febrero mes rebelde mes rebelde ahora la oligarquía habla de una rebelión a ellos no les conviene oligarcas dénse cuenta oye no sean no quiero ofender a nadie no sean cortos en el análisis una rebelión en Venezuela pregúntense si sería a favor de la oligarquía o contra la oligarquía busquen la historia pues tú eres historiador periodista y estudioso la historia arreaza las rebeliones populares no no van a favor de la oligarquía entonces a ustedes no les conviene una rebelión popular a los oligarcas bien así que no se pongan a jugar con candela no jueguen con candela te lo recomiendo yo que vengo de esos caminos y sé más o menos por donde andan las cosas aquí de verdad verdad ustedes no ustedes andan en otro mundo han andado siempre en otros mundos de buen whisky buena vida que llaman entre comillas uno ha caminado las catacumbas las catacumbas yo vengo de las catacumbas a ustedes oligarcas se los digo bueno el 12 de febrero tendremos un acto por la tarde para un acto político para bueno conmemorar once añitos una torta con once velitas pondremos once añitos que le parece a usted los primeros once añitos de esta etapa pues de aquel día 2 de febrero en que llegó aquí el gobierno se instaló el gobierno pues el gobierno el nuevo gobierno surgido bueno de las calles de la voluntad popular y de la batalla larga el 2 de febrero y vamos a juramentar ese día al nuevo vicepresidente primero del gobierno el compañero Elías Agua ese acto va a ser por la tarde ya están preparándolo verdad Luis Blanca lo preparemos todos los detalles va a ser un gran acto vamos a invitar a los delegados delegadas a los líderes de los demás partidos políticos el PSUBE y otros partidos gobernadores gobernadoras voceros y voceras de consejos comunales comunas líderes obreros líderes campesinos vamos a hacer perdón un evento un intenso evento político luego viene el 3 de febrero el nacimiento de Sucre 3 de febrero fue por allá por 1795 nació el gran mariscal Antonio José de Sucre y luego el 4 de febrero el 4 de febrero vamos a hacer un evento cívico militar y ese día vamos a juramentar y a presentar ante las tropas de Venezuela al nuevo ministro de defensa el general en jefe Carlos Mata Figueroa el día jueves 4 de febrero y habrá pues eventos especiales en todo el país de la misma forma yo estoy hablando de los eventos centrales pero el 1 de febrero habrá eventos campesinos en distintas partes del país en honor a mi general Zamora y dándole la bienvenida al mes de febrero el 2 de febrero también en distintas partes del país conmemoremos bueno la llegada del gobierno y además la firma del primer decreto llamando a referéndum nacional el primero de nuestra historia ningún gobierno antes de aquí había llamado a un referéndum realmente en toda su su dimensión a convocar al pueblo pues luego el 3 de febrero habrá eventos no solo en Cumaná en todo el país en honor al gran mariscal de América Antonio José de Sucre y el 4 de febrero el acto central en Fuerte Tiuna allá en el patio de honor de la academia militar de la FOFAC acto cívico militar bueno así comienza el mes de febrero el próximo sábado 6 me han recomendado ustedes del partido un encuentro nacional de jóvenes revolucionarios vamos la juventud la juventud revolucionaria la juventud nacional la juventud que estudia que trabaja la juventud toda la juventud vamos a hacer un encuentro con jóvenes líderes revolucionarios porque la mayor parte de la juventud y los estudiantes quien lo duda está con este proceso revolucionario la juventud obrera la juventud estudiantil la juventud que batalla la juventud que piensa la juventud que combate no la juventud que se pone vieja antes de tiempo porque termina siendo instrumento de lo horrendo del horrendo pacto de punto fijo de la horrenda oligarquía del horrendo imperio bien bien entonces solo recordaba eso Silvia para que el congreso los delegados delegadas se lleven esa misión a todo el país para estos primeros cuatro días o esta primera semana de febrero jornadas populares creativas alegres bulliciosas coloridas donde haya mucho de ideología la escuela del partido ideología Zamora es pura ideología hay que recordar la causa de Zamora ¿por qué Zamora? ¿en qué circunstancias nació Ezequielito Zamora? en plena guerra de independencia era 1817 ¿eh? ¿y por qué Zamora insurge contra la oligarquía conservadora dirigida por José Antonio Paez? ¿y cómo vive y cómo lo condenan a muerte y lo libera el pueblo? ¿y el papel de aquella gran mujer que fue su madre que lo orientó lo llevó Paula Correa porque él no conoció a su padre? no conoció a su padre cuando murió Ezequielito tenía 4 años cuando murió Bolívar tenía 13 años y se crió trabajando y luchando y luego vino a la escuela militar hay que recordar que nuestra escuela militar va a cumplir 200 años el próximo 3 de septiembre ayer estábamos recordándolo con los buenos amigos y camaradas de armas de todo el país sobre todo los generales de la fuerza armada y del ejército especialmente del ejército 200 años le dije yo muchachos vamos a adelantar los eventos con 200 años del nacimiento de la escuela militar nació con la república nació junto al primer congreso bueno entonces Zamora Zamora es ideología Zamora es socialismo ya las corrientes del socialismo habían llegado a estos países y sobre todo Venezuela que es puerta de entrada de Sudamérica aquí llegaban de primero muchas corrientes libros gente que se venía como un cuñado de Zamora que era francés y vino con aquel planteamiento de libertad igualdad fraternidad pero ahora acompañado bueno por la línea que habían lanzado Carlos Marx Federico Engels años antes o por esos años 1848 cuando Carlos Marx Federico Engels publican el manifiesto comunista Zamora estaba preso Ezequiel Zamora estaba preso y se fue impregnando del pensamiento socialista por eso es que él decía tierras y hombres libres y donde llegaba Zamora y tomaba ciudades lo primero que hacía era mandar a quemar los registros de propiedad porque él decía toda esa propiedad es ilegal y es verdad los dueños o la oligarquía se adueñó de las tierras desconociendo los decretos de Bolívar que ordenó reparto de tierra para los productores para los soldados para los indios para los pardos hombres libres porque todavía Zamora cuando Zamora se alzó contra la oligarquía todavía en Venezuela existía la esclavitud todavía existía la esclavitud los negros y los pardos eran esclavos esclavos integrales pues porque hay otro tipo de esclavitud por eso él decía tierras libres hombres libres la oligarquía nunca cumplió los decretos de Bolívar liberando los esclavos ordenando la libertad de los esclavos no, no lo cumplieron y por eso lo mandaron a matar y por eso lo matan y matan a Sucre Zamora por eso ideología y batalla en la calle estudios como este libro que me acaba de traer el Teniente Escalona Tiempo de Ezequiel Zamora Federico Brito Figueroa es día para hacer teatro de calle teatro por ejemplo para llevar a las tablas esa maravillosa obra de Rengifo César Rengifo lo que dejó la tempestad un tal Ezequiel Zamora este retrato es uno de los pocos que quedaron de Zamora esto fue elaborado en óleo poco después de la batalla de Santa Inés esto fue hecho en Marina un retrato vean ustedes la gorra militar o el jepi con el sombrero porque él decía que era el ejército y el pueblo la unión cívico-militar era un verdadero revolucionario Tiempo de Ezequiel Zamora este libro es mágico a mí me capturó el alma siendo muy joven cadete subteniente este libro se editó por allá por esos años en que uno se graduaba Luis Reyes nos graduábamos ya éramos cadetes mira la primera edición diciembre 74 ya tú eras piloto ¿no? estabas infiltrado en Estados Unidos ya ¿no? ¿sí? Luis Reyes se infiltró en Estados Unidos se hizo piloto de combate allá bueno comandante Reyes éramos ya alférez él era alférez mayor yo era alférez nunca nos ganaron un juego de béisbol que yo recuerdo la aviación a nosotros ni softball nunca nos han ganado ¿cuándo nos van a ganar ustedes? estamos viejos ya y nunca nos van a ganar ¿eh? viejo amigo Luis Reyes bueno entonces Silia el 2 de febrero eventos en todo el país los delegados al frente el partido al frente con el colorido el himno del partido el himno del partido hay que sabérselo hay gente que todavía no se lo sabe el himno del partido el himno el significado ¿por qué el partido socialista unido? ¿por qué el 2 de febrero busquen el primer decreto aquel que yo firmé? yo recuerdo como fue ese decreto Silia mira yo yo había hecho una comisión constituyente vaya que comisión aquí se reunía no quiero denombrarlo pero ustedes lo recordarán casi puro escuálido chicos entonces me recomendaban cosas y cosas entre otras cosas una de las recomendaciones que más en la que más me insistieron bueno desde altos juristas hasta gente muy cercana del mundo político nuestro de aquel entonces es que yo no llamara referéndum sino que el congreso llamaría a constituyente y mira me trajeron no se cuantas explicaciones allá en la viñeta todos esos días de diciembre los primeros días de enero del 99 no no que ya había un acuerdo que el congreso que yo no me metiera en eso el congreso se iba a encargar yo cuando me di cuenta de la jugada y los decretos que me traían ninguno ninguno me me servía para lo que yo tenía aquí como compromiso con ustedes pues yo dije mil veces un millón de veces por todos los caminos la única razón por la que acepto ser candidato a la presidencia es porque hay la posibilidad de iniciar un proceso constituyente pacíficamente firmando un decreto decían que era ilegal que no estaba en la constitución aquella porque en esa constitución de verdad no aparecía la figura del referéndum como ahora sí aparece aquí no solo que nosotros nos agarramos de un resquicio de un puntito dadme un punto de apoyo dijo Arquímedes moveré al mundo y entonces llamamos al referéndum fundamentándonos en la voluntad popular y el pueblo en la calle es muy importante discutir el 2 de febrero conmemorar 11 años del inicio del gobierno de este gobierno revolucionario y el 3 de febrero Sucre Silia Cumaná el mariscal Sucre y lo que significó y significa por Dios para nosotros el mariscal Sucre debería ir propongo yo una comisión a Ecuador allá están los restos mortales del gran mariscal a rendirle honores había una corriente aquí empeñada en que yo solicitar a los restos de Sucre no no Sucre está en la patria está allá en Quito está en la patria grande como lo aman allá tengo incluso el temor de que lo amen más que nosotros Sucre los quiteños y las quiteñas está más vivo aquí lo hemos revivido porque aquí nos enseñaron mal no Sucre quedó para nosotros como un segundón de Bolívar resulta que era un gran general era un gran líder político primer presidente de Bolivia un gran revolucionario libertador del Ecuador y solo que cuando murió tenía 35 años ¡ay balazo! y cayó allá en Berruecos no lo dejó venir a Venezuela le prohibió entrar a Venezuela al gran mariscal y él dijo no quiero más guerra entre hermanos me voy y se fue y se fue retirado Barroso iba a buscar su niña que apenas ni la conocía creo que la vio unos días de paso para acá y su esposa la marquesa de Solanda su niña y lo llaman en la espesura General Sucre General Sucre le gritan y él voltea ¿quién me llama? ¡pum! ¡ay balazo! ¡ay Cumaná! ¡quién te viera! y cayó muerto el gran mariscal de Ayacucho ¡uh! de lo más grande que ha parido esta tierra Sucre Sucre bueno en Cumaná habrá conmemoraciones y aquí en Caracas también y en Quito y en todo el país Sucre la misión Sucre vamos Rafael Ramírez que no está por aquí pero está PDVSA Adrubal Chávez un logio del pino vamos a la misión Sucre todos los sucristas no sólo los sucrense los sucristas que somos todos Sucre es esencia de esta revolución esencia de esta patria y el 4 de febrero bueno vamos toda la fuerza armada y el pueblo unido a conmemorar son cuántos 18 años ¿dónde estaba Barroso el 4 de febrero? un grupo de arturía de campaña era subteniente Monaga y ustedes tomaron Maracaibo tú fuiste de dónde ese día Barroso eras recién graduado me imagino tenía un año y medio de graduado un año y medio nuevo ¿qué misión te dio Arias Carden ese día? me correspondió tomar la policía del estado Zulia misión que cumplimos pues al pie de la letra y logramos con un mínimo de encuentros y de combates pero cumpliendo lo que tuviéramos que cumplir lograr esa tarea y posteriormente fuimos a apoyar en la base aérea a Rafael Urdaneta a los ahí coronel Gustavo Torrealba estaba al frente Torrealba nunca se me olvida Reyes todas esas últimas horas que vivimos bueno todos esos años desde que éramos tenientes 4 de febrero 4 de febrero un día 4 de febrero canta el cubiro Luis Lozada calurosa madrugada Venezuela despertó del sueño en que se encontraba 4 de febrero ahí de alguna manera uno murió y uno nació fue muerte y parto al mismo tiempo 4 de febrero bueno entonces iniciemos febrero y vamos rumbo al 6 al 6 me están pidiendo una reunión Silia los líderes estudiantiles y juveniles de Venezuela bueno vamos a hacerla no sé dónde será Nicolás está trabajando eso para luego hacer un gran evento que ellos quieren hacerlo el 12 de febrero pero claro la batalla es de todos los días de todos los días y yo hago un llamado a la juventud bolivariana a la juventud nacional a la juventud que estudia a los estudiantes a los jóvenes trabajadores que no se dejen provocar no se dejen provocar es decir no vamos a responder a la violencia de estos enloquecidos sectores con más violencia no no ni vamos a hacer eventos por responderles a ellos en su mismo terreno en su mismo plano no nosotros con nuestra iniciativa no la perdamos eventos eventos pero los nuestros llenos de alegría de júbilo que se vea que las calles son de la revolución no de la oligarquía silia a ver quien más puede tomar la palabra y que nos dé un saludo antes de cerrar el pase además de ti silia adelante estamos haciendo un gran trabajo en el estado de Zulia como ya lo explicó nuestra presidenta y la dirección nacional que están haciendo un esfuerzo y ayudándonos muchísimo a aprender a orientar a discutir cada uno de estas situaciones como ella lo dijo y lo dijo usted también estamos trabajando en la cedulación chequeando con nuestras patrullas y patrulleros y patrulleras que son los protagonistas de todo esto cada uno de nosotros en las patrullas chequeando quien tiene la cédula quien no la tiene por qué razón orientándolo y buscándolo en lo que tiene que ver que usted decía presidente del registro de la inscripción ¿no? del registro electoral es hasta el 30 de abril pero hay que aclarar porque hay gente comandante presidente que cree que como cumpleaños en junio en julio en agosto no se puede inscribir porque se termina la inscripción el 30 de abril nosotros aclaramos que si ustedes cumplen año en agosto el 26 de septiembre cumple año alguien puede inscribirse hasta el 30 de abril y va a tener derecho a votar porque es bueno aclarar esa situación porque hay gente que supone que como cumpleaños reitero después del 30 de abril no tiene ya posibilidad de inscribirse y no hasta el día de la elección si usted cumpleaños usted puede ir a inscribirse estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con las reubicaciones de los centros en el estado Zulia había 1.035 centros electorales ahora hay 1.129 porque se abrieron 94 nuevos centros electorales que hay que llevar la gente nuestros patrulleros tienen que llevar la gente nuestros patrulleros tienen que reubicarla porque como ustedes saben aquí la cuarta república y el antiguo consejo supremo electoral colocaron los centros electorales donde a ellos les convenía donde estaban sus votos y donde está el pueblo donde está el pueblo humilde donde está el pueblo chavista la mayoría del pueblo chavista no colocaban centros de votación sino que colocaban uno y aquello está totalmente masificado y nuestra gente se queda sin votar bueno estos 94 centros que se eligieron que se aperturaron en todo el estado suya ahora nosotros vamos a llevar a la gente a que se inscriba y lo estamos convocando con los patrulleros en el estado suya se elegían presidente 15 diputados pero 9 se elegían por las circuncripciones y se elegían 6 por lista bueno ahora se van a elegir 12 diputados por circuito y 3 por la lista esto va a ayudar muchísimo presidente porque antes maracaibo elegía 4 y ahora elegía 5 pero era toda maracaibo le pongo un ejemplo 2, 3 parroquias podían incidir claramente en quienes eran los 4 diputados y habían diputados que no conocían otras parroquias ahora no ahora son 5 diputados que se van a elegir y ese diputado estará más cerca de la comunidad de su parroquia estará más integrado se podrá hacer el parlamentarismo de calle conocer las leyes discutir las leyes bueno pues proponer y todas esas cosas importantísimas para la orientación de todo y cada uno de que el proceso del 26 de septiembre nosotros sabemos que nos estamos jugando toda y cada una de las posturas y como usted dijo comandante presidente el plan que se colocó y que se practicó en Honduras es un ensayo a nuestro modo de ver desde el Zulia y desde aquí desde el Congreso que nos indica lo que pretenden hacer los el gobierno de Washington para ensayar ese proceso allá que les dio éxito lamentablemente y ensayarlo aquí nosotros decimos desde el Zulia que estamos unidos solo estamos haciendo campaña sin nombre y apellido estamos haciendo campaña por la revolución estamos haciendo campaña por tener la mayoría estamos haciendo campaña porque la revolución triunfe estamos haciendo campaña porque el proceso avance porque nosotros sabemos lo importante que es el 26 de septiembre la mayoría en la asamblea nacional para que esta revolución continúe y solo esperamos porque se nos diga cuál es el método la decisión de usted el planteamiento de usted la dirección nacional la patrulla y cada uno de nosotros para ponernos en combate para ponernos al triunfo al frente y para seguir diciendo patria socialista o muerte venceremos adelante presidente muchas gracias Lisandro Lisandro Cabello delegado por el estado azul ya le está explicando con ejemplos bueno un tema que yo estuve revisando hace poco porque a mi no me encumbe pero bueno soy el jefe del estado y estoy obligado a saber todo lo que anunció el consejo nacional electoral hace pocos días atrás los nuevos como se llama las nuevas circunscripciones ahora ahora los candidatos van a tener que hacer campaña en toda su circunscripción ahora se reduce aquel voto voto por una lista pues la gente no sabía ni por quien estaba votando mayormente bueno él lo estaba explicando muy bien mejor que yo porque ellos son expertos en esta materia ahora miren si entramos a febrero ya comenzó el proceso hacia las elecciones de la asamblea nacional que serán estratégicas el imperio está apuntando hacia septiembre el imperio apunta hacia septiembre y financia los grupos de los distintos sectores de las oposiciones venezolanas este foquismo esta violencia estos ataques y golpes contra el gobierno señalamientos en todo el mundo occidental contra nosotros en la prensa europea norteamericana latinoamericana nos atacan por todos lados bueno contraataquemos sobre todo bueno con ideas porque ellos no tienen proyecto o no se atreven a decir cual es su proyecto me refiero a los lacayos en Venezuela y sus partidos y sus grupos el oposicionismo la contrarrevolución la violencia es su proyecto el caos es su proyecto el nuestro no es el contra caos es la paz es la justicia ahora todo eso hay que razonarlo y demostrarlo por eso el partido socialista debe siempre acompañar al gobierno socialista en esto en la difusión de la obra de gobierno en la tarea ideológica en aclarar lo del corto mediano largo plazo jornada de todos los días fíjense yo sé que bueno hay distintas opiniones en torno a un tema que será una nueva prueba para nosotros y estoy seguro que vamos a superar esa prueba se trata de los candidatos o las candidaturas para la asamblea nacional sea cual sea el método que el partido tome decida para seleccionar nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional yo estoy seguro y así lo pido desde ahora mismo que no haya nadie que se sienta molesto o que salga tirando piedras bueno siempre estamos expuestos a que alguien lo haga pero el que tenga de verdad conciencia del papel de su papel de nuestro papel en este proceso que va más allá de nosotros mismos no debería hacerlo nunca yo invoco la conciencia invoco la unidad orgánica la unidad profunda la unidad verdadera ante coyunturas como esta ante coyunturas como esta yo sé que ya ustedes han comenzado a elaborar algunas tesis Cilia sobre el tema de las candidaturas será que me puedes adelantar algo al respecto aunque yo sé que aún no hay ninguna decisión pero tenemos que ir avanzando rumbo a la decisión adelante presidente sobre este tema ya desde las mesas se viene abordando las propuestas y precisamente ayer designamos a los delegados enlace de cada estado se sabe que cada estado eligió a uno de los delegados como enlace para este estado nosotros ayer con estos 24 compatriotas los incorporamos a la dirección del congreso para trabajar conjuntamente con estos delegados los documentos que finalmente tendrán que traerse a la plenaria para su aprobación y entre estos documentos están lo que tiene que ver con la transición al socialismo el estado el partido y en el partido lo que tiene que ver con la estructura del partido con los estatutos la declaración de principio lo que tiene que ver con la ética del militante y el método de escogencia de candidatos y candidatas no solo para este proceso del 26 de septiembre sino para cualquier proceso hemos previsto que esta comisión sistematizando lo que ha sido las propuestas que se vienen recogiendo los estados elabore un borrador un papel de trabajo que será debatido posteriormente en la plenaria para su aprobación hay diferentes propuestas allí y todas por supuesto tienen que ver con la consulta y nosotros afortunadamente presidente podemos presentar la legitimidad que tiene este congreso que fue electo en elecciones de primer grado con nuestras bases con nuestra militancia situación que ningún otro partido ha hecho no ha podido hacer y no hará aquí nosotros vimos como en elecciones universales nacionales directas y secretas la militancia se pronunció con por nombre y apellido con toda la ley los delegados y delegadas presentaron sus candidaturas y los mejores y las mejores aquí están elecciones de primer grado ahora le corresponde a este congreso definir el método que sea cual sea ya es legítimo porque proviene de un congreso que viene desde las bases entonces ya estos 24 delegados y delegadas tienen esta misión desde ayer ellos se instalaron como comisión sostuvimos la primera reunión y vamos a empezar a recibir entonces la sistematización de todas las propuestas y las que se han hecho hasta este momento y las que continuarán en el debate porque este es un punto de la agenda de debate de la de nuestra de nuestro congreso pues y también quería informarle presidente que con respecto a los otros temas que usted señalaba efectivamente desde el congreso se mantienen en la agenda y desde las comisiones se está trabajando el tema de la seguridad el tema de la salud el tema energético por supuesto el tema de la especulación el combate a la especulación el apoyo al gobierno por las decisiones y las medidas que ha tomado para respaldar al pueblo para proteger al pueblo de los especuladores y desde aquí hay una un trabajo también y una voluntad de acompañar al gobierno en estas decisiones y en todas las otras decisiones que ha tomado y que viene tomando en defensa del pueblo y que también una de las comisiones que tenemos activada presidente es la comisión del poder comunal que hemos también acordado que se incorpore en el trabajo en el impulso para las comunas para el desarrollo el fortalecimiento y la creación de las comunas que esta comisión del poder comunal se incorpore conjuntamente con el ministerio del poder comunal con la ministra Erika Faría y con la comisión de comunas que se instaló en la asamblea nacional y que preside el diputado Darío Vivas se constituyen todos ellos para que hagan ese trabajo que es importante para el fortalecimiento del nuevo modelo socialista con las comunas también entonces desde el congreso trabajaremos para impulsarlas apoyarlas desarrollarlas y que ese sea el nuevo modelo de organización de nuestras comunidades Presidente adelante Bueno Silvia muchas gracias con las comunidades la batalla la ofensiva la contra ofensiva el Partido Socialista en vanguardia nos despedimos de ustedes éxito patria socialista o muerte Partido Socialista Unido de Venezuela saludos compañeros compañeras camaradas vamos pues entramos a febrero al galope al galope al galope bueno miren mil cada uno pilota de autos de carrera no se porque le ponen piloto aquí es pilota mujer piloto está por allá en Estados Unidos debe estar por allá en el norte ella esta semana fue elevada al salón de la fama del deporte latinoamericano internacional en su edición 35 mil cada uno bueno destacándose en las mejores pistas del mundo hasta mil cada el teléfono mil cada uno está por ahí aló aló a ver si tienen a milca el teléfono milca duno todavía no bueno la dejamos pendiente queríamos felicitarla de todos modos la felicitamos por si acaso la llamada no cae como dicen bueno miren una cosa tenemos un conjunto de temas aquí que son bastantes no podemos son las cuatro y cuarto dios mío domingo hoy es domingo dijimos que 31 de enero 31 de enero fíjense una cosa eventos de estas últimas semanas de estos últimos días porque este es una un trabajo bueno de distintos frentes en lo económico lo productivo lo social hemos hablado de la salud la educación por aquí está el informe de UNESCO pero bueno publiquese difúndase difúndase y podemos hacer un evento vamos a pensar en un evento educativo donde presentemos estas cifras no en un ambiente más apropiado pero son cifras extraordinarias que indican como avanza Venezuela en materia educativa los avances de Venezuela recordemos a Bolívar el gran Bolívar y aquello que dijo como es educación educación decía él las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación bueno si queremos que Venezuela sea grande avancemos a paso cada día más firme sostenido en un nuevo modelo educativo ahí están algunos resultados muy importantes bueno pero tuvimos esta semana el inicio dentro de las medidas económicas del encuentro del inicio de las mesas productivas seguimos seguimos avanzando en la en la recuperación y nacionalización de empresas que pertenecían o estaban en manos de los grupos económicos vinculados aquellos bancos intervenidos algunos de ellos cerrados otros fusionados para conformar el banco bicentenario estamos iniciando el proceso de entrega de divisas por parte de Cadivi correspondiente al año 2010 y algunos bueno parte de lo pendiente del 2009 bueno seguimos nosotros contabilizando reconociendo y cancelando dinero recursos o ahorros pertenecientes a la familia venezolana que estuvieron en riesgo ahí en esos bancos que quebraron que fueron quebrados por sus dueños algunos de ellos están en prisión y ese proceso continúa en la parte jurídica la parte financiera la parte económica el banco de Venezuela sigue ¿no? entregando dinero a los ahorristas de los bancos intervenidos todos los días todos los días Blanca ve te das cuenta todos los días esa batalla hay que ponerla ahí en primera línea en los periódicos en la televisión en la radio todos los días están pasando cosas el banco bicentenario sigue avanzando ¿verdad? no se ha detenido señora presidenta etcétera la policía nacional la policía nacional aquí está el comisionado jefe es uno de los temas bueno de mayor preocupación para todos nosotros le voy a pedir a Luis Ramón Fernández Delgado el comisionado jefe el excomisionado jefe ese es su rango y además es director nacional de la policía director de la policía nacional comisionado Fernández un saludo y en usted a todos esos ilustres y dignos policías nacionales ¿cómo están ustedes? bueno muchas buenas tardes mi comandante primero pues muy contento de estar aquí y poder conversar con usted y con el país respecto a este importante proyecto que conforma el cuerpo de policía nacional bolivariana ya en pocos días comandante extraordinarios resultados que se ofrecen al país lo que indica que se ha iniciado un camino de transformación importante en este tema debo decirle comandante que en los 36 días primer balance que hemos realizado tenemos un descenso importante que supera el 61% de disminución en todos los delitos en uno de los delitos de mayor importancia como es el de que tiene que ver con la materia de homicidios tenemos un descenso que supera el 68,75% seguimos profundizando el trabajo en materia de proximidad con los consejos comunales allí tenemos una articulación de más de 99 consejos comunales que forman parte de la parroquia es decir del área de incidencia donde está el cuerpo de policía nacional bolivariana y estamos trabajando con el resto de los consejos donde va a ser la incidencia en estos este año con los próximos grupos que van a ingresar a partir de mayo tenemos un contingente importante para dar cobertura a todo lo que es la parroquia de la parroquia azúcar del municipio libertador y además de eso pues el resto de las parroquias que de acuerdo a las propuestas que usted tiene comandante se van a asumir en los próximos en los próximos días en materia pues de tránsito también se ha hecho un trabajo bien importante en la parroquia hay una fluidez bastante bastante buena supera el 50% en esta materia comandante en materia de lo que es es la lucha contra el expendio irregular de bebidas alcohólicas que ha sido una bandera interesante pues también hemos atacado este tema con muchísima contundencia allí hemos contado con el apoyo del señor alcalde del municipio y el tema de las drogas hemos tenido una reunión muy cercana con la señora fiscal general de la república y con el coronel Néstor Redor Torres en lo que es el ataque a través pues del órgano rector como es la Oficina Nacional Antidrogas para atacar este tema que como todos sabemos es un tema generador de violencia la policía profundizando comandante con mucha moral consciente además pues preparada para seguir abordando el tema a nivel de lo que es el territorio nacional bueno un aplauso para la policía nacional bolivariana un aplauso para la policía nacional bolivariana el ministro Taregela Isamí no se encuentra acá porque está por Margarita está sobre todo yo le pedí que fuera a supervisar los sistemas de seguridad para la serie del Caribe porque como estos grupos están tan enloquecidos vean lo que llegaron a tratar de sabotear o generar hasta violencia en los estadios y además otra cosa voy a decirlo de esta manera no tenemos pruebas así como como el que tenga algo en la mano así definitivo pero todo indica que los dos apagones que hubo en Valencia en el estadio José Bernardo Pérez y ambos en el noveno inning un estadio un repleto y sobre todo el último juego ya el Caracas con una ventaja que a esas alturas lucía muy difícil de que Magallanes remontara faltaba un inning apenas y venían los relevistas del Caracas duro los relevistas muy buenos un estadio ya celebrando un grupo por una parte y otro preocupado y bueno la fanaticada y todo un país expectante y se va de un solo tiro la luz en todo el estadio yo inmediatamente llamé a Alí Alí que sabes tú de eso ya bueno me dice bueno no estoy llamando aún no sabemos luego me dan los informes estamos investigando pues pero Alí tú tienes algún comentario porque después hablamos ya al día siguiente mira que hay información es una cosa muy extraña muy extraña Alí es demasiada coincidencia que ocurra un evento de la misma naturaleza prácticamente en la misma situación que usted escribió dos días continuos es más en el mismo inning es demasiada casualidad si no hay una causa externa que se haya detectado hasta el momento además se fue solo en el estadio solamente en el estadio yo llamé para allá al alcalde les averigüe si es que hubo un apagón en la zona no solo en el estadio esas torres además están diseñadas para que si se va a la luz en una no se vayan a las demás y ocurrió el apagón en todas en fin hay una situación que estamos investigando con todo el detalle y la seriedad que esto requiere ya correcto tendremos las conclusiones no hay conclusiones determinantes pero los indicios son muy fuertes y hay de una vez los gritos pues todo coordinado gritos contra Chávez contra el gobierno sabiendo que ahí hay mucha gente que es revolucionaria están buscando violencia estaban buscando violencia no solo es buscar la incomodidad de un apagón que a los pocos minutos se restituyó incluso tú me decías yo le pregunté a Lee esa noche a Lee y ese estadio no tiene una planta eléctrica ¿no? me dijiste la segunda noche ya se había instalado la primera no la habían permitido porque eso no está no es administrado por el gobierno ¿eh? no es administrado por el gobierno nacional pero en fin entonces a Tarek yo le dije vete para Margarita a chequear allá ¿eh? el gobernador salió dando unas buenas declaraciones por allí las he leído pidiendo que no vayan a politizar el béisbol del Caribe entonces bueno anda Tarek chequeando precisamente la seguridad ¿no? fortaleciendo la seguridad ojalá que el gobernador colabore ojalá que la policía regional colabore ¿eh? porque se trata de Venezuela pues pero estos enloquecidos no son no les extraña que intenten sabotear allá para hacer quedar mal ¿a quién? ¿a quién? con ellos mismos porque están enloquecidos no tienen proyectos que salgan a proponerle al país sus proyectos económicos sociales políticos aplauden el golpe en Honduras ah bueno aplauden las bases yanquis en Colombia aplauden esta oposición aplauden cada vez que el gobierno de Colombia inventa no sé cuántas mentiras aplauden y se ponen del lado del gobierno de Colombia el gobierno de Uribe pues cada vez inventan nuevas patrañas hace poco fíjate lo que inventaron lo que pasó hace pocos días ustedes vieron la noticia la noticia y difundida aquí por esta media oligárquica es que Colombia capturó un guardia nacional venezolano y que entonces que estaba haciendo operaciones en Colombia imagínate un guardia en Colombia uno oye sería ¿cómo se llama este este Rambo? Rambo que hace operaciones él solo tiene que ser Rambo o el personaje este que hacía el actual gobernador este de California Schwarzenegger ¿no es? el Terminator que es solo él solo acaba como este guardia sería una especie de Rambo no lo que pasó fue algo que ocurre mucho en esa frontera un río una embarcación sospechosa y el guardia él se monta en la embarcación y los otros del lado venezolano por supuesto quizá un poco ingenuo se monta los otros guardias quedan en tierra entonces el motorista colombiano arranca la lancha para cruzar el río con el guardia nuestro adentro el guardia venezolano cuando ve que se lo llegan para Colombia pues no quiere no tuvo una buena reacción porque él no se volvió loco él está armado tiene un fusil un arma de guerra y aquellos no sé si estaban armados pero él le disparó fue al motor le dio un tiro al motor y se apagó el motor pero estos siguieron empujando y él solo no pudo evitar eran contrabandistas llegaron al lado colombiano y bueno y al guardia lo captura y a la policía colombiana entonces viene el gobierno de Colombia sabiendo la verdad y dicen que hemos devuelto un guardia que estaba haciendo operaciones en Colombia a Rambo bueno a eso llega el gobierno de Uribe un descaro una cosa sinvergüenza de ningún tipo ahora los me dio aquí enloquecido de una vez un guardia venezolano y tal y salen de una vez a atacar a la guardia nacional por primera vez en mucho tiempo tenemos una guardia del pueblo mira anoche por cierto eso les duele mucho a la burguesía porque ellos usaron la guardia como les dio la gana para atropellar al pueblo a cada rato y por todos lados mira yo en mi tiempo me enfrentaba a veces a comisiones de la guardia defendiendo campesinos pues yo era militar ya a veces de civil que andaba por ahí de paisano como se dice decía antes o andaba de comisión con mis soldados y uno se conseguía situaciones duras bueno pero no era culpa no era culpa de los guardias los mandaban los mandaban a reprimir ese era su papel ahora no ahora no andan matando gente ni torturando ni nada cumplen con su obligación que no es represiva es una fuerza pública de orden y de paz ahora guardia nacional bolivariana me obsequiaron anoche esta revista la guardia nacional fotos del aniversario hacia una nueva dimensión institucional está el general Carrión comandante fue mi edecán hace 10 años 11 años comenzando era teniente coronel el mayor general Carrión la guardia nacional se tituló campeón pero ese fue otro campeonato no fue el de anoche el de la aviación aquí están las fotos del recuerdo donde cobraron a Vizquel en esa ocasión yo no pude asistir a Maracay aquí está la guardia cumpliendo una serie de tareas de reforestación la guardia montada aquí del Guaraira Repano junto con el pueblo las comunidades la guardia nacional en acciones humanitarias médicas salud educación atención a las comunidades deporte un acto de transición de suboficiales profesionales de carrera a oficiales técnicos que ha sido asumido con madurez profesional por los oficiales de comando y esto ayuda a fortalecer la fuerza armada como un todo oficiales de comando oficiales técnicos sargentos nuevos regresados de las escuelas de guardia un grupo de estos Fernández tú sabes que ya tenemos unos guardias seleccionados de los nuevos graduados para que vayan a la policía nacional pronto haremos un acto un evento anoche conversé por cierto estaba ahí jugando el general director de la escuela de guardias de Ramo Verde es correcto fecha para inaugurar el centro de coordinación Antonio José de Sucre que viene a completar el núcleo de policía comunal de Limón Blandín el centro de patrullaje para presentar además pues estos compañeros que vienen a incorporarse a la policía más importante del país recuerda por favor donde es que queda el centro Antonio José de Sucre Fernández en la avenida Sucre bueno Reyes por favor búsqueme la información ya el acto está a punto correcto como parte de los eventos sostenidos que tenemos que seguir desarrollando bueno pues bien la policía nacional la policía nacional bolivariana Fernández Delgado este es el centro de coordinación policial Antonio José de Sucre a los frailes Ruperto Lugo Altavista bueno tú estabas dando unas cifras ahí que llaman la atención poderosamente los resultados en apenas 36 días claro esto está circuncrito allí a la parroquia parroquia Sucre parroquia Sucre Catia porque estos son experimentos que se van se van focalizando en un territorio es algo parecido a los proyectos pilotos es la misma estrategia pues de los proyectos pilotos de salud en este caso Niño Jesús y las micro áreas de salud integral luego el proyecto es la tesis de Carlos Marx del injerto vamos a injertarnos aquí y luego el injerto se va multiplicando y así iremos transformando desde lo pequeño hacia lo grande y ese es el método correcto no hay milagros aquí que vamos a hacer así y arreglamos un problema que tiene 100 años y más y además un problema que es estimulado todos los días por estos medios que nos acusan a nosotros de ser los culpables de la inseguridad pero hay que ver todas esas horas y horas que le dedican algunas televisoras emisoras de radio periódicos a la violencia están incitando a la violencia a la inseguridad esta locura fascista es una incitación permanente a la violencia eso carga a la sociedad bueno de que de violencia contenida pues la carga de tensiones de tensiones bueno entonces fíjate lo que significa que en el área correspondiente en apenas 36 días ha bajado 68% el índice histórico de homicidios oye un logro tú que manejas estadísticas Menéndez ¿no? extraordinario ¿verdad? luego 61% en promedio de disminución de los delitos hurtos perdón hurtos atracos etcétera 99 consejos comunales incorporados el tránsito muy mejorado en cuanto a la fluidez yo quiero decirle y ratificarle que todo el presupuesto que me presentaron pues para el funcionamiento de la policía nacional y su expansión este año ha sido aprobado y tendrán el presupuesto necesario sueldos y salarios dignos seguridad social de una nueva policía la policía nacional bolivariana con sus núcleos comunales y por cierto que está aquí la supervisora esa es su jerarquía su rango Brisbelli Delgado Contreras ella es o tiene el cargo de coordinadora de la policía comunal hablando de los consejos comunales ¿qué nos dices tú Brisbelli supervisora sobre esta tarea? bueno ante todo buenas tardes buenas tardes nosotros tenemos un total de 99 funcionarios que se están encargando del trabajo de policía comunal de proximidad humanista totalmente preventivo para trabajar cara a cara con ellos de mano a mano sirviendo de puente entre lo que es la comunidad y los entes gubernamentales para poder lograr una nueva una buena calidad de vida correcto tú estás coordinadora nacional de la policía comunal ahorita estoy coordinadora de lo que es la Sucre en la Nini a Limón Sucre Sucre en Blandín y en Limón Blandín y en Limón de la región capital claro porque hasta allí abarca el proyecto piloto bueno muy bien ahora fíjate esto es fundamental recordemos aquella expresión solo el pueblo salva al pueblo el tema no es solamente policial y ustedes están rompiendo ese paradigma negativo que ha sido como un muro el pueblo veía a la policía y todavía todavía queda queda en rezago más bien con temor con miedo con miedo porque la policía fue históricamente en Venezuela represiva igual que la fuerza armada igualito nosotros ustedes son ya policías de trayectoria verdad bueno igual uno militar un batallón de paracaidistas en Maracay todos los santos días Diana a las 5 de la mañana desayuno a las 5 y media y a las 6 6 y media uno tenía que estar tomando la misión mira rodear la universidad central en Maracay la facultad de agronomía un día hicimos una protesta silenciosa salimos era rodearla ¿por qué? porque para evitar que lo confusiles arma de guerra además arma de guerra arma de guerra y yo los soldados cuidado que ningún soldado caiga en problema nadie dispara a menos que uno de la orden ese bueno para eso había quedado la fuerza armada bueno hay que recordar cuando le metieron los tanques de guerra a la universidad central de Venezuela cerraron la universidad las escuelas técnicas las cerraron todas esa fue la democracia a la que pretenden devolvernos esto amargado no lo van a lograr no lo van a lograr hagan cuanto hagan y lo que quieran ustedes bueno y que tengan el apoyo de los mil imperios que pueda haber coordinadora de policía comunal sigue adelante Brizbelli con esos consejos comunales intruyéndolo organizándolo para que recuperemos los espacios la calle la esquina el barrio esa lucha contra por ejemplo el consumo de droga en los barrios eso es fundamental el consumo de droga el consumo de alcohol tú lo dijiste muy bien esos son factores generadores de violencia esa violencia que mata que mata en los barrios en las urbanizaciones pues bien policía comunal sigamos adelante y pronto estaremos aquí me pasaron los datos del centro policial ah centro de coordinación policial Antonio José de Sucre bien bueno para esta semana aniversario del nacimiento de Sucre patrullaje a pie servicio de atención a las víctimas central de comunicaciones archivos principales de todo esto tiene el centro ¿no? imagina que es el servicio de investigación penal servicio antidrogas también tiene porque el fenómeno se ataca de todos los frentes no solamente lo que tiene que ver con la materia pues propiamente policial sino también estamos profundizando el tema de la prevención esa es la naturaleza del cuerpo de policía nacional bolivariana y por allí pues se está orientando el camino fíjense ustedes gracias vamos a hacer el acto pronto aquí están las cifras de las que tú hablabas ¿no? delitos en la jurisdicción de la policía nacional bolivariana del 20 de diciembre 2008 al 24 de enero 2009 hace un año pues 60 delitos el mismo periodo ahora 23 delitos disminución de 61,6% y si vemos los homicidios los homicidios hace un año atrás en el mismo periodo y el mismo la misma jurisdicción 16 homicidios ahora 5 homicidios 68,7% de disminución bueno sigan adelante dignos policías nacionales bolivarianos con el reconocimiento del pueblo de la nación de la colectividad de la revolución del gobierno revolucionario y mío en lo personal tenemos a milka duno al aire milka estás por allí estoy aquí aló aló sí hola milka hola cómo están todos estamos muy bien te damos un fuerte aplauso milka por el premio de haber sido elevada al salón de la fama del deporte latinoamericano fue fantástico el evento fue ayer en Laredo Texas y soy el primer venezolano que pasa al internacional salón de la fama latinoamericano fue un acto lindísimo me recibieron con el alma tenera tocaron el himno nacional de venezuela es un motivo de orgullo es un reconocimiento importantísimo estar junto con tantos atletas tan grandes en la historia y la verdad es que lo pasé muy bien porque es un reconocimiento para mi país bueno milka felicitaciones de todos nosotros de todo tu país este tu país nosotros tus compatriotas quienes te admiramos primer venezolano y es una venezolana pues tu mujer eso le da un cariz o un toque especial a lo que has logrado mujer sigue adelante bueno salúdame a tu querida madre a tu familia y sigue adelante llenando de hermosura de velocidad de que más de fulgor de que más alito que eres poeta de flores todos esos escenarios del mundo donde anda demostrando de lo que es capaz la mujer venezolana milka te mandamos un beso muchas gracias y abrazo a todos milka duro un aplauso gracias por el contacto milka duro joven venezolana bueno bueno ahora después de felicitar a milka algunos temas como tips son las 5 de la tarde dios casi las 5 vamos a hacer un evento esta semana no socioproductivo verdad vamos a darle la palabra al vicepresidente económico productivo ricardo menende un resumen de como estuvieron las mesas productivas y bueno cuando cuando vamos a hacer el próximo evento ricardo menende si presidente la después de la inauguración lo que fue el lanzamiento el día jueves acá en en miraflores a nivel nacional de lo que serían las mesas productivas tuvimos varios aspectos de sumamente importantes el primero es que la expectativa que estaba planteada con las distintas mesas que se instalaron a lo largo del país fueron superadas completamente tenemos que se presentaron en estos dos días de evento 4.054 proyectos en las distintas mesas y varias de las mesas en distintas regiones tuvieron que prorrogar sus fechas de instalación por ejemplo estaba el caso de la región central en el caso de Maracay donde el mensaje que usted hacía alusión el día viernes se habían instalado 443 proyectos productivos y estaba esperado que el día siguiente iba a haber 911 más sin embargo el cierre de la región central fue de 1.279 proyectos que se habrían presentado vale la pena destacar algunos aspectos por lo menos desde el punto de vista conceptual de lo que se ha visto hasta ahora el primero es que las mesas tuvieron participación de distintos ministerios y que a nivel del gobierno central funcionaron como un solo gobierno y que esto se expresó también con los gobernadores y los alcaldes de cada una de estas entidades es decir lo que es la unidad de todo el gobierno en función de lo que es este esfuerzo que se viene planteando y el reconocimiento que estaba propiamente en cada una de las mesas donde independientemente de lo que es propiamente los recursos del fondo ya las medidas ya las simplemente el anuncio las medidas económicas planteadas prácticamente que a inicios de año ya eso implicaba motorizar lo que es propiamente el aparato productivo a esa motorización del aparato productivo se agrega ahora los recursos del fondo tanto en términos de importación como propiamente lo que sería de sustitución de importaciones como lo que sería la base de exportación otro aspecto que vale la pena destacar es la transparencia con que se ha venido efectuando el proceso las distintos productores las distintas personas que se inscribían en cada uno de los estados se efectuaron dos actividades uno la discusión de los productores donde planteaban aquellos aspectos que consideraran de interés que consideraban que eran importantes como prácticamente con unas tres R dentro del proceso productivo y el segundo punto tenía que ver con la inscripción en una base de datos donde nadie puede meter la mano para incidir por uno u otro proyecto y otra característica simplemente para cerrar tiene que ver con el aspecto de la innovación de los innovadores de los tecnólogos de las mesas si se quiere participación comunal que fue otra característica importante que se presentó en esta semana producto de estas mesas y producto de una indicación que usted diera el jueves pasado ya con lo que se recogió en las mesas más esa indicación tendremos lo que serían las primeras propuestas para lo que llamábamos la vía rápida en términos de enfrentar los procesos de burocratización que han afectado también la producción bueno Menéndez sé que ha sido un intenso trabajo sé que ha habido resultados muy buenos por las cifras que tengo los informes que tengo y una intensa jornada y mucha mucha participación ahora yo quiero insistir en esa pequeña frase que está escrita allí en las líneas de Chávez y bueno en los comentarios que he hecho en actos anteriores ya un poco más desarrollados incluso hablamos de seis criterios ¿verdad? seis criterios y además un conjunto de de factores o elementos dinamizadores o impulsores motivacionales ¿para qué? para avanzar en el camino al socialismo ¿eh? no olvidemos eso es decir proyectos que sean meramente capitalistas no deben entrar aquí no deben entrar aquí ¿no? no los capitalistas tienen suficiente espacio en la banca privada sobre todo ¿verdad? doctora Chang para ir a pedir crédito o sea el que tenga un proyecto meramente capitalista no que yo lo que quiero es fabricar este ropa para luego venderla en el comercio de manera libre libre mercado bueno no nosotros no estamos interesados eso debe ser condición como llaman como es cine cuanón para entrar en estos proyectos de mesas productivas ¿eh? el tipo de propiedad ¿eh? el tipo de propiedad un conjunto de elementos el documento no me ha llegado por cierto producto de las elaboraciones que hicimos en eventos pasados ¿no? tú tienes un resumen gracias Canan aquí están los seis seis variables o criterios la forma de propiedad y ustedes saben que la forma de propiedad es una combinación de formas luego la relación estrecha entre productos y necesidades luego los objetivos sustituir importaciones o impulsar exportaciones luego el tema territorial de las regiones federales de desarrollo esta variable aún no entra en juego pero si pudimos ir orientándola luego sincerar los costos de producción ganancia racional y socializada ¿eh? y hacer eficiente la distribución ¿no? la distribución de los productos especialmente ir hacia un nuevo modelo yo no diría exactamente esto yo no creo que yo lo haya dicho así crear impulsar un nuevo modelo de distribución del producto o de los productos lo que hemos llamado comercio socialista para ser más claro ¿no? yo voy a tachar esta hacer eficiente la distribución porque eso no dice nada más bien pudiera decir lo contrario de lo que uno quiere expresar ¿verdad? el capitalismo es eficiente en la distribución en función de sus intereses y los mecanismos impulsores el crédito plazos y tasas plazos más bajos y tasas más largas al revés plazos más largos tasas más bajas pero además de manera notable inversión estatal directa o indirecta ¿eh? esos dos elementos disminución radical de los intereses importaciones del estado a dólares de 2.6 bolívares inversión estatal indirecta para obras públicas para ¿cómo se llama? Servicios relacionados con la producción vivienda agua energía eléctrica vialidad etcétera ¿ve? y un mecanismo fast track que tú mencionabas yo quiero insistir en eso con mucha firmeza ¿no? no equivoquemos en el camino no equivoquemos el rumbo es para fortalecer la transición hacia el socialismo al respecto de eso ¿qué han visto ustedes hasta ahora? en ese primer mapa al cual nos estamos aproximando se ha habido es esperanzador hay varios aspectos uno es algunos empresarios privados incluso podríamos poner un ejemplo empresarios privados asociados al sector textil por ejemplo que se vieron afectados incluso en la década de los 90 producto de la crisis bancaria de aquel momento y la manera en que se manejó esas empresas se vieron perfectamente afectadas y en este momento estarían dispuestos incluso a cambiar la forma de propiedad de las empresas mixtas con el Estado y reactivar propiamente parte de ese aparato productivo otro de los aspectos por ejemplo tiene que ver con pequeñas cooperativas pequeñas empresas que estaban asociadas por ejemplo al textil y que están planteando lo que es asociación propiamente con el Estado y también las redes de distribución que podrían estar incluso asociadas a lo que es la recuperación de la cadena de éxito por ejemplo en términos de distribución de textiles esos son ejemplos de algunas cosas que hemos ido encontrando y adicionalmente lo que ha sido por ejemplo el aspecto de innovación donde ya algunos están practicando lo que es la posibilidad de introducirse en economía de escala y que son algunas cosas que han venido incluso producto del propio proceso revolucionario de innovación las cadenas productivas mira esto que veíamos allí en Caño Zancudo este joven diciendo que ahora ellos pueden pensar en actividad productiva de cierta escala de cría de peces de cachamas etcétera ese tipo de unidades que venga de los consejos comunales hay que darle prioridad y repito compañeros compañeros camaradas vamos a trascender la visión localista tú eres geógrafo y eres portador de una teoría vamos a llevarla a la práctica ahora es decir aquel principio de la agregación recuerdo mucho las clases que me diste por teléfono en alguna ocasión directamente y por documento cuando intentamos hacer aquella enmienda que no logramos lamentablemente la reforma perdón la reforma la geografía radical el principio de la agregación territorial ese compañero allá en Caño Zancudo bueno nosotros podemos debemos crear con ellos una empresa de propiedad social en Caño Zancudo pero quien sabe cuantas más a lo largo de un eje territorial en toda esa zona ahora tu sumas la número 1 la número 2 la número 3 la número 10 y ya tu tienes una corporación de propiedad social y entonces vienen los bancos socialistas doctora Champa ya que tenemos que ir no será fácil aquí nadie hizo que se soplara y hacer botella no 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 eso es difícil más fácil es ir a la luna que hacer el socialismo pero nosotros estamos dispuestos y lo haremos lo haremos lo haremos lo haremos hay que estudiar mucho mucho y hay que convencer a mucha gente que nunca recibió todo lo contrario recibió fue bombardeo negativo en torno al socialismo y tiene esos códigos negativos sembrados dentro ¿eh? y luego se les disparan temores dudas etcétera ¿ves? bueno entonces insisto en esto insisto en esto con mucha firmeza ¿no? ahora ¿cuándo podemos hacer los primeros eventos? ¿cuándo podemos hacer una reunión para que ustedes me expliquen y hagan una primera selección en base a estos criterios que ya leíamos y además comencemos a activar los impulsores por ejemplo el Banco de Venezuela Eugenio ve preparando ya todos los documentos de la Junta Directiva reúnela doctora Chan usted por favor también ¿para qué? para irse preparando para el fuego artillero ¿eh? para apoyar estos proyectos claro que tenemos el Fondo Bicentenario ¿verdad? y ahí tenemos los recursos asegurados pero a mí me gustaría que también ustedes de una vez acompañen el esfuerzo acompañen el esfuerzo porque bueno tienen la estructura la infraestructura ¿no? tienen los técnicos el Fondo Bicentenario incluso fíjate lo que estoy pensando estoy pensando en voz alta una parte del Fondo Bicentenario pudiéramos colocarla en el Banco de Venezuela y el Banco de Venezuela aportar también al Fondo Bicentenario en el en el Banco Bicentenario ¿eh? fideicomiso y que ustedes aporten también en esfuerzo conjunto ¿por qué? porque ustedes no tienen en el Ministerio infraestructura que los bancos si tienen para prestar para cobrar para hacer el seguimiento entonces no puede ser que andemos unos por un lado otros por otro lado y menos aún sería peor que entonces ustedes se dedicaran a crear una burocracia paralela cuando ya la tenemos agencias en todo el país y además el Banco Bicentenario sigue creciendo ¿verdad? sigue creciendo la doctora Chang ¿qué nos dice sobre esta idea? que en este momento se me ha ocurrido la habíamos comentado ya anteriormente en verdad en alguna reunión pero no la hemos desarrollado Sí, bueno Presidente nosotros en el Banco venimos trabajando en tres tareas paralelamente ¿no? una es finiquitar el proceso de integración otra es mantener la operatividad del Banco con la calidad de servicios que trae y la otra es pues los todos los que son los nuevos proyectos de la banca social nosotros también ya hemos levantado los contactos con los consejos comunales para hacer las redes de financiamiento en cada comunidad porque lo que queremos es poder ver que el Banco Bicentenario entre y cuando salgamos de allí sea una comunidad distinta con un financiamiento a todos los niveles de la economía y por supuesto estábamos esperando precisamente esta semana pensábamos contactar a los amigos del ministerio para también ver qué proyectos a lo mejor ellos no pueden financiar pero a nosotros sí nos interesa financiar porque queremos ayudar a la reactivación del aparato productivo la idea de que se maneja a través de Fedecomiso me parece a mí que es la más transparente y por supuesto tenemos toda la estructura en todo el país y toda la gente para poder hacerlo y los bancos comunales que se multipliquen por todos lados los bancos comunales mira Fogade Fogade tiene y ya tengo la lista y es un estoraje así oficina es vacía vamos a transferirle eso al pueblo en propiedad comunal para que pongan las oficinas porque a veces ellos tienen la oficina del banco por allá abajo una mate mango en el patio de una casa donde se reúnen pues hay que ir haciendo la infraestructura tecnológica una computadora un internet y que se vayan enlazando vamos a crear una infraestructura bancaria popular y ustedes mismos pueden esos bancos tienen que ser Eugenio doctora Chan escuela escuela correcto capacitar al pueblo en contabilidad eso no es nada difícil eso no es exclusivo de una burguesía que se capacitó muy bien pero es para explotar a los demás hay que aprender a sacar cuentas pues hacer contabilidad cómo se maneja una oficina unos créditos un banco unos cálculos una computadora una calculadora unos códigos etcétera me pide la palabra Jorge Arreaza a ver viceministro de ciencia y tecnología si muchas gracias comandante fíjese de los apuntes del evento del día jueves hubo dos otros criterios que usted agregó el de la innovación y el impacto ecológico y energético ese lo agregó quien fue Castro Soteldo Castro Soteldo correcto es muy importante considerarlo y quería destacar presidente la luminosidad la esperanza de los innovadores de los tecnólogos populares incluso en ese evento había un innovador de Maracay que inventó una máquina una cazabera de cazabera limpio que sirve para la exportación y había un grupo de personas de Sayuport en portuguesa que están procesando e hicieron la tecnología para el procesamiento de la yuca entonces inmediatamente entraron en contacto y así se van encadenando y van escalando las redes en un nivel superior yo recuerdo porque claro si tú agarras un cazabe de esos hechos de manera artesanal que es duro es muy bueno pero hay que mojarlo en café ah pero tú agarras un cazabito de esos pequeños por ejemplo eso sirve para nuestro consumo y para la exportación tú sabes a quien le gusta mucho el cazabito ese a Fidel Fidel le encanta el cazabito chiquito ese pequeñito así que tiene no sé qué es lo que le echan le echan algunas cositas le dan un sabor adicional al propio sabor del cazabe de nuestra yuca materia prima ahora tú encadenarás eso con cultivadoras de yuca buscar las mejores tierras dígame la mesa de guanipa la mesa de guanipa es de lo mejor que uno ha visto después de varinas ¿no? y portuguesa de los llanos para la yuca ¿eh? después de sabaneta bueno no por ahí entre sabaneta y guanalito uff donde vivía mi abuelo José Rafael Saavedra que no lo conocí oye por ahí me mandaron una foto por cierto tráiganmela para mostrarla a mi abuelo mi abuelo María me dijo papá mira la foto que te mandaron de mi abuelo Andrés mi abuelo Andrés Chávez murió a los 111 años y tenía todavía un conuco por cierto de yuca maíz él mismo Andrés Chávez era hermano de la negra Inés Chávez quien a su vez fue la madre de Rosa Inés mi abuela de los Chávez indios y negro uno de esos era africano así lo dicen por todos esos pueblos el papá de Inés Chávez era africano bueno entonces tecnología mira lo que tú dices Jorge yo lo he visto varias veces la pasión del innovador que por fin me decía un viejito llorando Chávez me voy a morir tranquilo no que te vas a morir tú porque por fin el invento mío lo ve alguien y salió por televisión y a él con eso estaba conforme pero no eso no es nada eso es nada hay que inventar hay que buscar la producción a escala mira hay un señor por allá en el estado de Bolívar que hizo nunca se me olvida una cocinita de hornilla pero él le agregó un dispositivo para colocar así como aquellas cocinas que uno conoció que tenían un dispositivo para el querosén uno compraba el querosén lo ponía allí y cocinaba mi abuela tenía una de querosén ahora este le puso un dispositivo de gas o sea la cocina viene con la bombona incorporada claro es portátil no se llama si es portátil todo pues entonces y yo le dije ¿dónde tú vendiste las cocinas? en Brasil las vendió todita en Brasil las vendió me estaban pidiendo pero no tenía más capacidad eso hace ya como ocho o diez años no sé en qué evento por ahí otra vez me dijo un señor Chávez te invito a volar mi helicóptero ¿cómo? un helicóptero para una sola persona pero quiero que tú lo vueles bueno no creo que me dejen pero trataré no creo que me dejen mi seguridad ni mi conciencia tampoco pero bueno bueno un helicóptero el otro día estaban unos muchachos de la fuerza armada practicando yo vi el video un cohete ellos lanzaron su cohete solo que salió y se cayó a cien metros pero bueno la primera prueba del cohete un cohete este es Andrés Chávez yo lo conocí yo era niño murió a los 111 años Juan Andrés Chávez uno de mis abuelos mire María gracias por esta foto Juan Andrés era un campesino pero mire elegante elegante esa foto se la tomó en varina sacando la cédula Juan Andrés era un hombre alto lo recuerdo alto hablaba muy hablador muy hablador Juan Andrés gracias muchachos bueno me llegó esa foto por vía de mi hija María Gabriela bueno entonces Nicolás Nicolás está en Maiketía antes de seguir comentando el tema económico vamos a dar un pase rápido a Nicolás porque la gente está saliendo los voluntarios del Partido Socialista Unido de Venezuela van para Haití allá está el canciller Nicolás Maduro el director de protección civil Díaz Curbelo Héctor Medina coordinador del Partido Socialista para la Brigada Internacional Socialista Bolívar y Petión Eduard Araque coordinador de la Brigada de la Juventud Socialista es la juventud socialista que está demostrando y esto a mí me llena de emoción y de orgullo demostrando que tienen por dentro que llevan en sus venas la sangre de Bolívar adelante Nicolás Buenas tardes presidente aquí estamos otra vez en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con un sol y un cielo totalmente despejado acompañando a la Brigada Internacional Socialista Bolívar y Petión que ha decidido el Congreso del Partido crear con dos componentes un primer componente un delegado del Congreso por cada Estado quiere decir que tenemos 24 delegados que han sido designados oficialmente por el Congreso para ir en esta Brigada junto al pueblo de Haití pero además en la reunión que tuvimos con los jóvenes hace días ellos decidieron hacer efectiva su participación la juventud socialista de Venezuela hacer efectiva su participación y han designado un grupo de estudiantes de medicina de estudiantes rescatistas y de jóvenes para ir a Haití esta juventud que es movida por los valores del humanismo del amor profundo por todo lo nuestro de la solidaridad desprendida y va a Haití a demostrar lo que es la juventud venezolana una juventud llena de valores y dispuesta a conquistar su futuro así que esta Brigada Internacional Socialista ha sido designada por el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para ir a reforzar todas las tareas que la Alianza Bolivariana el ALBA está cumpliendo junto al pueblo de Haití por levantar al pueblo de Haití adelante presidente gracias Nicolás vamos a darle un aplauso a los muchachos y muchachas venezolanos que se van para Haití bueno y es parte del esfuerzo del ALBA y lo acordado en la reunión de emergencia del Consejo Político del ALBA la Alianza Bolivariana Nicolás mira por favor algunos de los jóvenes que van saliendo para Haití vamos a darle la palabra que nos haga nos dé un saludo un saludo al pueblo venezolano adelante correcto le paso a Eduard Araque que es un joven de Mérida que ha sido designado por el equipo para coordinar la brigada juvenil para que le dé su visión del trabajo que van a hacer muchas gracias señor presidente bueno nuestra misión y objetivo principal es llevarle al pueblo de Haití amor cariño y demostrarle al mundo entero que Venezuela combate la violencia con amor no la violencia combate violencia cariño amor paciencia combate la violencia no la violencia gracias pase señor presidente gracias Eduard Eduard Araque él es coordinador de la brigada de la juventud socialista de nuestro partido es muy importante ahora fíjense ustedes esta sí debe ser la tarea de una juventud de la juventud de nuestra juventud estudiar luchar estudiar y luchar luchar por causa justa luchar bueno por la causa humana tanto dentro de Venezuela luchar contra la pobreza contra la miseria contra la exclusión contra la desigualdad no a favor de ella oye que triste juventud que luche por esas causas causa indigna causa las causas contra la humanidad yo lo felicito Araque y a todos los coordinadores a todos los los delegados 24 que van saliendo para Haití además del partido y de la juventud socialista oye Nicolás Héctor Medina coordinador del partido o más bien del congreso del partido que nos dice por ejemplo yo preguntaría algo que agenda llevan ustedes a que horas llegan hoy que van a hacer esta noche que van a hacer mañana adelante si buena tarde presidente realmente aquí estamos en nombre de los miles millones de militantes del partido socialista unido de Venezuela de su primer congreso extraordinario articulando todo lo que tiene que ser la solidaridad con el hermano pueblo haitiano una solidaridad que no es de ahorita porque haya habido el terremoto sino que Venezuela así como todos los países del ALBA siempre han estado presentes allí con los diferentes programas y proyectos en los que todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional todo lo que tiene que ver con la articulación de la salud de la educación de la energía el transporte que requiere hoy día nuestro hermano pueblo haitiano estamos pronto a salir el vuelo es alrededor de hora y media con una hora de ventaja que nos media hora de ventaja perdón que nos lleva Haití pues y allá estaremos también entre otras cosas diciéndole al mundo que tenemos un partido socialista unido de Venezuela un congreso que está ejerciendo el internacionalismo para que el partido verdaderamente pueda ser un partido revolucionario tiene que ser un partido internacionalista este partido que estamos construyendo a través de la aplicación del congreso ideológico y programático de nuestro PSUV adelante presidente muy bien muchas gracias Héctor Héctor Medina Nicolás se ha coordinado por supuesto lo que ellos van a hacer allá con nuestra misión en Haití con la brigada humanitaria Simón Bolívar con los civiles y militares venezolanos que ya están hace días en Haití yo diría más bien hace años pero ahora en emergencia con los campamentos que estamos organizando adelante Nicolás si presidente ya hemos hecho las coordinaciones con el comando que tiene de coordinación el ALBA particularmente con nuestro embajador Pedro Canino y el grupo de la brigada internacional Simón Bolívar la fuerza de tarea Simón Bolívar ya se encuentran esperando a este grupo de compañeros y compañeras para que se incorporen precisamente a las tareas de consolidación de los campamentos estamos trabajando en cuatro campamentos fundamentales ya el primero está bastante consolidado que es el del Leoganet han salido algunos reportajes por Telesur y por otras cadenas televisivas allí se han convertido esos campamentos presidente en una referencia una referencia de solidaridad en un punto de coordinación ya me informaba el embajador Pedro Canino que junto a la delegación de Cuba se ha reactivado el plan de alfabetización con el pueblo de Haití también fue una delegación del INSE nuestra de nuestra ministra Erika Faría y han establecido un plan de formación para el trabajo vinculado a las tareas de producción de alimentos y vinculado a las tareas de reconstrucción de Haití así que los campamentos realmente son un centro de atención solidaria para miles de haitianos de articulación con las redes sociales de los barrios de las distintas ciudades y además de articulación de las labores de salud que cumple la misión médica del ALBA con los compañeros cubanos al frente y de las misiones educativas alimentarias así que eso va progresando ellos se van a incorporar a reforzar y además nos van a traer un informe en los próximos cinco o seis días que nos va a permitir permitir orientarnos de hacia donde debemos nosotros poner el esfuerzo principal de las próximas semanas y los próximos días adelante presidente muy bien Nicolás muchas gracias nosotros venimos venimos discutiendo sobre el mapa sobre el mapa el tema de la complicación adicional que nos imaginamos y luego se ha comprobado allá en el propio terreno bueno por la concentración de de gente de dolor de soldados etcétera sobre Puerto Príncipe empezamos a delinear una estrategia de bueno de irnos hacia las afueras de concentrar nuestro esfuerzo en las inmediaciones de Puerto Príncipe o de otras ciudades al sur como Yacmel o allá en los callos de San Luis donde por cierto vivió Bolívar y donde organizó la expedición que lleva ese nombre expedición de los callos porque de ahí salieron o al norte donde está Cabo Haitiano así que estamos instalando campamentos campamentos y en verdad se han convertido en referencia fíjate Nicolás que estuve incluso leyendo declaraciones del presidente Preval que van en esa dirección dice Preval que pudiera ser pudiera ver la necesidad de cambiar la capital de aquel lugar porque quedó demolida en un 80% eso corresponde más o menos con la línea de análisis que hacíamos nosotros con el canciller Bruno de Cuba y los cancilleres del ALBA en la reunión esa tan productiva que fue del Consejo Político de la Alianza Bolivariana bueno Nicolás que partan los compañeros con Dios y la Virgen y con Bolívar renacido en el pueblo venezolano a llevarles solidaridad a ese pueblo hermanos que Dios los acompañe los despedimos con ese aplauso la juventud la juventud que lucha la juventud que batalla por la vida ahí van nuestros muchachos que Dios los acompañe bueno entregarse a la batalla por Haití por Haití por nuestra América por la Alianza Bolivariana bueno mira estamos terminando son las 5 y tanto de la tarde hoy no es juego ya Magallanes descansará hasta el próximo año ¿verdad? el Caracas no descansará viene la Serie del Caribe que comienza ¿cuándo es? el martes bueno comenzará febrero con la Serie del Caribe yo recuerdo cuando el 4 de febrero estábamos en la Serie del Caribe y recuerdo a Pompeyo Davalillo que dirigía quien dirigía al equipo de Venezuela que eran los Leones los Leones los Leones ganaron esa vez estaban en México estaban en plena Serie pocos días después bueno qué sé yo semanas meses quizás fue como en abril Pompeyo logró que le dieran una autorización para entrar en Yare y entonces nos llevó de regalo una pelota firmada por el equipo y nos hizo una visita inolvidable venía de la Serie del Caribe Pompeyo Davalillo hola Pompeyo bueno entonces qué tal qué nos dice sobre este tema económico tenemos el funcionamiento de las empresas el otorgamiento de divisas tema económico tema económico estamos hablando de la jornada las mesas productivas cuando pudiéramos hacer yo hice esta pregunta el primer evento todavía es muy temprano entiendo ¿no? si es temprano pero sin embargo al final de esta semana podemos tener una preselección de proyectos con los criterios que se han formulado que usted formuló de direccionalidad socialista por favor recuérdenme más tarde para fijar una reunión esta semana a pesar de que hay tantas actividades de calle conmemoraciones sin embargo ¿eh? viernes 5 el viernes pudiera ser pero pudiera ser el jueves también viernes o el jueves miércoles jueves o viernes para ver un primer mapa de los criterios los impulsores etc aquí no debemos descansar es el reimpulso económico productivo del país pero rumbo a la transformación del modelo el otro tema importantísimo para que se cumplan bueno los objetivos económicos de este año es Cadivi Cadivi Barroso y bueno y su capacidad operativa y la asignación de dólares a 2.6 de dólares ¿cómo se llama? a 4.3 bolívares por dólar ¿cómo va ese proceso? hay una serie de ataques que dicen que Cadivi no puede que ahora con el ¿cómo se llama? el doble tipo de cambio el doble tipo de cambio que ustedes están colapsados ¿cuál es la verdad Barroso? no mi cuante desde la comisión de administración de divisas se ha venido haciendo un esfuerzo apoyado por el ejecutivo nacional recursos que usted ha aprobado para el fortalecimiento lo que es lo más importante en este caso que es la plataforma tecnológica desde las capacidades de esa plataforma tecnológica existe en total posibilidad de llevar a cabo esto que no se constituye sino en parámetros a ser incorporados dentro de un proceso que ya viene fluyendo Cadivi ya por cierto mi cuante aprovecho para con su permiso saludar al personal que conforma esta comisión que esta semana llega 7 años de vida Cadivi cumple 7 años esta semana 7 años hay que felicitar a Cadivi después de 7 años fue una experiencia acumulada que al establecer dos tipos de cambio pues sencillamente hay que hacer los ajustes correspondientes eso lo hemos venido trabajando con el Banco Central de Venezuela fue publicado el Comino Cambiario número 14 le da marco jurídico a la decisión que usted anunció al día 8 después fue publicado el Comino Cambiario número 15 donde ya se da esbozo de lo que es la transitoriedad dicho convenio fue modificado recientemente esta semana pasada y allí se da marco lo que son las decisiones en la transitoriedad de la asignación de divisas las solicitudes que quedaron pendientes en cuanto a los tipos de cambio y pues también hemos hecho rápidamente apenas salió publicada la resolución interministerial que estableció los bienes que se iban a importar a 260 y a 430 según las disposiciones que usted estableció en cuanto a la priorización de la asignación de divisas para estos conceptos pues nosotros inmediatamente hicimos los ajustes y permitimos que se comenzaran a generar las nuevas solicitudes esto solo se puede hacer cuando hay personal calificado tecnología apropiada y los ajustes necesarios realizados de esta manera ¿cómo van las solicitudes de este año y cómo va el proceso de otorgamiento de divisas? en el mes de enero como es lógico pensar el proceso fue un poco lento porque se estaba haciendo los ajustes a esta si la decisión fue informada al día 8 de enero el convenio 14 fue publicado el día 11 el convenio 15 que es el que establece la transitoriedad en su última parte fue apenas publicado el día 27 esta semana que culminó entonces sin embargo ya al día siguiente estábamos atendiendo con la disponibilidad que el banco central estableció el mes de enero unos 1500 millones de dólares en solicitudes que estaban en tránsito inmediatamente apenas fue publicado el convenio nosotros ejercimos utilizando ese personal y utilizando esa plataforma tecnológica atender las solicitudes en tránsito por ese momento a veces se comenta mi comenta un poco el medir la capacidad de una institución como Cadivi por los términos de la liquidación de divisas lo cual no es exactamente lo más adecuado porque Cadivi liquida lo que el banco central determina en sus estudios técnicos que requiere la economía no las solicitudes que podamos en un momento determinado tener en tránsito en función de ese equilibrio macroeconómico es que se hacen autorizaciones pero depende básicamente de esa disponibilidad que el banco central de acuerdo a los niveles mínimos de reserva y a las capacidades mismas de la economía pues pueda disponer entonces nosotros entramos a de acuerdo a esa disponibilidad a otorgar las liquidaciones con criterios por supuesto de prioridad porque bien sabemos que para el país es prioritario en primera instancia pues los alimentos ¿Cómo va perdón ¿Cómo va ese proceso de liquidación? Ese proceso de liquidación va marchando al 100% de acuerdo a la disponibilidad que el banco central nos asigne lo que el banco central determina en sus estudios técnicos que es el monto adecuado para la economía que a DIVI lo procesa al 100% porque tenemos las capacidades para ello es el flujo de un proceso que tiene como inicio cuando el ministerio otorga un certificado de no producción permite la obtención de una autorización de adquisición de divisas y que una vez cumplido como deben ser los requisitos establecidos conlleva una autorización de liquidación de divisas de acuerdo a esa disponibilidad todo ese proceso se lleva a cabo de manera eficiente en términos de ese monto que el banco central determine como las necesidades propias de la economía nacional bueno felicitamos a Calivia en su séptimo aniversario y estamos seguros que seguirá cumpliendo su papel bueno en todo este sistema un nuevo sistema de administración de los dólares bueno de la riqueza nacional sea dólares barras de oro petróleo gas hierro agricultura banca finanza etcétera es la administración que es lo que antes pasaba bueno por un lado entraban los dólares del petróleo y por otro volaban en manos de quien de la burguesía los compraba y bien baratos bueno adelante Barroso felicitaciones que más nos dice el equipo del banco central banco central perdón el banco de Venezuela corrijo Eugenio Vázquez Orellana el banco de Venezuela como va como ha continuado este tema de la entrega del dinero a los ahorristas que estuvieron en riesgo por estos bancos que fueron intervenidos y este es un modelo y es un ejemplo de que este gobierno actúa en función de los intereses de toda la comunidad sin distingo de ningún tipo nosotros en el banco de Venezuela no estamos preguntando si usted está inscrito en el PSUV o si usted firmó contra Chávez o si es escuálido o lo que sea sencillamente si usted tenía una cuenta de ahorro en alguno de los bancos liquidados Fogade el gobierno asume incluso elevamos a 30 mil bolívares el techo de protección y estamos pagándole a todo el que tenga su derecho ¿qué nos dice Vázquez Orellana? si buenas tardes señor presidente bueno tal y como desde el mismo momento que se tomaron las decisiones respecto a las intervenciones de los bancos y posteriormente la liquidación en especial el caso de Canarias de Banpro pues asumimos la responsabilidad como el gobierno lo ha hecho en todos los temas que lo ha asumido y efectivamente a través del banco de Venezuela que debo señalarle que pues que ha sido una decisión totalmente exitosa el haberla nacionalizado adquirido el banco de Venezuela pues ha respondido eficientemente con todos sus indicadores dentro del sistema financiero público y el sistema financiero en general pues sus resultados a esta fecha han sido totalmente positivos lo que podemos señalar en que en lo que se refiere al registro del pago para todas las personas que se vieron afectadas por este proceso fue totalmente positivo y a la fecha pues nosotros pudiéramos señalar que de los aproximadamente más de 150 mil ahorristas afectados por el proceso de intervención y luego liquidación de estos bancos más de 146 mil ahorristas han sido ya cancelados su primera parte de la obligación que eran los primeros 10 mil los primeros 10 mil aportes con la modificación de la ley ya pues ya van 3 mil ahorristas que ya entregaron sus planillas y el gobierno pues ya ha hecho un pago en total de 315 millones de bolívares fuertes este en total que no ha generado pues cosa que no había sucedido nunca antes y no hay registro en la historia que pueda decir que gobierno alguno haya podido responder de manera tan rápida con el apoyo de todos los trabajadores y básicamente los trabajadores que han dado todo el esfuerzo para que esto se haga realidad bueno y gracias a que a tiempo la revolución vino fortaleciendo el sistema de la banca pública y sigamos fortaleciéndolo la banca pública como un solo sistema y el ministro de estado Vázquez Orellana banco de Venezuela que seguirá creciendo creo que pronto deberíamos hacer nuevos eventos nuevos eventos a todos yo no tengo tiempo de ir pero están los vicepresidentes Menéndez de economía productiva Jordani de economía financiera ustedes en agricultura eventos para para qué para demostrar bueno cómo 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 se desarrolla el proceso de una nueva banca destinada bueno al desarrollo económico social al socialismo pues y no al capitalismo eventos permanentes política comunicacional permanente todos los días todos los días no perdamos de vista el mapa no permitamos que la locura de este grupo de oligarcas nos vaya a desconcentrar no todo lo contrario todo lo contrario yo estaba leyendo por allí ayer si me consiguen eso para ir terminando ayer ayer se conmemoró un año más del encuentro primero que tuvieron Simón Bolívar y José Antonio Páez eso fue en 1818 en el ato cañafístola al sur de San Fernando bueno Bolívar fue a buscar a Páez a reconocer el liderazgo del centauro ya habían liberado Guayana pero tenían que consolidarlo y Bolívar va navega el orinoco y viene a conocer a Páez y juntos comienzan la campaña de los llanos discutían si ir sobre calabozo o ir por Varinas rumbo a Guanare y San Carlos rumbo a Caracas de ahí surgió la idea después de la campaña del centro que fracasó fracasó y luego Bolívar diseña la campaña del sur se va hacia el paso de los andes una gran estrategia una maniobra indirecta extraordinaria para luego volver sobre Carabobo alargó la campaña pues pero el objetivo era volver al centro de Venezuela se conocieron Páez y Bolívar y Páez luego con los años muchos años después en su memoria relata aquel encuentro relata aquel encuentro y además con una pluma que hay que reconocerle a Páez ¿no? Páez desarrolló era muy inteligente aquel hombre no había estudiado mucho pero luego leyó estudió música incluso y escribió sus memorias y en buena parte con una buena escritura una muy buena escritura bueno estaba Bolívar dice Páez en los floridos de sus años juveniles y tal y una de las cosas que él dice porque conoció tanto a Bolívar él dice que en medio del combate cuando el combate arreciaba aquel hombre mantenía más aún la calma entonces por eso digo no nos dejemos llevar por la locura de estos pequeños grupos mantengamos el ritmo de la batalla política tenemos claro nuestros objetivos en este año como gran evento político la asamblea nacional conservar los dos tercios de la asamblea imagínense ustedes un país a partir de enero del próximo año donde las oposiciones estos grupos de oposiciones porque son oposiciones peleados entre ellos echándose cuchillos llenos de odio supónganse ustedes que tengan mayoría en la asamblea nacional bueno lo que viene es la desestabilización por esa vía van a empezar empezarían a eliminar leyes empezarían a a qué a echar atrás medidas del gobierno bastaría que no aprobaran el presupuesto por ejemplo bastaría que no aprobaran el presupuesto de la policía el presupuesto de la agricultura bastaría que por ejemplo echaran atrás decisiones que toma el gobierno como por ejemplo la expropiación de la cadena éxito o de los latifundios bastaría que por ejemplo estos convenios que se firmaron con Italia hace pocos días tienen que ir a la asamblea bastaría que los nieguen no los aprueben y no podrían invertirse los dineros que harían falta para el desarrollo de la faz del orinoco tendrían mil maneras de sabotear al gobierno y buscar el derrocamiento del gobierno nacional por eso este año vamos por ahí vamos por ahí esa es la vía central del partido la alianza social la alianza política los frentes de masa mantener la movilización en batalla neutralizando estos grupos estos focos de violentos con bueno el uso de la fuerza pública cuando haga falta respetando los derechos humanos pero haciendo uso de la fuerza pública tomando las calles con alegría profundizando la ideología la lucha de ideas la ofensiva mediática permanente permanente por todas las vías lo político en lo internacional la alianza bolivariana el contraataque internacional la defensa contra las amenazas que desde Colombia se ciernen sobre Venezuela que desde Estados Unidos hay las bases del Caribe que tiene Estados Unidos las bases en Colombia del agua mansa líbrame Dios que de la brava nos libramos nosotros ¿eh? ¿quién dijo que este iba a ser un camino fácil? ¡oh! bienvenido todo eso para derrotarlo y demostrar la fortaleza de nuestra revolución la fortaleza de nuestro pueblo de nuestro gobierno pero hace falta seguir incrementando esa fuerza esa fortaleza y por tanto esa unidad en lo social ahí está educación salud barrio adentro la pobreza la lucha contra la pobreza en lo económico el desarrollo el reimpulso económico la lucha contra el crimen contra las drogas contra la inseguridad contra la violencia ese es el pan nuestro cada día el agua Hitcher la naturaleza la reforestación del país hay que sembrar millones de árboles Hitcher hay que acelerar eso por todo hace poco estábamos por allá en la costa oriental del lago y me puse a mirar ahí donde está el menito el comando de PDVSA occidental mira me puse a mirar oye esta tierra que está llena de como se llama ñaragato este monte como llaman en el llano alí tú que eres medio llanero también el chirivitales 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 bueno pero esa tierra es buena hay que ararla hay que agua buscar agua allá abajo sembrar árboles me di cuenta que hay hay unos pinos por allá unos eucaliptos claro el eucalipto chupa mucha agua chupa mucha agua pero la tierra es buena para 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 la agricultura forestal toda esa costa oriental del lago nos paramos en un sitio como se llama donde nos paramos Luis la plata como que se llama ya quien andaba conmigo pues los ayudantes donde están se fueron todos ya se volaron donde están los que andaban conmigo bueno nos paramos allá donde están construyendo las viviendas iraníes con los iraníes pues viviendas venezolanas la costa oriental árboles el agua la energía eléctrica alí esta semana tenemos que fijar un evento aquí voy a anotarlo reuniones eléctrica urgente la defensa nacional ese es el pan nuestro cada día la estrategia la gran estrategia bueno hay un conjunto de empresas también que están intervenidas que están en proceso de nacionalización la mayor parte de ellas del sector agrícola y agroindustrial Canan que nos dices en un minuto sobre esas empresas hace días que no las veo gracias comandante en efecto las empresas se mantienen totalmente operativas tenemos a los 600 trabajadores trabajando en conjunto con los compañeros del ministerio de las comunas el ministerio de agricultura la corporación venezolana agraria e indepavis manteniendo la operatividad de estas empresas que para el reporte de todo el país en el día de hoy tenemos 8 plantas en el sector agroindustrial 4 plantas de productoras o trilladoras de arroz las cuales han tenido en este mes una producción de 6500 toneladas de arroz en el caso de las plantas de harina de maíz precocida tenemos 2 plantas en proceso de intervención que son pronutrico y proarepa tuvimos en este mes una producción de 9800 toneladas de harina de maíz en las plantas y en el caso de Fextun tuvimos una producción de 8800 toneladas de atún producidas en esta planta también tenemos el resultado ¿dónde se está colocando ese atún por ejemplo? el 100% de la producción se está distribuyendo para la red Casa Mercal y para Pedeval también tenemos la planta caica que estaba totalmente abandonada no se le había hecho el mantenimiento mayor y los patrones o los supuestos propietarios habían abandonado esta empresa tenemos allí ya que hemos procesado en el mes de enero 80 toneladas de aceite y es importante destacar que hemos logrado se han cancelado todas las deudas laborales con nuestros 600 trabajadores de las plantas hemos iniciado el pago a los proveedores que han legalmente registrado sus deudas pero hay una como estos bancos forman parte de una centrífuga financiera lo hablamos la otra vez comandante estos dueños jamás fueron a esta empresa para ellos esto era apenas un negocio un asiento contable en el balance de sus negocios o de su riqueza y nunca fueron a las empresas ni se preocuparon por el mejoramiento de ellas y por eso la mayoría tenía un abandono importante en el área social en el área de la calidad de las condiciones laborales para los trabajadores hemos recuperado todas estas empresas también es importante destacar que hemos recuperado seis atos de los cuales tres forman parte o están siendo administradas bajo la empresa el centro genético socialista florentino y otras tres por nuestra empresa socialista marisela ahí tenemos aproximadamente 29 mil hectáreas sobre las cuales estamos trabajando con nuevos proyectos para el mejoramiento de lo que es el riego para el pasto y el mejoramiento genético tenemos 22 mil animales allí entre lo que es ganado bovino porcino y bufalino y que estamos en ese proceso de rotación de mejoramiento genético de cada una de las plantas en total comandante hemos procesado para el país 25 mil 200 toneladas de alimentos en estos rubros tenemos también 140 mil toneladas de maíz blanco que compramos de la cosecha nacional de nuestros productores en el campo portugués en barina este maíz está en los hilos de casa en este momento a buen resguardo de nuestras instalaciones por lo que tenemos garantizada la operatividad de la planta comandante el enlace que hemos venido haciendo con los consejos comunales para el proceso de distribución directa de las plantas a los puntos de venta en los consejos comunales sin pasar por ningún tipo de intermediario y además de eso el trabajo que venimos realizando de contraloría social como dije con los trabajadores y con los consejos comunales en torno a cada una de las plantas agroindustriales bien muchas gracias por ese apretado resumen y muy positivo y hay que recordar de donde hay que recordar de donde viene esto porque entonces se nos acusa de que de interventores el estado bueno resulta que eran estos banqueros que con plata del pueblo compraron estas empresas ¿no? buena parte de ellas están en el exterior estamos trabajando para tratar de recuperarla y esto es para reponer el dinero que estamos utilizando a través de Fogade para pagarle a ustedes los ahorristas que estuvieron en riesgo de perder sus ahorros allí es para reponer pérdidas pues y ahora sacarle provecho para el beneficio del pueblo alimentos alimentos y más alimentos yo necesito que me haga llegar un informe detallado empresa por empresa con los avances recomendaciones porque tenemos que cada empresa de esas yo voy a insistir en esto no nos conformemos bueno con recuperarla y mantenerla productiva y elevar la productividad recordemos aquella frase que es del Che Guevara no se trata solo de producir mesa ropa ganado o leche hay que producir el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva el socialismo cada uno de estos activos deben ser el banco el otro banco etcétera la empresa la otra empresa deben ser espacios motores para impulsar la construcción de bueno del mundo nuevo del mundo nuevo otro mundo es posible ¿eh? otro mundo aquí lo estamos construyendo nos estamos atreviendo a construir entonces cada una de esas empresas debe mirar aguas arriba para la transformación aguas arriba del sistema capitalista en el campo y dentro de sí misma para la transformación de las relaciones de trabajo las relaciones de producción las relaciones técnicas de producción por el amor de Dios acabar con esa cultura que nos sembraron bien profundo de la división división del trabajo de la división del trabajo fundamentada en los privilegios o en una jerarquía división jerárquica pues porque hay una división técnica que es natural es natural en cualquier en cualquier empresa en cualquier actividad cuando cuando alguien es pitcher porque esa es su especialidad es pitcher a lo mejor hay alguien que está quechando y no tiene condiciones para pichar igual entonces bueno uno se especializa en algo no todos tenemos las mismas condiciones para jugar todas las posiciones igual pasa en un avión el piloto el copiloto como se llama el otro el artillero el jefe máquina igual pasa en cualquier oficina pues bueno la secretaria o el secretario que es muy rápido con la computadora y ta 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 el otro que es rápido con una moto para llevar un mensaje pero esa es una cosa distinta a la división jerárquica odiosa del trabajo que coloca a uno como subordinado en lo humano de otros que se creen superiores eso hay que acabarlo en esas empresas el gerente de corbata de privilegio que gana un sueldazo y el otro que está todo el tiempo cargando maíz ah porque echarse un saco al hombro eso no requiere ninguna especialidad todo el mundo a menos que que tú no puedas pues por limitación física por edad ah bueno entonces hay que tener consideración pero todos los que estamos aquí por ejemplo hasta Alí Rodríguez está en condiciones de echarse un saco aunque sea un saco cada hora no prevención Alí llevaría la cuenta ¿cuántos lleva Chávez? llevo 10 Alí bastante saco cargó Alí ya no está en edad cargazacos ahora yo si pudiera cargazacos entonces eso hay que ah no que los que limpian el baño limpian la poceta pues eso se puede rotar ahí hay que dar la demostración de que queremos ser algo nuevo ahora si reeditamos el modelo odioso del capitalismo no el gerente el gerente y el técnico y un sueldo allá de no sé cuántos millones y el otro salario mínimo y trabaja más que el técnico tenemos que crear como dice Antonio Aponte en el grano de maíz la zona socialista ahora mira carán cada una de esas empresas debe ser una microzona socialista y empezar a expandirse no es como el injerto pues el banco pero hay que pensar y trabajar como en un laboratorio haciendo experimentos ensayos y mucha conciencia y mucha cultura mucha capacitación mucha reflexión mucha conciencia mucho reunirse y hablar pregonar con la palabra y con el ejemplo con el ejemplo recordemos al Che cortando caña Fidel Castro cortando caña no es que ellos mandaban a corta caña se iban a corta caña se iban a corta caña bueno para citar un ejemplo un ejemplo Bolívar Bolívar era en el ejemplo no me consiguieron lo que dijo Paz de Bolívar yo lo leí ayer debe estar por ahí cerca todavía en los archivos donde fue que lo leí yo ayer 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 en algún documento bueno bien estamos terminando gracias a todos y a todas por acompañarnos en el tema de la salud gracias Joaquín Adrián gracias a ustedes comisionados previsores gracias a todos ustedes Barros doctora Chan muchachos de la economía orellana orellana vasco orellana tú que no dijiste nada se salvó se salvó dice la doctora se salvó bueno electricidad caracas coax ahí de Alí Rodríguez a Alí muchas gracias Luis Rey a todos ustedes muchachos y muchachas de la Ló Presidente Canal 8 Vive Televisión Blanca Cauter de Cita Maniglia por este programa bueno de trabajo si un programa de trabajo y quedan muchas cosas pendientes aquí tomen nota reuniones pendientes y eventos pendientes bueno llegó febrero mañana dentro de pocas horas llegó el mes de febrero febrero rebelde febrero 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 bueno José Félix Rivas terminamos así y luego un video para cerrar del ALBA en Haití para mostrar los campamentos ¿verdad muchachos? vamos a mostrar los campamentos cómo van floreciendo los campamentos de la Alianza Bolivariana en Haití un campamento otro otro y otro a lo largo de aquel territorio hermano bueno el ALBA en Haití pero recordemos a José Félix Rivas quiero terminar con esto aquí desde el salón Joaquín Crespo de la casa esta de todos Miraflores José Félix Rivas llevado al cadalso un día como hoy sacrificado aquel joven venezolano y aquella expresión aquella frase que está viva hoy cuando él le habló a los jóvenes seminaristas jóvenes estudiantes en la victoria estaban aprendiendo a usar un fusil ahí a última hora la república caía a la segunda república 1814 rebelión rebelión de los pobres la revolución que comandaba Bolívar ya no había todavía no había aún conseguido su esencia popular y en verdad quienes derrotaron a Bolívar y a Rivas y a todos ellos no fueron los españoles allá de la península no fueron los pobres aquí los pobres luego Bolívar entiende y va transitando los caminos de la revolución y se va a Haití y consigue apoyo y Petión le pide que libere los esclavos y Bolívar viene y decreta la libertad de los esclavos en la expedición de los callos la segunda bueno y es así como la revolución va haciéndose social popular libertaria José Félix Rivas ahí en la victoria recordemos esa frase él diciéndole a aquellos jóvenes poniendo barrichadas y venía bobe cabalgando invencible con no sé cuántos miles de jinetes aguerridos y aquellos jóvenes imberbes adolescentes la mayoría y José Félix les dijo muchachos no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir necesario es vencer que viva la república hoy hay que decir lo mismo no podemos optar entre vencer o morir estamos obligados a vencer ya basta de tanto fracaso venimos dando tumbos desde hace doscientos años mil ochocientos diez sin contar la era de la resistencia indígena pero desde que comenzó la república caída victoria traiciones ahí venimos nosotros llegó el siglo veintiuno llegó nuestro día el día de la victoria de la gran victoria pendiente que va a acumular todas las victorias del pasado y va a reivindicarnos ante nosotros mismos ante nuestros viejos ante nuestras viejas nuestros padres nuestros abuelos bueno muchas gracias por su compañía gracias a ustedes por acompañarnos también en estas cuantas horas seis horas y más poco más de seis horas a los presidentes este domingo treinta y uno de enero y vámonos pues con el alba en haití hasta la victoria siempre adelante muchachos terminó los presidentes a la victoria de la victoria Gracias.